Hola a todos. Novelcrack le trae un nuevo capítulo de esta novela, si le gustan denle un like y si no, comenten para saber si seguir subiéndola. Esta novela juntos con las otras en el canal, no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Bueno comencemos. Capítulo 473. Los vengadores más lujosos 4, 5. ¿Resultaron ser estas 5 personas? Al mirar a las 5 personas frente a él, Mumu pareció sorprendido y le dijo a Kaizi con nerviosismo. Kaizi, ¿por qué no nos dijiste con anticipación para que podamos estar mentalmente preparados? No solo Mumu es así, sino que otros también son similares. Debo decir que el equipo compuesto por varios muchachos delante de mí es demasiado lujoso. Por supuesto, mientras todos están nerviosos, hay más expectativa y emoción. Sería genial tener una pelea con estos tipos. Akagi, Lin Yu y Rukawa Feng ya comenzaron a picar y no pueden esperar para comenzar el juego directamente. Cuanto más fuerte es el oponente, más puede despertar su espíritu de lucha. Estas 5 personas están en sus respectivos equipos, y esa es la carta de triunfo absoluta. La razón por la que Kaizi pudo invitar a los 5 fue porque todos tenían una característica común, todos eran generales derrotados en Xiangrei. En otras palabras, todos los que fueron derrotados por Lin Yu tenían cierta falta de voluntad en sus corazones. Precisamente porque reconocieron la fuerza de Lin Yu, estaban dispuestos a aceptar la invitación de Kaizi. Por lo tanto, están dispuestos a unir fuerzas con otros para competir con Xiangrei nuevamente y ver si pueden vengar a Xiangrei con éxito. Especialmente Zebei, quería cumplir un deseo en su corazón antes de ir a los Estados Unidos. En cualquier caso, el movimiento de Kaizi es beneficioso para Xiangrei. Aunque el grado de ejecución no es necesariamente muy alto, debe ser divertido, Shenjin también estaba emocionado. Sí, esta vez definitivamente nos vengaremos. Zebei murmuró para sí mismo, miró a Xiangdao con interés y dijo, Xiangdao, no esperaba que nos volviéramos a encontrar, y de hecho jugaríamos juntos. Xiangdao se tocó la barbilla y sonrió levemente. ¿Jugar contigo, cuenta cómo participar en la Liga Nacional? Al escuchar las palabras de Xiangdao, Zebei sonrió levemente y no dijo mucho. También sabían algunas cosas sobre Inmortal Dao. Con la fuerza de Lingnan, definitivamente es el nivel de los ocho mejores del país. Desafortunadamente, no tuvieron suerte y el oponente que encontraron era demasiado fuerte. En silencio, en la competencia de la prefectura en Kanagawa, están todos esos equipos poderosos, Xianggyan, Ainan, Xiangdbei. ¿Hay alguno débil entre estos tres equipos? Sin mencionar a Ainan y Xiangdbei, esta competencia nacional ha demostrado su fuerza. Xianggyan una vez peleó con Fenggyu. Si Nanlien no hubiera lesionado a Fujizen, Xianggyan tendría la oportunidad de derrotar a Fenggyu, que también demostró el nivel de los ocho primeros. Después de que cayeron las palabras de Xiangdao y los demás, Senzon Kuan sonrió y dijo, Este juego no será mi equipo de un solo hombre, puedo concentrarme en jugar en mi propia posición. Al escuchar las palabras de Senzon Kuan, Akagi se conmovió levemente. Cuando estaba en primer y segundo grado, su situación era la misma que la de Senzon Kuan, para ser exactos, era peor que la de Senzon Kuan. Al ver el mismo centro talentoso, Akagi estaba un poco emocionado y aún reconocía mucho la fuerza de Senzon Kuan. Después de todo, cuando se enfrentó a Ming-Peng, todos los puntos fueron completamente destruidos, y Senzon solo lo suprimió. Akagi está bien preparado para esta batalla, o de lo contrario me arrepentiré de su entrenamiento estos días. Está bien, está bien, las palabras de todos terminaron, calienta primero, prepárate para el juego, seré el árbitro para ti. Después de que Kaizi terminó de hablar, se puso el silbato alrededor del cuello. Lo sé, este es un partido amistoso. No trabajes tanto. Si te lesionas antes del partido, los cinco no podemos pagarlo. Xiandao también explicó con una sonrisa. Pero lo que dijo también fue crucial. Esta vez fue solo un partido amistoso organizado para ejercitar Xiangbei. Y se estima que la fuerza de esta alineación es muy alta. Por lo tanto, Xiandao explicará las precauciones con anticipación, después de todo, su competencia nacional ha terminado. Y el camino a Xiangbei aún no ha terminado. Si algún jugador se lesiona aquí, será un poco vergonzoso. Después de que el equipo de Zebei realizó un sencillo calentamiento, Kaizi también se paró en el medio del campo. Su sistema de competencia es de solo dos cuartos, y dos cuartos determinan el resultado. Uno es evitar cualquier daño causado por el cuerpo y la carga del jugador, y el otro es el equipo Zebei, no hay sustituto para la rotación. Después de todo, Kaizi solo invitó a estas personas como compañeros de entrenamiento. Pero puede considerarse una alineación muy aterradora. El lado de Xiangbei también ha organizado la alineación. Los cinco tigres iniciales son Lin Yu, Akagi, Rukawa Kaede, Mitsui y Miyagi. Mumu y otros tienen la oportunidad de hacer rotaciones. En términos de defensa, Lin Yu todavía está contra Zebei, el estudiante de secundaria número uno del país, Mitsui está contra otro tirador, Tsuksingida, Rukawa Kaede tiene aproximadamente la misma altura que Shiandao y Miyagi Zawa está contra Fukajin, quien también es un basearmador. Bip sonó un silbato, Kaiko lanzó la pelota al aire. Sin embargo, el resultado no fue inesperado, y aún así fue elegido por el senador. No es que Mori sea mucho más alto que Akagi, pero en el momento en que saltó y chocó con Akagi, Akagi rebotó ligeramente. Ya sabes, la carne del tendón de Akagi puede soportar todo el equipo de Xiangbei. Sin embargo, frente a este poder absoluto, todavía parece un poco insignificante. Shenjin fue muy rápido punto después de agarrar la pelota que Mori había repetido, atacó directamente la mitad de Xiangbei. Para decir que las personas del mismo equipo tenían un entendimiento tácito, Shenjin pasó el balón a las manos de Zebei sin mirar a nadie mientras corría. Ze pasó por encima de la defensa de Mitsui con una pequeña palanca y anotó el balón directamente. Debido a que Akagi no agarró el balón en salto, la velocidad del balón de regreso a la defensa no fue rápida, lo que hizo que el juego de contraataque de Shenjin fuera efectivo. Miyagi, ¿está bien? Lin Yu corrió y dijo. No hay problema, estaba un poco nervioso al principio, después de todo, no me enfrentó a una alineación ordinaria. Está bien, estoy aquí. Cooperemos bien. No importa cuán fuerte sea la alineación, podemos resolverlo, dijo Lin Yu. En este momento, Akagi también le pasó el balón directamente a Miyagi. Después de sentirse alentado por las palabras de Lin Yu, Miyagi se centró en Shenjin. Lin Yu y Mitsui también abrieron sus roles y querían que Miyagi jugara Fukatsu con esta pelota. Aunque la capacidad de disparo de Miyagi no es muy buena, su capacidad de penetración sigue siendo excelente. Por otro lado, Zebei también vio la intención de Lin Yu, por lo que se colocó en una posición entre Lin Yu y Miyagi. El propósito es compensar la defensa de Shenjin. Sin embargo, el manejo de esta pelota por parte de Miyagi es obviamente mucho más inteligente. Deliberadamente se sentó a la derecha disfrazado y luego se echó hacia atrás bruscamente, al lado de Zebei. Se levantó e hizo un tiro falso y luego pasó el balón directamente a Lin Yu detrás de Miyagi. Zebei también fue sacudido y apartado de Lin Yu, pero ya era demasiado tarde para saltar. Aunque Lin Yu se sorprendió de que Miyagi manejara el balón así, ahora es una buena oportunidad para despegar directamente y anotar un triple. Es solo que la pelota apenas entró después de que recibió dos golpes en el marco. Lin Yu también descubrió este juego en este momento, pero no tenía la capacidad de activar el sistema del dios de la pelota. Parece que el partido amistoso todavía no está a la altura de la competición. Esto es un poco complicado, pensó Lin Yu con amargura, pero solo eran algunas habilidades pasivas en las competiciones que no se podían usar, bueno, Zhao. Centrándose en lo que hay que hacer ahora, Lin Yu rápidamente volvió corriendo a su mitad. Mori Chongquan pisó el límite para servir en este momento, pero esta vez la persona que recibió el balón no fue Shen Xin, sino que lo envió directamente a las manos de Xiandao. Aunque Xiandao jugó en la posición de alero en el equipo, la mayor parte del tiempo todavía le gusta abrirse paso y pasar el balón para crear oportunidades para sus compañeros de equipo. Después de que Xiandao regateó el balón hacia la mitad de Xiang Hubei, frente a la defensa de Rukawa Feng, se dio la vuelta e intentó abrir su posición, pero Rukawa Feng lo siguió inesperadamente. No soy el Rukawa Feng que solía ser. En este momento, Rukawa recordó cómo se veía cuando jugó contra Xiandao cuando jugó contra Lingnan por primera vez, aunque no se puede decir que estaba completamente inflado, no pudo evitarlo en casi todas las pelotas. Tan pronto como Xiandao lo escuchó, hizo una parada de emergencia e hizo un tiro en salto. Quería darle algo de color a Rukawa para que viera, pero disparó un poco apresurado y la pelota no anotó. Pero no olvide que la línea interior está protegida por Senzon Kwan, y los rebotes ofensivos son aún más como pato en el agua. Después de agarrar el rebote, no pasó más, pero se levantó y empujó directamente a la defensa de Akagi, y luego anotó el balón. Capítulo 474. El desempeño de un grupo de viejos conductores 5-5. Buen chico, sigue siendo tan difícil como siempre. Después de luchar contra Morish y G-Kwan por un tiempo, Akagi dijo con admiración. Al escuchar las palabras de Chimu, Senzon Kwan sonrió y dijo, En comparación con la última vez, tu fuerza ha mejorado mucho. Tan pronto como comenzó la guerra, Kashi entró en la etapa candente. Dado que solo hay dos trimestres en total, todos lo tratan como el cuarto trimestre. En este momento, Xiangbei tiene el balón y Miyagi vuelve a sostenerlo. Tan pronto como recibió el balón, corrió rápidamente hacia la mitad del oponente. Se puede ver que Xiangbei va a golpear el contraataque. Después de que Miyagi regateó el balón hasta la línea de tres puntos, un gran disfraz seguido de un giro, sorteando la defensa de Fukatsu y levantándose para una bandeja. Morish y G-Kwan se había levantado de un salto en ese momento, al ver que Miyagi no tenía oportunidad de anotar, optó por golpear el suelo y pasar el balón a Akagi que estaba de costado. Después de que Akagi tomó la pelota, Morish y G-Kwan se dio por vencido e inmediatamente se dio la vuelta y se fue. Pero esta vez Akagi no le dio oportunidad. Ah. Akagi rugió en voz alta, cargando el pesado cuerpo de Mori abruptamente, y sumergió la pelota en él. Bip, sonó un silbato, sen bateador pesado cometió una falta, dijo el árbitro Kaizi. Akagi luego caminó hacia la línea de tiros libres. Después de respirar hondo, disparó, pero desafortunadamente, este tiro libre no se anotó y el 2-1 no se completó. Sin embargo, todavía hubo vítores de los compañeros de equipo en el campo. Buen tiro, Akagi. Esta bola es demasiado fuerte y explotó 327. En este momento, Zbei comenzó a atacar con el balón y Lin Yu también estaba muy concentrado en la defensa. La velocidad de Zbei es muy rápida, tiene muchos movimientos falsos y el rango de avance es grande. Si no se concentra en defender a este tipo, lo pasarán fácilmente. Zbei y Lin Yu se miraron, luego cambiaron sus rostros al segundo siguiente y llegaron directamente al crossover característico de Iverson. La defensa de Lin Yu también fue muy buena. En lugar de dejarse influir por él, estaba directamente atrapado en su posición izquierda para evitar que se abriera paso. Sin embargo, Zbei no tuvo la intención de atravesar el balón, después de retirar el balón, pasó un pase largo directamente a Zuxin Dai por un lado. Sin embargo, Zuxin es definitivamente un talento audaz, eligió no volver a marcar el balón, sino que disparó directamente contra la defensa de Mitsui. SHH. La mano recogió el cuchillo y cayó, y el triple fue golpeado constantemente. Mitsui, creo que esto es más preciso que tú, bromeó a Miyagi mientras corría con Mitsui. HMPH, dame la pelota y deja que veas a alguien que sea más preciso. Después de que Miyagi recibió el balón, comenzó a pasárselo a Mitsui mirándose en el espejo. Después de todo, los dos pertenecen al mismo equipo y todavía espera que Mitsui pueda explotar a Zuxin Dai. Vi que Miyagi comenzó a driblar la pelota rápidamente, y Lin Yu también corrió hacia él en ese momento, haciendo un pick and roll para él. Por supuesto, el coeficiente intelectual de Lin Yu no es bajo, cuando vio que iba a pasar a Mitsui para atacar, pensó en venir a cooperar con Miyagi. Miyagi también es muy inteligente. Después de pasar el pick and roll de Lin Yu, giró la cabeza y le dio el balón a Lin Yu, y Lin Yu también guió directamente el balón a Mitsui, creando una diferencia de enfrentamiento. En este momento, Shen Jin tuvo que ir a defender a Mitsui, pero Mitsui tenía una ventaja de altura, y esta pelota también devolvió directamente un triple al oponente. La otra parte no le dio a Xiangbei la oportunidad de celebrar. Xiangdao tomó la pelota para abrirse paso nuevamente. Después de dársela a Zebei, corrió hacia la canasta y le hizo un gesto, indicando que Zebei podía abrirse paso con confianza. Pero justo cuando Zebei estaba a punto de comenzar, el ingenioso Miyagi se acercó y tocó una porcelana. Cuando se rompió C, Miyagi dio un paso adelante y, después de encontrarse con Zebei, se zambulló. Este fenómeno se puede ver a menudo en los juegos, muchas personas juegan con coeficiente intelectual y se aprovechan de las desventajas de las reglas del baloncesto. Pero desafortunadamente, después de que Kaichi hizo soñar el silbato, fue una falta de bloqueo de Miyagi. ¿Qué? ¿Cuál es la situación? Miyagi llamó a Kaiko confundida. Aunque soy del lado norte de Xiangugbei, soy justo e imparcial, respondió Kaichi. Zebei ya se ha levantado. A juzgar por la posición en la que te encontraste, de hecho es una falta de bloqueo. Después de escuchar esto, Miyagi no pudo decir nada más, por lo que solo pudo ver a Morishige servir nuevamente. Esta vez, la persona que recibe el balón sigue siendo Xiangdao, y se dice que ahora está jugando en la posición de ala pivot, pero la tasa de posesión del balón sigue siendo muy alta. Xiangdao lanzó rápidamente la pelota, Ajd, al aire, y Lin Yu también vio la intención de Xiangdao y saltó primero. Sabía que esta era otra colaboración entre él y Zebei, y los dos querían hacer otro a Jeyop. Sin embargo, lo que Lin Yu no esperaba era que cuando despegó, Senzon dio un paso adelante y se quedó atascado detrás de él. Este enorme cuerpo y fuerza también hicieron que Lin Yu perdiera el equilibrio en el aire y cayera directamente, por lo que Akagi finalmente salió y cubrió su callejón. Está bien, Lin Yu. A Morishige no le importaba qué hacer con la siguiente bola, y se apresuró al lado de Lin Yu para levantarlo, se podía ver que él tampoco lo decía en serio. No te preocupes, estoy bien. Aunque no tiene otras habilidades, su beneficio pasivo para evitar lesiones aún existe durante el entrenamiento. Como todos estaban viendo la lesión de Lin Yu en este momento, nadie agarró esa pelota. Kaiko volvió a la cancha e hizo una señal a los dos lados para que lucharan por el balón. Sin embargo, no hay suspenso de que el toque en este momento proviniera de Lin Yu y Morishong, por lo que los dos también estaban luchando por el salto entre dos. Incluso Akagi nunca ha competido por Senzon, y mucho menos Lin Yu. Aunque el rebote en línea recta de Lin Yu es escandalosamente fuerte, como antes, no funcionará cuando esté encima de Senzon. Después de que Zebei recibió el balón de Mori, rompió directamente a través de Miyagi y Mitsui, e hizo una bandeja de una sola parada. Akagi corrió lentamente hacia un lado para prepararse para servir. Generalmente, la velocidad del servicio desde el centro puede indicar qué tácticas se van a implementar. Akagi ahora está pasando lentamente, uno es para darles a los jugadores un tiempo para descansar y ajustarse, y el otro es para que ocupen una buena posición y se preparen para organizar el ataque para el próximo gol. Pero en este momento, Rukawa de repente levantó la mano y probablemente tenía prisa después de que no pudo obtener la pelota durante mucho tiempo. Akagi le envió la pelota de acuerdo a sus deseos. Después de recibir el balón, Rukawa no usó ninguna táctica y no quería ningún pick and roll, por lo que se lanzó directamente contra la defensa de Xiandao. Sin embargo, la velocidad de Liu Chuanfeng en este momento era más rápida que la de Xiandao, se dio la vuelta y lo dejó atrás. Cuando llegó al área penal, saltó directamente, y Xiandao detrás de él y Senzon frente a su cara también saltaron para bloquear su balón. Sin embargo, Rukawa, que ha aguantado mucho tiempo sin balón, les daría una oportunidad. Hizo una pequeña palanca en el aire, pasó directamente alrededor de sus palmas y anotó la pelota de manera constante. Estupendo. Kaizi también gritó alegremente. Sin embargo, de repente se dio cuenta de que él era el árbitro y rápidamente se sonrojó y se tapó la boca. Aunque Rukawa Kaede anotó este gol. Pero ahora el puntaje total de Xiangwui todavía está 8 puntos por detrás a las 12, 20. Debo decir que aunque el equipo de Zebei tiene poca cooperación, su fuerza personal es muy fuerte. Capítulo 475. Zebei estalló con todas sus fuerzas, y Xiangbei estaba en problemas 6, 6. Cuando Xiangbei jugó contra el equipo All-Star, no bajó la guardia porque no era el juego principal. Por el contrario, su desempeño actual está incluso más allá del enfoque habitual. Debido a que este tipo de oponente de práctica de nivel estelar, es casi imposible reunirse, excepto en la competencia deportiva nacional de otoño. Esta vez, Kaizi se esforzó mucho. Por lo tanto, los jugadores de Xiangbei quieren ver qué tan lejos está su equipo. En este momento, la pelota de Zebei justo en el campo, todavía quedan 3 minutos antes del final del primer cuarto. Después de mirar la hora, Zebei hizo otro gran avance, pero no pudo pasar a Lin-Ju. Más tarde, también cambió su forma de pensar, de un gran avance a un paso atrás de media distancia. Dado que la posición de Lin-Ju era evitar que Zebei se abriera paso, su repentino paso hacia atrás también impidió que Lin-Ju reaccionara, lo que no interfirió con el objetivo de Zebei. De ninguna manera, Lin-Ju, ¿por qué sientes que no tienes la energía que tenías durante el juego? Estás subestimando este partido amistoso y todavía estás reteniendo deliberadamente tu fuerza, bromeó Zebei. No, me temo que no podrás detenerme de nuevo cuando estalle, dijo Lin-Ju también medio en broma. De hecho, muchas de sus habilidades no están disponibles, y solo puede confiar en su fuerza personal para luchar, lo que hace que Lin-Ju se sienta un poco incómodo. Sin embargo, en términos de sus atributos actuales, la puntuación sigue siendo un pato al agua. Lin-Ju también levantó la mano en ese momento, indicándole a Miyagi que pasara el balón. Sin embargo, Miyagi no se lo pasó directamente a Lin-Ju, sino que corrió de un lado a otro, tratando de darle a Lin-Ju un tiro adecuado. Sin embargo, la defensa de Shenjin le dio dolor de cabeza, y no pudo superarlo sin importar qué. Tuvo que dárselo a Lin-Ju al final. Frente a la defensa de Zebei, Lin-Ju pensó para sí mismo que era hora de ganar puntos en su cabeza. Después de pensarlo, Lin-Ju usó un regate en forma de V detrás de su espalda, para mejorar la consistencia del baloncesto, y luego usó directamente una bandeja en forma de J. Sin embargo, Lin-Ju también es muy inteligente, con Mori Shi Heish y Andao en el interior, definitivamente no hará una bandeja directamente. El estilo de juego es el mismo que el de la pelota de Rukawa Kaede. Después de rematar, se usa una gran palanca para anotar la pelota. Bien, esto es como tu estilo, elogió Zebei. Yasuda, que estaba mirando fuera de la cancha, también dijo nuevamente, el estilo de juego de Lin-Ju es demasiado hermoso. De vuelta en la cancha, Shenjin volvió a sostener la pelota en este momento, y también se dio cuenta de que Zuxingira, que había estado parado en la esquina inferior, casi no tenía posesión de la pelota. Por lo tanto, también pasó directamente a Zuxingira. Después de que Zuxing tomó el balón, frente a la defensa de Mitsui, también hizo una pequeña finta y un paso atrás para anotar el balón directamente. No sé por qué, Lin-Ju tiene la sensación psicológica de que mientras Zuxing haga un gran tiro, sentirá que la pelota debe estar allí. Aunque solo fue un partido amistoso, nunca pensé que el puntaje de Xiangbei en este momento sería reducido en unos 20 puntos. Zuxing, Yamato y Zebei son como dos ametralladoras, ejercen fuerza de manera estable y continúan atacando. Uno para avance y otro para proyección. También hay un Big Max empezado en el interior, y Shenzhin y Shandao todavía están guiando de un lado a otro en el campo. Y esta es solo su primera vez juntos. Realmente no puedo imaginar cuán aterradora sería la fuerza de estas cinco personas si fueran un equipo, dijo Kakuda. Sí, si han estado juntos durante mucho tiempo, será aún más aterrador. En este momento, Lin-Ju en realidad no esperaba que estas cinco personas pudieran lograr tal efecto solo en virtud de su fuerza personal. Zebei seguía siendo tan difícil de proteger como siempre, y sus avances fueron tan variados que Lin-Ju no pudo reaccionar muchas veces. Este partido amistoso también hizo que Lin-Ju viera claramente la habilidad de Zebei, es un jugador completo y es muy hábil en todas las técnicas. En este momento, Zebei sostuvo la pelota nuevamente y se acercó lentamente a Lin-Ju. Lin-Ju también bajó su cuerpo. El cambio de dirección y el avance de Zebei no pasaron a Lin-Ju. Lin-Ju también encontró gradualmente algunas formas de defender a Zebei. Al ver que Zebei quería disparar, Lin-Ju inmediatamente despegó y lo obligó a levantarse. La pelota evitó por completo que Zebei muriera, no esperaba que Lin-Ju viera a través de sí mismo. Desesperado, tuvo que pasarle el balón a Xiandao. Antes de que se recibiera el baile de hadas, Rukawa Kaede lo rompió un paso adelante. Liu Chuanfen. Gritó Lin-Ju. Rukawa Fen miró a Lin-Ju, y ahora estaba casi en la posición del medio campo, por lo que también entendió lo que quería decir. Un pase largo le dio el balón a Lin-Ju. Como resultado, no hace falta decir que Lin-Ju no tuvo miedo ante la defensa de devolución de Shen Jin, e incluso organizó una volcada de molino de viento. ¿Podemos realmente ver este tipo de juego en vivo? Kakuda no podía creer lo que veía. Sí, la explosión mutua de estas cinco personas se puede llamar una actuación al nivel de Lamba. En ese momento, era el entrenador Anxi quien estaba hablando, no sé cuándo llegó a la arena y se sentó junto a Yasuda. Enseñar, el entrenador es bueno. Los jugadores suplentes también saludaron al entrenador Anxi en estado de shock. No me llames, mira más juegos en la cancha, encuentra sus problemas y aprende más, dijo el entrenador Anxi, como si lo hubiera visto todo. Junto con el ataque final de Zuxinba y Acebei, su triple también mató el primer cuarto del juego. Puntuación 36, 22 All Stars aún lideran. Todos se dispersaron para descansar y Kaizi también se apresuró a enviar toallas y agua mineral al equipo All Star. Después de todo, eran invitados importantes que ellos mismos habían invitado, y fueron invitados solo después de que se habían desgastado la lengua, por lo que no se atrevieron a descuidarlos en lo más mínimo. Oye, todos están jugando muy bien, y el grado de avance es cada vez más alto. Vamos, intentemos ampliar la diferencia de puntaje en Xiangbei nuevamente. Todos estaban un poco sorprendidos mientras bebían agua y miraban a Kaizi. Kaizi en realidad tenía un plan muy claro en su corazón, solo quería aprovechar esta oportunidad para golpear a los jugadores en Xiangbei, para que trabajaran más duro y se tomaran el juego más en serio. Después de todo, han ganado hasta el final, y ahora están más o menos flotando mentalmente. Y el otro lado de Xiangbei. Oye, la cara del entrenador Anxi, ¿por qué es tan fea? Le preguntó Mitsuya a Kaizi a su lado en voz baja, un poco desconcertada. No hace falta decirlo, creo que debo criticarnos. A Kaizi está muy familiarizado con este entrenador de Anxi. Y el resultado no fue el que esperaban. ¿Están tocando un espectáculo en solitario? El entrenador Anxi dijo de repente. Aunque el entrenador Anxi no habló, su voz tranquila y baja y su rostro inexpresivo eran más aterradores que la ira. No solo ellos fallaron en jugar, ¿tú también fallaste en jugar? ¿Qué estás haciendo en el entrenamiento en estos días? Gracias a mí, también hice un entrenamiento de refuerzo y arreglos tácticos para ti. El oponente es un equipo temporal y creo que son muy similares. Tan pronto como el entrenador Anxi dijo esto, todos estaban un poco incomprensibles. El puntaje no había bajado demasiado. ¿Cómo podría el entrenador Anxi estar tan enojado? Pulgada. Capítulo 476. Las tácticas del entrenador Anxi un quinto. Después del final del primer cuarto, los jugadores de Xiangbei pensaron que el puntaje no era mucho, por lo que no les importó demasiado. Inesperadamente, el entrenador Anxi ahora los está regañando. Pero, entrenador, Mitsui Senpai y los demás jugaron muy bien. Kakuda, que estaba a un lado, de repente defendió a la gente en el campo. Sin embargo, el entrenador Anxi simplemente ignoró las palabras de Kakuda y continuó. ¿Qué pasa con la estrategia implementada para ti? ¿Cómo es que no la usaste? Además, Miyagi, Lin Yu, Mitsui, Rukawa Fen, no los critiquen si quieren plantearlo. Tan pronto como el entrenador Anxi dijo estas palabras, todos a su alrededor se sorprendieron y no esperaban que se incluyera Lin Yu. Al ver que el entrenador Anxi mencionó a los cuatro, Lin Yu y los cuatro se miraron con un poco de conciencia culpable. Mirando a los cuatro de Lin Yu frente a él, el entrenador Anxi dijo en un tono tranquilo. Es bueno para ti mostrar tu fuerza personal en la cancha, pero tienes que jugar tus tácticas y cooperar. ¿Puede el baloncesto ser un deporte de equipo si todos luchamos por separado? Cuando el entrenador An-327 West dijo esto, una figura apareció en su mente, con un fuerte arrepentimiento y culpabilidad en su rostro. Después de que Ucelonghi fuera a los Estados Unidos, los jugadores lucharon solos y no cooperaron entre sí en absoluto. Al ver la expresión del entrenador Anxi, Lin Yu y otros quedaron desconcertados por un momento, pero todos sintieron más. El entrenador Anxi recordó por un momento, su rostro se volvió serio y les preguntó a los cuatro de Lin Yu. ¿Saben por qué, quiero mencionarlos a ustedes cuatro? No lo sé. Lin Yu dijo al unísono. Después de recibir las respuestas de los cuatro de Lin Yu, el entrenador Anxi dijo con calma. Porque he observado que solo ustedes cuatro levantan las manos para pedir el balón, y está bien levantar las manos para pedir el balón. Es básicamente un disparo forzado. Este es el punto que quiero criticarte, ¿te has vuelto arrogante después de ganar algunos juegos? ¿O simplemente no estás de acuerdo con tus oponentes e insistes en anotarles puntos? Debo decir que las dos palabras que dijo el entrenador Anxi también estaban adivinando por completo la psicología de los jugadores en el medio campo. El segundo cuarto está por comenzar, entrenador Anxi, será mejor que hable sobre el arreglo táctico. Kaizi también recordó rápidamente con preocupación. Después de todo, el técnico Anxi les ha estado reprendiendo desde el final del primer cuarto hasta ahora. Al escuchar el recordatorio de Kaizi, el entrenador Anxi asintió y dijo, las cinco personas en el lado opuesto son improvisadas, nada en absoluto. El grado de su encuentro entre ellos, al final del juego, todos jugaron un entendimiento tácito, has perdido mucho en este punto. Además, en términos de habilidades individuales, algunos de ellos son mejores que tú. Las expresiones de Akagi, Mitsui, Miyagi y Rukawa Kaede de repente se volvieron solemnes ante las palabras del entrenador Anxi. El estado de ánimo de Lin Yu tampoco era tranquilo, aunque reprimió fuertemente a Zebei cuando competía con Shan Wan. Pero Zebei estaba bajo demasiada presión psicológica ese día, y hoy dejó ir la pelea, y la reacción fue que jugó mejor. Como resultado, incluso si hizo lo mejor que pudo, sintió mucha presión. Bip. Con el pitido de Kaizi, el segundo cuarto del partido está a punto de comenzar. Lin Yu, ¿has hecho alguna táctica? Cuando los dos equipos estaban en el campo, Zebei también corrió y le dijo a Lin Yu. Después de todo, ya habían hecho ajustes allí, solo vieron al entrenador Anxi hablando todo el tiempo, como si estuviera explicando algunas tácticas a Lin Yu y algunos otros. Al escuchar las palabras de Zebei, Lin Yu sonrió levemente y dijo, de hecho, es una táctica muy poderosa, y pronto lo sabrás. Lin Yu caminó hacia la frontera mientras hablaba. Descubrió que Zebei era extremadamente curioso y que la psicología podía sugerirlo fácilmente. En este momento, la persona que sostiene la pelota y sirve no es Akagi sino Lin Yu. Esto hizo que el equipo All Star no reaccionara por un tiempo. El servicio de Lin Yu todavía se le dio a Ryoda Miyagi, el base de su equipo. A los ojos de los forasteros, la habilidad personal de Shen Xin puede estar más inclinada a anotar y pasar. Y lo que Lin Yu aprecia de Miyagi es su velocidad y orientación en la cancha. Con Miyagi presente, la organización de Zebei no será mala. El lado opuesto también pareció darse cuenta de que las tácticas de Xiangbei habían cambiado. Xiandao también gritó, todos presten atención, protejan esta pelota. En ese momento, Xiandao también comenzó a adivinar cómo lidiaría Miyagi con la pelota. Con su tamaño, puede disparar o conducir cuando se enfrenta a Shen Xin, y luego hace una bandeja. Sin embargo, Miyagi no es muy bueno disparando, y si hace una bandeja, se tiene a Elia Mori en el poste. En términos de diferencia de altura, Miyagi no debe poder anotar el balón. Por lo tanto, Xiandao especuló que esta pelota Miyagi debe pasarse. Después de hacerle un gesto a Zuxin y Da, los dos también se pararon a un lado un poco más cerca de Miyagi. El propósito es facilitar intercepciones rápidas cuando pasa el balón. Sin embargo, el coeficiente intelectual de Miyagi no es bajo, al ver el movimiento de Xiandao, decidió atravesar a Shen Xin directamente. Después de sacudirse a Shen Xin, no eligió pasar el balón con decisión. Sabía que Xiandao estaba esperando esta oportunidad. En este momento, Miyagi levantó lentamente su brazo para prepararse para disparar, y Shen Xin se levantó y lo cubrió directamente desde atrás cuando lo vio. Se puede hacer. Gritó Xiandao. Desde su perspectiva, Shen Xin tuvo la oportunidad de bloquear su disparo desde atrás. Sin embargo, Xiandao todavía pensaba demasiado, aunque Miyagi levantó el brazo, envió la pelota lejos cuando llegó a un punto alto, haciendo que la pelota cayera libremente. Y Rukawa Kaede, que había estado atrapada en Xiandao todo el tiempo, apareció de repente frente a Miyagi en este momento, tomó la pelota y disparó cero. Solo entonces me di cuenta, Xiandao, que me estaba enfocando en robar el pase de Miyagi y me olvidé de la carrera de Rukawa. El movimiento de Miyagi también es distraerse, para que Rukawa pueda encontrar oportunidades. SHHH. La pelota de baloncesto se hundió en la canasta y Rukawa fenganó todos puntos. Buena cooperación, buena Miyagi-senpai. Yasuda, que estaba fuera del banco, gritó en voz alta. El entrenador Anxi junto a él también mostró una sonrisa gratificante. Y en este momento, está bien, Lin Yu, ¿qué tácticas estableció el entrenador Anxi para ti? Es tan efectivo. Zebei le preguntó a Lin Yu mientras iba a atrapar la pelota. Secreto. Lo que Zebei no sabía era que el entrenador Anxi no les dio ninguna táctica. En cambio, los regañaron a todos. Este regaño es la clave, que hace que el corazón de Xiangbei se vuelva a unir con fuerza. Al ver que Lin Yu era tan misterioso, Zebei no hizo más preguntas y comenzó a anotar con el balón. Esta vez, también mantuvo un sentido de misterio, porque no eligió pasar el balón a Shenji no Xiangdao, sino que él mismo sostuvo el balón. ¿También han hecho cambios tácticos? Preguntó Mitsui un poco desconcertado. No, no tienen entrenador, es una táctica que discutieron. Concéntrate, jugamos baloncesto en equipo y no perderemos contra ellos, Lin Yu se acercó en este momento y les recordó a Mitsui y Miyagi. Y el equipo All-Star en realidad jugó así, y fue solo un capricho de Zebei. Vio a Lin Yu ir a servir, así que ahora él mismo sostiene la pelota, para ver si puede engañar a los jugadores en Xiangbei y, efectivamente, realmente lo logró. Sin embargo, no optó por abrirse paso solo en esta pelota. Después de encontrar una oportunidad adecuada de 3-1 para darle a Zuxingda, Zuxingda disparó nuevamente y anotó un triple. Odioso. Miyagi tenía prisa en este momento, Zuxingda ha estado anotando puntos en su cabeza, pero no puede hacer nada. Esto es exactamente lo mismo que pensó Lin Yu cuando jugó contra Aie en ese momento. Mitsui, usa tu ataque para regresar, él no puede defenderte, ¿o no? Akagi corrió para animar a Mitsui. Tenía razón, aunque Zuxingda ha estado anotando en la cabeza de Mitsui, pero de la misma manera, Mitsui no falló un tiro cuando se enfrentaba a Zuxingda. Sí, mi capacidad de proyección no es inferior a la de él Mitsui se refrescó al instante y parecía haber encontrado la sensación de ganar el MVP en la escuela secundaria. Lin Yu también encontró la oportunidad de darle a Akagi cuando sostenía el balón, pero Akagi mantuvo la calma y no obligó a Mori, pero encontró la oportunidad de pasarle un pase largo a Mitsui. Frente a Zuxingda, Mitsui ya no se inmutó, regateó el balón dos veces para encontrar una oportunidad adecuada y luego hizo un tiro en suspensión para anotar el balón de manera constante. Capítulo 477. Magnífica actuación de la alineación estelar 2-5. Está bien. De esta manera, la diferencia es de solo 15 puntos. Al ver que Mitsui anotó un gol con éxito, Kaiko gritó de alegría. Sin embargo, tan pronto como se emocionó, olvidó que ahora era el árbitro y, después de calmarse, volvió a sostener el silbato. A continuación, una escena que sorprendió aún más a Kaiz y pronto se escenificó nuevamente en la cancha. Dado que es Zebei quien está sirviendo la pelota ahora, ha estado siguiendo el ejemplo de Lin Yu y ha dejado que Moriho corra directamente a la cancha delantera. Por lo tanto, Miyagi también aprovechó esta oportunidad. Cuando Zebei pasó el balón a Shiandao, corrió hacia adelante directamente, y Zebei también se dio cuenta de que era demasiado tarde después de disparar. Después de que Miyagi agarró la pelota, eligió no apresurar la cabeza. Después de todo, con la altura de Shiandao y el poder de rebote de Zebei allí, Miyagi no se atrevió a correr hacia la canasta. Después de que todos sus compañeros estuvieran en la zona delantera, se atrevió a empezar a driblar el balón y luego buscar oportunidades. Lin Yu también sabía a qué se refería Miyagi y vino directamente a hacer un pick and roll para él. Sin embargo, detrás estaba la defensa suplementaria de Zebei. Al ver que la defensa del oponente estaba muy muerta, Miyagi llevó el balón al costado de Shiandao y se lo pasó a Rukawa Kaede. Esta es también la mejor manera de organizarse, si Miyagi va a Shiandao. Shiandao dará 0-9 pasos hacia adelante para defender primero a Miyagi, y Miyagi le pasará el balón a Rukawa Kaede en este momento, lo que forma una diferencia de contrapunto. Que este sea Fukatsu que está protegiendo a Miyagi. Ahora para protegerse contra Rukawa Fen, la diferencia directa de altura. También hizo que Rukawa Fen saltara e hiciera una bandeja constante. Para preguntar dónde está Morijo, en el momento en que Rukawa Kaede recibió la pelota, Mitsui y Akagi dieron un paso adelante juntos y mataron directamente a Morijo. Bei Xiangbei anotó dos puntos más. Está mejorando cada vez más. La cooperación de los adultos mayores es realmente perfecta. Yasuda también estaba feliz. Preguntó con entusiasmo. Entrenador Anxi, ¿qué tipo de tácticas ha organizado para ellos? ¿Pueden jugar este tipo de cooperación? Al escuchar las palabras de Yasuda, Shang Tian y los demás sintieron curiosidad y volvieron la cabeza uno tras otro. Bajo los ojos curiosos de todos, el entrenador Anxi dijo con una expresión tranquila, no organicé ninguna táctica nueva para ellos, solo los desperté a todos. ¿Despertar? Preguntó Yasuda confundido. ¿No notaste que jugaron muy casualmente en la primera mitad? No hubo cooperación. El juego de baloncesto es un tipo de equipo, un deporte completado por cinco personas. Hablando de esto, Yasuda naturalmente entendió que el entrenador Anxi no les dijo cómo jugar, sino que les dijo el significado del baloncesto y el significado de ganar. Como dice el refrán, es mejor enseñar a pescar a un hombre que darle un pescado. Sin embargo, mirando el campo en este momento, el equipo All-Star no se molestó por el repentino cambio de táctica y la loca búsqueda de puntos en Xiangrei. En cambio, lucharon cada vez con más valentía, manteniendo aún su excelente capacidad de puntuación. También volvieron a sus tácticas de ataque tradicionales, con Shenjin sosteniendo el balón nuevamente, pero se lo entregó a Sendo después del medio tiempo. Shenjin prefiere anotar, mientras que Xiangdao prefiere buscar oportunidades y luego dar el balón a sus compañeros. Especialmente su cooperación con Zuxing Yamato y Mori Shige. Xiangdao hizo muchos movimientos falsos, un pequeño vaifo se sacudió a Rukawa Fen y fingió tirar, lo que hizo que Akagi, que estaba parado en el área penal, saltara para defenderlo. Sin embargo, la intención del borracho no era beber, Xiangdao vio que Akagi saltó con éxito y pasó la pelota directamente a Morrison. No hace falta decir que Mori se levantó y consiguió otra volcada. Akagi no se sorprendió por este gol, pero inmediatamente recogió el balón y retrocedió hasta el límite para jugar un contraataque. Lin Yu también corrió directamente al medio campo para atrapar el balón y luego corrió hacia Rukawa Fen, que ya había regresado corriendo, y los dos organizaron un magnífico Ayei Op. Desde el servicio de Akagi hasta la recepción de Lin Yu y el gol de Rukawa, los tres tardaron solo 4 segundos. Esto también hizo que el entrenador Anxi aplaudiera de repente. En circunstancias normales, cuando el entrenador Anxi está mirando el juego, está muy tranquilo y firme. Presumiblemente, este gol también hizo que el entrenador Anxi sintiera que los jugadores de Xiangbei realmente han crecido. Buenas noticias, Lin Yu. Mientras jugaba a la defensa, Rukawa le dio una bocetada a Lin Yu. Aún es mejor de Chimu, dijo Lin Yu también con modestia. Akagi también gritó emocionada. Está bien. Solo mantén la potencia de fuego ofensiva aguda como esta y supera la puntuación. Está bien. Dijeron los jugadores de Xiangbei al unísono. En el momento en que se marcó el gol, también aumentó su moral. Está bien, esos muchachos en Xiangbei están muy motivados. Entonces déjalos ver nuestra actuación. Shenjin y Zebei se burlaron e intercambiaron. Solo ellos dos eran compañeros de equipo en este equipo, por lo que los dos deberían tener algún tipo de cooperación. Vi a Fukajin sosteniendo el balón, enfrentándose directamente a la defensa de Miyagi con la entrepierna, y después de pasarlo, le pasó el balón directamente a Zebei. Después de recibir el balón, Zebei se inclinó hacia adelante e hizo un gran avance, luego se levantó y lanzó el balón detrás de su cabeza. Resulta que Shenjin en este momento saltó para conocer al autor de Zebei. Miyagi no esperaba que Fukajin, que estaba parado detrás de él en este momento, ya había corrido hacia un lado y había hecho un tiro en suspensión después de recibir el balón. Como resultado, el equipo All-Star anotó dos puntos más. De hecho, Lin-Ju esperaba al principio su cooperación, pero no sabía si al final sería el tiro de Zebei o el tiro de Shenjin. A menudo usan esta táctica contra Shan Wang, porque los cinco individuos de Shan Wang son todos muy fuertes. Todos son líderes en sus respectivos cargos. Por lo tanto, también están acostumbrados a jugar solos entre sí. Después de atravesar la defensa enemiga, pase el balón a sus compañeros de equipo para crear un buen espacio de gol para los compañeros de equipo. Kaizi también encontró 327 puntos. Aunque los jugadores de Xiangbei ahora están atacando con suficiente potencia de fuego, todavía no pueden recuperar el marcador. La gente del equipo All-Star aún mantiene un alto nivel de fortaleza personal. Morijo contuvo un poco a Kaji debajo de la canasta. No importa cómo lance Zu Xingda, cómo puede Zebei entrar en la línea interior. Y las acciones de Xiangdao y Shenjin son aún más impredecibles. Después de todo, no importa a quién se lo den, parece que la otra parte puede entrar. Mientras Kaizi pensaba mucho, Zebei atacó de nuevo. Después de saltar sobre la defensa de Lin Yu con un pequeño salto, ignoró directamente la defensa de Akaji y metió el balón en la canasta. Bip. Sonó el silbato de Kaizi, y Zebei anotó dos puntos más. La puntuación ahora es 63. 45. El equipo All-Star lidera por 18 puntos. Lin Yu no puede hacerlo. No es suficiente simplemente adoptar un plan de combate ofensivo. Ahí tiene que hacer un buen trabajo de defensa. Zebei bromeó. De hecho, no es que Lin Yu no pueda defender a Zebei, en términos de algunas habilidades defensivas pasivas de Lin Yu, defender a Zebei es más que suficiente. Es solo que tenía miedo de que Zebei solo lo estuviera guiando, y no podía imaginar si pelearía solo o se lo daría a sus compañeros de equipo. Lin Yu también se dio cuenta de que su idea no era buena, solo podía defender a Zebei hasta la muerte primero y confiar en sus compañeros de equipo para mejorar el nivel general de defensa de Xiangbei. Capítulo 478. El final del partido de práctica, la transformación de Xiangbei 3-5. Solo quedan 10 minutos en todo el juego. El puntaje aún está muy atrás, ¿pueden ponerse al día los seniors? Definitivamente es posible, Lin Yu y sus superiores definitivamente podrán hacerlo. Mirando la tensa situación en el campo, Shang Tian y los demás estaban muy nerviosos. Sin embargo, al mirar al entrenador Anxi junto a él en este momento, no pareció entrar en pánico en absoluto. Inmediatamente, Mumu parecía nervioso y le preguntó al entrenador Anxi. ¿Entrenador Anxi, realmente necesita pedir un tiempo muerto y organizar algunas tácticas? No necesita. El entrenador Anxi sacudió la cabeza con una leve sonrisa en la comisura de la boca y dijo. Cuando no estuve presente en la competencia del condado, no se desempeñaron muy bien. Aunque los oponentes son diferentes ahora, creo que todos podrán hacerlo mejor. Al escuchar lo que dijo el entrenador Anxi, las expresiones de Mumu y los demás se volvieron solemnes y su espíritu de lucha se elevó. Bien lo dijo el entrenador Anxi, todos pueden hacerlo. Después de consolar a Mumu y a los demás, el entrenador Anxi apartó los ojos y miró a Lin Yu y a los demás con aprobación. Aunque el desempeño de Lin Yu fue un poco pobre al comienzo del juego, ahora está encontrando gradualmente la sensación. Especialmente en la segunda mitad, el impulso ofensivo de los jugadores de Xiangbei es completamente dos conceptos que antes. En el campo. Miyagi sostenía el balón en ese momento, y mientras regateaba para observar la situación, insinuó a todos con la mirada. Después de ver la pista de Miyagi, los jugadores en Xiangbei inmediatamente entendieron y corrieron a sus respectivas posiciones. Ante la defensa de Shenjin, no se equivocó en absoluto. A los ojos de los forasteros, la velocidad de Miyagi era incluso más rápida que la de Shenjin. Debido a que la estatura de Miyagi es baja, es rápido, pero su altura sigue siendo un problema después de todo. En la competencia nacional, casi no hay jugadores más bajos que Miyagi en términos de altura. Sin embargo, Miyagi aún confiaba en su habilidad y velocidad para llevar el estandarte de Xiangbei. Vi que Miyagi botaba el balón sin prisas y se acercaba lentamente a Shenjin. Al ver el movimiento de Miyagi, los ojos de Fukajin se entrecerraron, levantó la mano y sacó la pelota de Miyagi. En el momento en que Shenjin sacó la pelota de Miyagi, Miyagi inmediatamente cambió de dirección y luego pasó a Shenjin con la ventaja de la velocidad. Cuando un lado es superado, el otro lado tiene que compensarlo. Cuando Zebei estaba a punto de correr, Miyagi ya le había pasado el balón a Lin Yu. Afortunadamente, la velocidad de defensa del oponente también fue muy rápida. Shenjin vio que después de que Lin Yu fue liberado, también corrió directamente en dirección a Lin Yu. Al ver que Shenjin no había llegado al frente de Lin Yu, Lin Yu se dio la vuelta e hizo un salto de reserva. Un sólido punto de dos puntos. Vaya, como se esperaba de Lin Yu, el Zik es realmente tan estable como un perro viejo. Sí, junto con movimientos tan hermosos, es simplemente un ídolo en mi mente. Yasuda y Kakuda los miraron fuera de la cancha con ojos envidiosos. Miyagi y usted están en el mismo primer año, pero todos han visto el viento otoñal. También deben fortalecer su entrenamiento y alcanzar el nivel de Lin Yu lo antes posible. El entrenador Ang se volvió a hablar. ¿Sí? Mirando el campo en este momento, la diferencia de puntos sigue siendo muy grande, y se puede decir que la potencia de fuego del equipo All-Star es aún más feroz. En este momento, Zhu Xingda no sólo tomó la pelota y la lanzó, sino que también comenzó a aprender el camino de la inmortalidad. Cuando tuvo la oportunidad de hacer un tiro, eligió pasar la pelota a un compañero de equipo en una mejor posición. Esto hace que la defensa de Xiangbei sea más difícil. Y, en términos generales, la cooperación del equipo All-Star es cada vez mejor y el grado de coincidencia es cada vez mayor. Efectivamente, mientras los jugadores con una fuerte fuerza personal jueguen juntos, incluso un equipo temporal será mucho más fácil. Zhu Xingda también volvió a tomar el balón en este momento, y quedaban 5 minutos en el juego. En este momento, todavía hay una diferencia de 15 puntos en Xiangbei. Lógicamente hablando, ya es imposible, pero hay un bicho en el equipo, Lin Yu, que ha hecho un milagro de 30 segundos y 15 minutos en la competición. Por eso, los jugadores del All-Star Team no se lo tomarán a la ligera hasta el último minuto. Mitsui también sabía que en este momento crítico, ya fuera lanzando o pasando el balón, no podría darle una gran oportunidad a Zhu Xing. Entonces Mitsui también marcó directamente. La proximidad a Zhu Xingda lo dejó indefenso. Al ver que no se podía pasar el balón, Zhu Xing regateó y dio un paso atrás para resolverlo él mismo. Por supuesto, Mitsui vio a través de sus movimientos, aunque había comido en todo el mundo, mientras estuviera un paso por delante de él e interfiriera con él, sin importar cuán preciso fuera, no podría anotar la pelota. Efectivamente, cuando Zhu Xingda estaba dando un paso hacia atrás, Mitsui se levantó y saltó frente a él. Zhu Xingda también usó este truco a menudo, y su inercia lo hizo saltar directamente, y tomó el gran sombrero de Mitsui y Gigi firmemente en el tiro. Buena cobertura. Akagi gritó en voz alta. Miyagi tampoco estuvo ocioso, después de arrebatarle el balón a Mitsui Gai, corrió directamente a la cancha delantera. Dado que Miyagi fue el primero en agarrar la pelota y su velocidad, Miyagi hizo la canasta por sí mismo. ¿Lin Yu, puedes hacerlo? Le preguntó Miyagi a Lin Yu mientras se defendía. Ahora sólo él y Rukawa pueden salvar al equipo. Tres minutos para el final del partido, una décima de diferencia. Cebei volvió a sostener el balón, igual de anticuado. Eran el lado de cabeza, por lo que Cebei regateó sin prisas tratando de apretar el tiempo. Lin Yu sabía lo que quería decir, por supuesto que no le dio la oportunidad, y fue directo a agarrar la pelota de Cebei. Y el título del estudiante de secundaria número 1 en Cebei no es en vano. Mientras botaba el balón de manera estable, cambió de dirección mientras evitaba la interferencia de Lin Yu. Justo cuando Lin Yu Kui tocó la pelota de Cebei, de mala gana arrojó la pelota directamente al cielo. Mori Shige en el campo fue a agarrarlo al mismo tiempo, porque este balón jugó un papel decisivo. Pero Akagi aún no pudo pasar el gran muro de Senzon y fue empujado directamente hacia arriba. Después de que Senzon recibió el balón, también hizo un pequeño lanzamiento y anotó el balón de manera constante. No hay manera. Lin Yu negó con la cabeza y dijo con impotencia. En este momento, los jugadores de Xiangbei también dieron un paso al frente y se consolaron. Hemos hecho lo suficiente, la fuerza personal del oponente es más fuerte que la nuestra y estamos convencidos de la derrota. De hecho, al igual que esta alineación en el lado opuesto, generalmente no aparece en las competiciones nacionales. Y el equipo de Kaiji esta vez es definitivamente la élite en todas las posiciones. En ese momento, el equipo de Zebei también se acercó. Zuxing le dio unas palmaditas a Lin Yu y dijo. No se depriman tanto, ustedes jugaron muy bien, no somos tan buenos como ustedes en términos de cooperación, solo podemos confiar en nuestros propios tiros aleatorios. Al final, todavía no es tan bueno como ustedes. Es imposible que exista un equipo como, o Kaijao. Incluso si existe, solo estás 10 puntos por detrás. Después de un período de arduo trabajo, puedes convertirte en una existencia máxima. Además, varios de nuestros equipos ya han parado en la competición nacional. También ponemos todas nuestras esperanzas en Xiangbei, y solo ahora podemos reunirnos para acompañaros en este partido amistoso. Aunque todavía queda el último minuto, los jugadores en la cancha no tienen intención de jugar más. Este partido amistoso es definitivamente una colisión entre los 10 mejores jugadores. Zebei y los demás mostraron su fuerza personal, y Xiangbei también jugó con su debida eficiencia en esta batalla. Xiangbei es mi única esperanza ahora. Estamos realmente satisfechos de que puedan llegar a este punto. Estamos realmente convencidos de perder contra ustedes. Zebei dijo con sinceridad, los 10 oponentes en el campo también se dieron la mano y se comunicaron entre sí. Ya no hay amigos ni enemigos. En opinión del entrenador Anxi, solo hay un grupo de adolescentes que aman el baloncesto. Capítulo 479. Zebei, solo di tu nombre directamente 4-5. Aunque este partido amistoso no ha terminado, el marcador ya no es importante. El entrenador Anxi también llegó gradualmente al campo en este momento. Jugaste muy bien y mostraste la unidad de Xiangbei. Este es definitivamente el juego más emocionante que jamás hayas jugado. Las palabras de elogio del entrenador Anxi no fueron tacañas, y elogió a Lin Yu y a varios otros. Los jugadores de Xiangbei saben que el entrenador Anxi generalmente no los elogia así, pero esta vez, el entrenador Anxi realmente debe haberlos reconocido. Después de elogiar a Lin Yu y a los demás, el entrenador Anxi se volvió para mirar a Zebei y dijo, En realidad, en un juego, lo más importante no es ganar o perder, sino el espíritu. Lo mismo ocurre con ustedes 5. Son los mejores jugadores de secundaria del país. Es muy difícil para ustedes lograr tal grado de avance después de solo dos cuartos del juego. Al escuchar las palabras del entrenador Anxi, varias personas en Zebei ya sintieron pensativamente. Aunque el equipo de Xiangbei no era famoso antes, el entrenador Anxi es bastante famoso en el mundo del baloncesto universitario. Zebei y otros conocían su experiencia y todos lo respetaban. Al ver al entrenador Anxi decir que ganar o perder no es importante, Yasuda preguntó con duda. Entrenador Anxi, ganar o perder no es importante, ¿qué es importante? Sang Tian y los demás hicieron lo mismo, todos mostrando expresiones de perplejidad. Al ver las dudas de Sang Tian y otros, el entrenador Anxi dijo con una expresión caritativa. Lo importante es si jugaste con tu propio estilo durante el juego 327, si hiciste lo mejor que pudiste y lo hiciste sin arrepentimientos. Es el mejor versión de ti mismo. Y la razón por la que digo que los jugadores en Xiangbei, esta batalla es muy valiosa, es precisamente porque ya están familiarizados entre sí y se han enfrentado al enemigo como un equipo de luchadores. Tan pronto como el entrenador Anxi dijo esto, los jugadores de Xiangbei sintieron que su batalla con sus compañeros de equipo parecía estar más cerca. Quiero agradecerles a todos por venir. Después de que el entrenador Anxi terminó de hablar, se inclinó profundamente ante las cinco personas de Xiangbei. Cuando Xiangdao vio esto, todos se sorprendieron y devolvieron sus saludos al entrenador Anxi. Ayudando al entrenador Anxi a levantarse, Xiangdao dijo con una rara expresión en su rostro. Entrenador Anxi, luchamos contra Xiangbei para comprender los arrepentimientos en nuestros corazones. No tienes que hacer esto. Para mí, este partido de práctica es como el equipo temporal formado por Lingnan y Xiangyan antes de que Xiangbei participara en la competencia nacional. Xiangbei nos ganó y estábamos convencidos de que perdimos. También admiro mucho a los jugadores de Xiangbei, así que acepté la invitación de Kaizi. Al escuchar las palabras de Xiangdao, Shenjina sintió y dijo, Xiangdao tiene razón, nuestro entrenador Tomoto también dijo que Xiangbei es un muy buen equipo y es una especie de suerte poder jugar contra Xiangbei. Espero que haya una oportunidad en el futuro, y Xiangbei vuelva a tener un partido de práctica con nosotros y de instrucciones a nuestros estudiantes de primer año. Cuando Shenjina dijo esto, sus ojos se volvieron hacia Lingyu y Rukawa Feng, y el significado era obvio. Es decir, en el futuro, el mundo del baloncesto de la escuela secundaria estará dominado por estas dos personas. Si Shanwan puede obtener su guía, Xiangbei no puede continuar dominando el juego de baloncesto de la escuela secundaria, pero también puede ocupar un lugar. Al escuchar la solicitud de Shenjina, el entrenador Angxi asintió con una sonrisa. Al ver esta escena, Zhu Xin incluso dijo, el entrenador Angxi, Lingyu y yo ya hicimos una cita para entrenar. Si es necesario, ayudaré a otros jugadores en Xiangbei a mejorar. Después de que Zhu Xin terminó de hablar, él y Mitsui se miraron y el significado fue un poco claro. Al sentir la mirada de Zhu Xin y da, la expresión de Mitsui cambió y sintió que lo llamaban. Al ver las actitudes de la gente de Zebei, el entrenador Angxi tenía una sonrisa en su rostro y estaba muy satisfecho con su ayuda, diciendo, Estoy muy agradecido por lo que dijeron todos, pero todavía tienes que completar el entrenamiento y tienes que hazlo para juegos futuros. Prepárate, no podemos hacerte perder el tiempo demasiado. Al escuchar lo que dijo el entrenador Angxi, Zebi ya sintió. Podían escuchar que el entrenador Angxi realmente estaba pensando en ellos, no solo permitiéndoles trabajar duro para Xiangbei. En este momento, Shenzon Kuan y los demás no pudieron evitar pensar que la mente del entrenador Angxi era realmente amplia, y si él fuera otro entrenador, definitivamente estaría ansioso por dejarlos ser los entrenadores de combate. Con esto en mente, la admiración de las 5 personas de Zebei por el entrenador Angxi de repente aumentó mucho. Zebei dijo de repente, entonces puedo dar algunas opiniones a los jugadores en Xiangbei. Si, también tengo algunas tácticas disponibles, Xiangtao también estuvo de acuerdo. Estas 5 personas están bastante familiarizadas con Ainan. Lingnan y Shanuan han peleado con Ainan, y mucho menos con Zuxingida, ¿cómo podrían no estar familiarizados con Ainan debido a su buena amistad con Mushenji? Entonces te molestaré, jeje. Después de que el entrenador Angxi terminó de hablar, abandonó la arena directamente. En este momento, el estadio ya no lo necesita como entrenador, por lo que no hay nada que explicar a todos. A veces, los temas que los propios jugadores discuten son más reales que lo que les enfatiza. Zebei y Xiangtao tomaron una botella de agua y se sentaron en la cancha de la arena. Cuando los jugadores de Xiangbei vieron esto, también se sentaron. Zebei se quedó en silencio durante unos segundos y dijo, entiendo algo de tu batalla anterior con Ainan, y funcionó muy bien. Sin embargo, según lo que sabemos sobre Ainan, parece que no ha entrado en erupción por completo. Al escuchar las palabras de Zebei, Akagi y los demás guardaron silencio, como si recordaran la situación de la competencia del condado. Al ver las expresiones de Akagi y los demás, Zebei siguió hablando y dijo, según mis observaciones recientes, Ainan parece ser excepcionalmente fuerte este año, Mushenji, Shenzu Nichiro y su recién llegado Kiyoda Nobunaga, progresaron mucho en la competencia nacional. Al escuchar esto, las cejas de Akagi fruncieron el ceño y la curiosidad surgió en sus corazones. En el partido de ayer, los oponentes estaban demasiado débiles, no vieron nada. En este momento, Zebei se quedó en silencio durante unos segundos y luego dijo, desde mi observación, la fuerza del recién llegado a Ainan puede ser comparable a la de Rukawa Fen, si no fuera por la existencia de Lin Yu, debería ser uno de los super recién llegados este año, y todavía tiene un potencial sin explotar. Además, Mushenji es una persona digna de mención. El año pasado, fue la guardia del capitán y requirió mucho esfuerzo. Para los comentarios de Zebei, Zuxin y Miyagi os sintieron, con un sentimiento de empatía. Miyagi es porque ha jugado contra Mushen una vez, y Zuxin da es porque está familiarizado. Lin Yu también asintió, cuando jugó contra Mushen, también sintió una gran presión. Originalmente, el Sakuragi Wadao de su equipo estaba allí, y podría aumentar la defensa en el interior, dejando a Mushenji con pocas posibilidades. Desafortunadamente, resultó herido. En este sentido, todos en Xiangbei suspiraron y no había manera. Akagi suspiró y dijo, es posible que Sakuragi no pueda jugar en esta competencia nacional. Al escuchar las palabras de Chimu, Zebei suspiró. Recuerdan vagamente el espíritu de lucha de Sakuragi en la batalla entre Xiangbei y Shanuan. Ese tipo realmente peleó duro, pero esa bola de foul es de hecho la que decide el resultado. Está bien, está bien, fuera de tema otra vez, Xiangdao, tienes algo que decir. Zebei miró a Immortal Dao a un lado. Creo que otro punto complicado en Ainan es Ichiro Shenzong. El triple de ese tipo es comparable al de Zuxing Yamato Mitsui, y algunas personas incluso lo llaman el escolta número uno del país. Entonces, marcar a Mushen, no creo que sea una buena manera. Después de todo, la fuerza de Shanuan es generalmente más fuerte y los puntos de puntuación de Ainan son un poco más. Entonces, ¿qué quieres decir? Preguntó Lin Yu también con algunas dudas. En mi opinión, todavía es necesario chocar entre sí como el juego entre tú y Zuxingda. Entonces, Mushen todavía quiere que defiendas. Si le puntúas loco, su mentalidad se verá afectada hasta cierto punto. En cuanto a Shenzong, creo que Mitsui puede explotar con él. Por supuesto. Mitsui también lanzó una mirada confiada a Xiangdao. Otro punto es Rukawa Feng. Si Lin Yu involucra a Mushen, entonces Rukawa y King Tian se enfrentarán directamente. Entonces es hora de mostrar tu fuerza personal. En este momento, todos estaban sentados y preparándose para que Xiangbei se enfrentara a Ainan. Aunque su equipo se detuvo en la serie mundial, todavía ayudan al Xiangbei que admiran. Capítulo 480. La depresión de Zebei, Lin Yu es muy mala. 5-5. Zebei y su grupo recomendaron muchas tácticas favorables para Xiangbei y Ainan en la arena. Aunque en la competencia del condado, Ainan y Xiangbei perdieron en la confrontación, definitivamente harán un remedio específico. Por lo tanto, aunque la fuerza de Xiangbei se ha disparado ahora, cuando pelea con Ainan, también puede ser tomado por sorpresa. El tiempo vuela muy rápido cuando te enfocas en una cosa. Mientras Lin Yu y los demás hablaban, era hora de comer sin saberlo. Para expresar mi gratitud a todos, por favor coma al mediodía. Al darse cuenta de que era hora de comenzar, Casey se acercó directamente y le dijo a Zebei y a los demás. Por la amabilidad de Casey, Zebei y los demás no se negaron, sino que simplemente lo aceptaron. Al ver el acuerdo de Zebei, Casey sonrió levemente y dijo. Originalmente, solo quería que jugaras un partido amistoso hoy, pero no esperaba que me dieras tantas buenas sugerencias. Por los repetidos agradecimientos de Casey, Zebei agitó sus manos humildemente. Zebei dijo con una sonrisa. En este partido amistoso, también tenemos mucho que aprender, lo olvidé, pero tengo un deseo. Parece que de las manos de Lin Yu, es imposible dibujar un final perfecto para mi carrera en la escuela secundaria japonesa. Al escuchar lo que dijo Zebei, Xiandao sonrió levemente y dijo. Zebei, si no estás convencido, es mejor no ir a los Estados Unidos, quedarte y seguir compitiendo con este tipo. Al escuchar las palabras de Xiandao, la expresión de Zebei se contrajo y su expresión cambió drásticamente. J. Podía prever que si continuaba luchando contra Lin Yu, definitivamente sería abusado aún más. Al ver la reacción de Zebei, Shen Jin sonrió y estaba muy feliz de ver tal escena. Si no fuera por la apariencia de Lin Yu, no sería fácil hacer que Zebei se desinflara tanto. Mientras todos hablaban y reían, todos llegaron al restaurante y ordenaron algo de comer. Durante el almuerzo, todos todavía conversaban entre sí y el ambiente era relajado y cómodo. Después de media hora. Después de que todos hubieron comido, Lin Yu miró a Xiandao y preguntó. ¿Cuáles son tus próximos planes? ¿Continuar practicando con nosotros? En respuesta a la pregunta de Lin Yu, Zebei negó con la cabeza y dijo. No, tengo que volver a la arena para encontrar al entrenador Domoto, así que no estaré contigo. Además, eres un tipo tan malo que realmente quieres usarnos como un compañero de entrenamiento. En cuanto a las palabras de Zebei, Lin Yu le guiñó un ojo y dijo con una sonrisa. No es imposible. Zebei y Shen Jin estuvieron deprimidos por un tiempo. Sin embargo, tampoco eligieron discutir, y ya tenían suficiente de esta pérdida. Cuando lucharon contra Lin Yu, habían experimentado la capacidad de hablar de Lin Yu. Inmediatamente, Zebei y otros se fueron, y Lin Yu y otros respondieron directamente a la arena. En el camino de regreso a la arena, Miyagi sonrió levemente y dijo. De esta manera, el tipo no es tan molesto y todavía hay algunos méritos. Para los comentarios de Miyagi, Lin Yu sonrió levemente y dijo. Aunque son competidores, también son amigos de ideas afines. Solo compitiendo adecuadamente se puede llevar adelante el espíritu del baloncesto. Al escuchar las palabras de Lin Yu, Akagi sintió y dijo. Sí, podemos convertirnos en buenos amigos en privado, pero cuando lleguemos al estadio, haremos todo lo posible para respetarlos al máximo. Después de regresar a la arena, todos comenzaron a practicar. Sin embargo, no todos practicaron demasiado tarde en la tarde, después de todo, hay un juego mañana. Cuando regresó a su residencia por la noche, Lin Yu fue directamente a la habitación de Liu Chuang. Rukawa no durmió en ese momento, pero vio vídeos de baloncesto en la televisión. ¿Por qué, no descansas? Al ver que era Lin Yu, Rukawa Feng también lo miró y preguntó. ¿Pasa algo? Lin Yu negó con la cabeza y dijo. No es gran cosa, solo quiero preguntarte, ¿tu lesión en el ojo parece tener algún efecto en el juego de hoy? Rukawa pensó por un momento y dijo. Está bien, no importa. Bueno, no seas demasiado reacio durante el juego, hay mumu y otros en el momento crítico, podemos hacer rotaciones. Lin Yu notó que el televisor en la habitación de Rukawa estaba mostrando habilidades de emparejamiento de alero y preguntó nuevamente. ¿Qué piensas sobre el juego de mañana? Hay algunos. Al ver que Lin Yu todavía lo miraba fijamente, Liu Chuang dijo nuevamente. Durante la competencia del condado, el anciano de Ainan estaba demasiado apestoso. Voy a darle un poco más de color. Quiero hacerles saber que la era del dominio de Ainan ha terminado y que King Tian de Ainan sepa que el supernovato de este año definitivamente no será él. Después de que Rukawa Feng terminó de hablar, miró hacia Lin Yu, con los ojos llenos de espíritu de lucha. El significado era demasiado obvio, todavía quería desafiar a Lin Yu. Tal vez en su opinión, si quiere convertirse en el estudiante de secundaria número uno en Japón, primero debe escalar la montaña de Lin Yu. Al comprender los pensamientos de Rukawa Feng, Lin Yu se encogió de hombros y dijo con una sonrisa. No te preocupes, ese tipo definitivamente no es tan bueno como tú. Deja que Ainan vea la verdadera fuerza de Xiangbei mañana. Después de eso, Lin Yu y Liu Chuang saludaron y salieron de su habitación. Al pasar por la habitación de Sakuragi, Lin Yu se detuvo. No sabía si debía entrar en ese momento y preguntar sobre la situación de Sakuragi. La curiosidad todavía lo impulsaba. ¿Estás ahí? Lin Yu llamó a la puerta. Después de eso, el sonido de pasos apresurados vino desde adentro. Al descubrir que era Lin Yu frente a la puerta, Sakuragi dijo con entusiasmo. ¿Sí? Resultó ser Lin Yu, ¿qué pasa? No es posible que no me haya sentado en la oficina hoy, y estoy un poco nervioso, y quiero guiarte hoy. Oh, al escuchar los pensamientos de Sakuragi, la expresión de Lin Yu se congeló. Este tipo piensa demasiado. Lin Yu guardó silencio durante unos segundos y luego le preguntó con preocupación. ¿Cómo está tu espalda? Está bien. Cuando el equipo me necesita, puedo jugar en cualquier momento. Lin Yu supo tan pronto como lo escuchó, dijo Sakuragi, por el bien del equipo. Parece que te estás recuperando bien, pero no necesitas a un genio como tú para lidiar con Aina. Al escuchar las palabras de Lin Yu, Sakuragi de repente flotó y se rió alegremente. La razón principal por la que Sakuragi tiene una relación con Lin Yu es que Lin Yu puede hablar, lo que lo hace coqueto. Luego, Lin Yu habló con Sakuragi por un rato y luego regresó a su habitación. Esa noche, algunos jugadores en Xiangbei duemieron plácidamente, mientras que otros estaban tan nerviosos que no podían dormir. Para Xiangbei, esta batalla es sin duda la más crucial de la competencia nacional, excepto la batalla de Shan Wan. Debido a que los únicos jugadores fuertes en este momento son Ainan, si vencen a Ainan, básicamente el sueño del campeón se ha realizado. Temprano a la mañana siguiente, los jugadores de Xiangbei se reunieron y tomaron el autobús al lugar. Después de eso, descubrí que los jugadores del equipo de Ainan ya habían comenzado a practicar. Es muy temprano, Akagi. Kazuma Takasaro dijo hola primero. Oh, tú también. Aunque fue solo un simple saludo, el olor a pólvora en este momento ya había impregnado la arena. Ese tipo Kingtian, debes darle una buena lección, Miyagi miró a Kingtian y dijo con resentimiento. En este momento, los jugadores de los dos equipos se encontraban en sus respectivas mitades, realizando sencillas bandejas y tiros. El propósito es encontrar la sensación de antemano y asegurarse de que su cuerpo no esté tan rígido. Lin Yu, una vez que Mushen te lo entregó, sigamos el plan que Xiangtao dijo ayer. Bueno, no te preocupes, envuélvemelo, respondió Lin Yu a Chimu. Ayer, debido a que el sistema del dios de la pelota no admitía partidos amistosos, Lin Yu no mostró su verdadera fuerza. Y hoy dejé todas mis fuerzas para enfrentarme a Mushen. Además, las tarjetas de atributos y las tarjetas de lotería de habilidades en la mochila aún no se usan. Porque se dio cuenta de que esta vez sería una dura batalla, así que guardó todas sus habilidades para esta vez. Durante el breve calentamiento de los dos equipos, también se sucedieron algunos espectadores y medios de comunicación. En este momento, la audiencia que apoyó a Xiangbei incluso se unió a Ainan. Ya sabes, Ainan solía ser la columna vertebral de Kanagawa, y casi todos en el condado lo apoyaban. En estos pocos juegos en Xiangbei, la perseverancia mostrada también es verdaderamente reconocida por la audiencia, razón por la cual ocurre tal situación. Con la entrada lenta del cuerpo técnico de ambos lados, así como del comité de árbitros y demás, los jugadores de ambos lados también dejaron de calentar. En cambio, se pararon en el medio campo y se miraron el uno al otro. El árbitro indicó a los jugadores de ambos lados que se dieran la mano. Aunque todos los jugadores de Xiangbei y Ainan estaban sonriendo, todos podían ver que el humo ya estaba lleno de pólvora. Después de eso, Kazuma Takasago también se paró en el círculo central con Goken Akagi, esperando el salto entre dos. Con un silbato, bip. Comenzó oficialmente el juego entre Ainan y Xiangbei. Pulgada. Capítulo 481. La potencia de fuego de Lin Yu está a toda máquina, tormentoso triple un quinto. Al escuchar el pitido de inicio del partido, el árbitro lanzó la pelota de baloncesto al aire con todas sus fuerzas. Akagi y Takasago despegaron al mismo tiempo, y con la ventaja del tamaño de su cuerpo, Akagi tomó la delantera para capturar la pelota de baloncesto. Lin Yu fue igualmente ágil, se levantó y corrió directamente para agarrar la pelota. Después de todo, Lin Yu tiene la bendición de las habilidades de francotirador, por lo que, por lo general, Lin Yu atacará la primera pelota al comienzo del juego con la pelota. Pero tan pronto como Lin Yu tocó el balón, sonó el silbato del árbitro. Bip. Falta de balón en el centro de Xiangbei. ¿Qué? En este momento, Kaifi al costado no entendió. Debería ser una violación de salto entre dos, murmuró el entrenador Anxi. Y el resultado es exactamente el mismo, como Akagi no estaba en el punto más alto de la pelota, le dio la raqueta a su lado, lo que provocó que Akagi cometiera una falta nada más subir. Hermano, ¿cómo pudiste cometer tal error? Haruko, que estaba a un lado en ese momento, también parecía un poco preocupado. Al escuchar las palabras de Haruko, Sakura 327 dijo pensativa. Tal vez el gorila está a punto de completar su sueño, pero parecía un poco nervioso, lo que lo llevó a cometer tal error. Al escuchar el análisis de Sakuragi, Sumya sintió con la cabeza. Muchas personas son así, cuando sus objetivos están a punto de ser alcanzados, ya no pueden controlarse, lo que hace que todos sus esfuerzos fracasen. En el campo en este momento. Capitán, no se preocupe. Lin Yu también dio un paso adelante y preguntó con preocupación. Akagi negó con la cabeza y sonrió. Estoy un poco nervioso, no lo haré la próxima vez, no te preocupes. Los dos estaban hablando mientras hacían defensa trasera. Debido a una falta de Akagi en la apertura hace un momento, también se convirtió directamente en la pelota de Ainan en este momento. Como era de esperar, Mushenji se hizo cargo directamente del servicio. Lin Yu. Gritó Miyagi. Al escuchar las palabras de Miyagi, Lin Yu cambió de posición directamente. Miyagi, que se suponía que estaba protegiendo a Mushen, en este momento, de acuerdo con las tácticas de ayer, dejó que Lin Yu fuera a enfrentarlo. Oye, parece que todavía usaron tu truco de Shiandao. Zebei dijo mientras miraba el campo. Los cinco también llegaron a tiempo para ver el juego y animar a Xiangbei. Shiandao negó con la cabeza y dijo con impotencia. Sí, seré más práctico. Después de todo, no todos pueden detener a ese monstruo, a Mu de Ainan. Aunque Miyagi es muy bueno, la diferencia de altura ha llevado a la diferencia de fuerza entre él y a Mu. Al escuchar las palabras de Xiangdao, Shenjin asintió y dijo. El defensor de Xiangbei es muy ágil, con buen regate, control del balón y perspicacia, pero desafortunadamente su altura es una lesión grave, lo que lo hizo aún más afortunado en el juego. Al ver a Shenjin decir lo mismo, todos se sintieron aún más. En la posición de defensor, Shenjin todavía tiene derecho a hablar. Después de todo, incluso si Mu Shen lo conociera, aún sentiría una enorme presión. Al ver a Lin Yu venir a defenderse, la expresión de Mu Shen se volvió solemne, obviamente sintiendo mucha presión. Ya sabes, en la competencia del condado, luchó contra Lin Yu. Lin Yu en ese momento era mucho más inmaduro que ahora. Mu Shen bajó su cuerpo, listo para jugar contra Lin Yu, y Lin Yu estaba listo para robarlo. Vi que Mu Shen cambió de dirección hacia adelante, pero cuando estaba a punto de abrirse paso, de repente retrocedió. Sin embargo, en este momento, la predicción pasiva de beneficio de Lin Yu también se ha activado. Después de saber que Mu Shen era un pretexto, no avanzó ni retrocedió, por lo que quería romper su bola directamente. Sin embargo, Mu Shen es igualmente anticuado, no pensó en golpear la pelota él mismo. Con un pequeño giro de muñeca, le devolvió el balón a Ichiro Shenzong. Este tipo, llamado a Shen, hizo un tiro en salto de emergencia cuando atrapó el balón y anotó el primer gol al principio. Vamos, Ainan. Ainan tocó maravillosamente. La audiencia que apoyó a Ainan también gritó. A sus ojos, solo hay un equipo fuerte en el condado de Kanagawa, y ese es el equipo de Ainan. Akagi no dudó en este momento, pero el error de ahora lo hizo más concentrado ahora. Después de enviar el balón a Lin Yu, rápidamente corrió hacia la mitad del oponente. Lin Yu tuvo que golpear la pelota solo, y ellos también lo sabían. Así que todos se abrieron como sencillos para Lin Yu. Lin Yu también procedió de acuerdo con el plan original, como dijo Xiang Dao, primero tenía que terminar de disparar a Mu Shen para recuperar su mentalidad. Lin Yu hizo un tiro directo justo después del círculo de media cancha. Con las habilidades pasivas del tirador, los dos primeros goles al principio están garantizados para acertar. Y Lin Yu no eligió disparar en el medio campo para conectar el tercer balón. Los tres puntos y dos cuartos en el medio campo solo se pueden usar una vez, por lo que Lin Yu lo usará en el borde. Con el triple de Lin Yu, las dos partes también anotaron tres, dos, y Xiang Bei estaba temporalmente por delante por un punto, pero la tormenta al principio podría estar atrás. Después de que Mu Shen le quitó el balón a Takasago, comenzó a organizar un ataque. Hablando lógicamente, Mu Shen debería haber anotado un triple. Pero Lin Yu no hizo más juicios. Cuando jugó contra Zebe y en un partido amistoso, llegó a una conclusión. Cuanto más pensaba, más caótico se volvía. Solo es responsable de defender a Mu Shen, siempre que pueda interferir con él, y el resto de la elección confía en sus compañeros de equipo. En ese momento, King Tian pasó por alto la defensa de Rukawa y corrió hacia adelante para hacer un pick and roll para Mu Shen. Después de que Mu Shen pasó a King Tian, se levantó y lanzó, pero Lin Yu sabía que no era tan simple, por lo que también saltó pero estiró su mano hacia el otro lado de Mu Shen. Sabía que Mu Shen iba a regresar cero. Aunque Mu Shen tenía esta intención, al ver el movimiento de Lin Yu, aún contuvo su tiro. En cambio, hizo un movimiento audaz, lanzando el balón alto e intentando pasárselo a Takasago en el área penal. Pero, afortunadamente, estaba la ranura para tarjetas de Akagi, lo que hizo que la estrategia de Mu Shen fallara. Akagi inmediatamente tomó la delantera y tomó la pelota en sus brazos. Protégete contra Lin Yu. Gritó Akagi emocionada. Y Haruko fuera del campo también dijo. Lin Yu realmente no pierde ante Mu Shen, pero Mu Shen puede lanzar la pelota sin ser bloqueado por Lin Yu, es muy alto. Salte más alto que ellos dos. Al ver que Haruko elogió a Lin Yu y Mu Shen, Sakuragi se apresuró a explicar. Haruko, todavía no entiendes la situación en Ainan, mira esto. Al ver que Haruko no parecía conocer la información sobre el equipo de Ainan, Kaiko les dio a Haruko y Sakuragi una copia de la información de Ainan. La escuela secundaria afiliada a la universidad de Ainan. Supervisión. Alto comandante en jefe. Mu Shen Yu. Centro. Takasa o no. 191 CM5. Ala pivot. Masa muto no. 184 CM9. Delantero. Nobunaga Kiyoda 178 CM10. Escolta. No. 189 CM6 de Soichiro Shen. Base. Mu Shen Yu no. 184 CM4. Abanico Gondi Joe 160 CM15. Haruko lo leyó detenidamente durante un rato. Después de la información de los jugadores de Ainan, dijeron. No es de extrañar, aunque Mu Shen es un base, su altura es de 184. No es de extrañar que fuera mucho más alto que Miyagi cuando jugó contra Miyagi al principio. En este momento, Akagi le dio el balón a Lin Yu nuevamente, y el segundo gol de Lin Yu también fue imprescindible, independientemente de la posición. Entonces, justo después del círculo central, se organizó otro triple super largo. En este momento, los fanáticos de Xiangbei también estaban hirviendo. Está bien, Xiangbei. Solo sigue este impulso y ataca. Que vean quién es el rey de Kanagawa. Buen chico, Lin Yu sigue siendo tan irrazonable. Zhu Xingda bromeó mientras aplaudía, pero también sufrió mucho por parte de Lin Yu. Pero al mirar a Mu Shen, no se vio afectado. En cambio, inexpresivo, se estaba preparando para el tercer ataque. Esta vez, volvió a conectar un sencillo contra Lin Yu, pero tampoco eligió abrirse paso. Después de una parada repentina, agregó un paso atrás. Ponga constantemente un tiro de dos puntos, haciendo retroceder un poco el marcador. En este momento, a Lin Yu no le importaba, pero estaba un poco emocionado. Entonces, ¿qué te sucederá en el próximo tercer triple super largo, Mu Shen? Capítulo 482. A Inan que no juega a las cartas según la rutina 3, 5. Se ha hecho el pequeño abaco de Lin Yu. Está obligado a hacerlo, la mentalidad de juego de Mu Shen. Después de que Lin Yu tomó el servicio de Akagi, caminó lentamente hacia adelante. Debido a que esto es solo el comienzo del primer cuarto, A Inan no marcó toda la cancha, por lo que en caso de que no haya interferencia, la habilidad de los triples en el medio campo es imprescindible. Lin Yu caminó lentamente hacia el círculo central y luego se detuvo directamente. Viniendo. Al ver las acciones de Lin Yu, Zebe inmediatamente adivinó su intención y dijo con entusiasmo. Cuando jugó contra Lin Yu, experimentó personalmente este triple desde el medio campo varias veces. Por los suaves movimientos de tiro de Lin Yu, pudo ver que el mediocampista hizo un triple constante. Tiro de tres puntos en el medio campo. En la posición de medio campo, su capacidad de tiro de tres puntos está más allá de la mesa, no se ve afectada por la longitud de la distancia, y en un estado sin marcar, el tiro debe ser golpeado y enfriado, un gol por mitad. Efectivamente, Lin Yu hizo un movimiento repentino en este momento, y en esta posición de medio campo, incluso lanzó un triple hueco. Aunque solo se puede lanzar una pelota en cada mitad, el objetivo de Lin Yu se ha logrado. En este momento, la expresión de Mu Shen cambió ligeramente. Después de todo, es la persona que está enfrente de él. Incluso anotó tres triples seguidos al principio. Lo más terrible son dos tiros ultra lejanos y un centrocampista. Esto, sin duda, le dio una enorme presión 0-9. En la última batalla entre Ainan y Xiang Hubei, fueron derrotados por Xiang Hubei, pero desde entonces, su alineación se ha fortalecido. Después de todo, se están uniendo nuevos miembros y también se debe mejorar el grado de coincidencia mutua. Después de medio año de funcionamiento, Ainan también se ha convertido en un equipo favorito para ganar el campeonato. Por lo tanto, la confianza de Mu Shen se ha disparado esta vez y vino con una mentalidad de venganza. Ahora, para Ainan, esta batalla con Xiang Hubei está esperando la batalla con Xiang Hubei y Xiang Hubei al mismo tiempo. Porque Xiang Hubei derrotó a Xiang Hubei y reemplazó la posición de Xiang Hubei este año, dejando a Ainan sin un oponente objetivo. Además de la venganza contra Xiang Hubei, los sentimientos de Ainan hacia Xiang Hubei también son algo complicados. Shoku solía ser un equipo débil en Kanagawa antes, básicamente una gira de una ronda. Más tarde, en la batalla con Xiang Hubei, casi vació a su familia y luego derrotó a Xiang Hubei de una manera peligrosa y peligrosa. Originalmente, Ainan no los tomó en serio cuando fueron a Xiang Hubei. Pero no esperaba que debido al desempeño de nivel superior de Lin Yu, milagrosamente tomó a Xiang Hubei en orden inverso. Más importante aún, Xiang Hubei pudo derrotar a Ainan, principalmente porque estaba calculado y puso a Ainan en una situación difícil. Mu Shen Ye no estaba dispuesta a cometer tal error. Anu, cálmate, no te dejes provocar por Lin Yu. Al sentir los cambios de humor de Mu Shen Ye, pasó junto a Shenzo Nichiro y dijo. Al escuchar lo que dijo Shenzo Nichiro, Mu Shen respiró hondo y alivió sus emociones, diciendo. Que chico tan terrible, casi lo vuelve emocional. Inmediatamente, Mu Shen negó con la cabeza, él, que siempre había estado tranquilo y sereno, casi pierde la cabeza debido a Lin Yu. No te preocupes, es nuestro turno de actuar. Después de que Mu Shen obtuviera el servicio de Takasago, se acercó lentamente a la mitad de Xiang Gray. Lin Yu también vio la expresión sutil en el rostro de Mu Shen, por lo que su defensa se volvió más enfocada. Mu Shen regateó el balón rápidamente después de que alcanzó a Lin Yu. Inesperadamente, Mu Shen Ye, que mide 184 de estatura, tiene habilidades básicas de regate muy sólidas. Lin Yu trató de romper su pelota, pero Mu Shen lo explotó directamente, y un cambio de dirección lo pasó directamente. Mu Shen no tenía prisa por lanzar, pero hizo una acción de uso falso. Como Lin Yu estaba conmocionado, ahora que veía que Mu Shen estaba pasando el balón, se volvió hacia el otro lado de él. En este momento, Mu Shen se levantó de repente e hizo un pequeño lanzamiento, anotando el balón de manera constante. Este baile puede considerarse como un poco de la moral de Aynan. No está mal, Mu, el estado está regresando gradualmente, Shen Zong también corrió hacia adelante y dijo. Estaba un poco distraído justo ahora, deja que esta pelota toque la bocina de nuestro contraataque. Es bueno. Los jugadores de Aynan gritaron al unísono. En este momento, Akagi volvió a servir y se lo dio a Lin Yu. También sabía que si hacía el cuarto gol, definitivamente levantaría la moral de Xiang Gray. Es solo que es bastante peligroso hacerlo, y él no es una persona aventurera. Tocar de manera constante y constante siempre ha sido el estilo de Lin Yu. Primero hizo una V detrás del regate para mejorar la consistencia del baloncesto y luego buscó oportunidades. En este momento, Mitsui y Lin Yu se miraron, pero esto fue capturado por Mushen. Por lo tanto, Mushen también fue cauteloso y se paró del lado izquierdo de Lin Yu para observar la pelota de Lin Yu. Si era como se imaginaba, después de que Lin Yu cambiara su dirección por un amplio margen, quería pasarle el balón directamente a Mitsui. En el momento en que Lin Yu disparó, Mushen lo vio directamente y lo robó. Contraataque. Gritó Mushen. King Tian es digno de ser reducido al novato más fuerte y superó a Rukawa en términos de velocidad. Sin embargo, Rukawa se dio cuenta de que su pelota iba a ser una J-hop, por lo que colocó a Kiyoda directamente detrás. Sin embargo, Aina no jugó a las cartas de acuerdo con el sentido común. Si se le da la pelota a King Tian, realizará una volcada aérea perfecta. Sin embargo, Mushen decidió no dárselo a King Tian, sabía que Rukawa Feng estaba detrás de King Tian y que podría romper su balón en cualquier momento, por lo que le dio el balón a Shenzhen en la línea de tres puntos. Debido a que Shenzhen está muy cerca de Mitsui en este momento, nadie adivinó que Mitsui le daría el balón a Shenzhen. Shenzhen tomó la pelota y disparó, y la velocidad del disparo superó la imaginación de Mitsui. Mitsui saltó y Shenzhen completó el disparo antes de alcanzar el punto más alto. Y la pelota sigue hueca. Bip. Aina nanotó tres puntos. Inesperadamente, en este minuto, Aina persiguió directamente cinco puntos seguidos, reduciendo aún más la diferencia de puntos de la audiencia. Maldita sea, ese tipo no juega a las cartas de acuerdo con el sentido común, dijo Xiang Dao. Sí, las tácticas establecidas ayer no funcionaron en absoluto. Antes de la competencia nacional, después de todo, Xiang Bei derrotó a Aina una vez, y Aina debe haber hecho la tarea específica. Esta vez, la alineación reforzada de Aina realmente ha ejercido presión sobre Xiang 327 Nords. En este momento, era Musen quien atacaba con el balón, y Aina no cambió de opinión. Aunque el Musen era tan fácil de ser atacado por Xiang Bei, todavía tenían el efecto. Por lo tanto, no intercambiarán el balón hasta que Xiang Bei los vea. Adiós después de que el pastor miró a Shenzhen, Shenzhen también asintió. El Fao no está en contra de Lin Yu. Aunque no tiene la capacidad de forzar a Lin Yu, todavía tiene la capacidad de conducir a Aina. Shenzhen también corrió al lado del pastor en este momento, pero King Tian también lo siguió. ¿Es a Shen? ¿O King Tian, o tienes que luchar tú mismo? Lin Yu estaba pensando en su corazón, pero no pudo entender la mente de Musen por un tiempo. Vi a Musen adorar a Buda lentamente y sus movimientos eran muy lentos, por lo que Lin Yu se preguntó por qué estaba haciendo esto. Al ver que sus movimientos eran un poco rígidos, Lin Yu inconscientemente agarró su pelota. Pero en este momento, fue otro pequeño giro de muñeca, y el Fao no le dio el balón a King Tian. Sin embargo, la defensa de Rukawa Feng estaba en su lugar y no permitió que King Tian se abriera paso hacia el interior. Y King Tian no quería hacer un gran avance, e incluso enfrentó a Rukawa con un triple. Al saber que la altura de Rukawa es más alta que la de King Tian, su movimiento también sorprendió a Rukawa Feng. Pero es solo que la espalda de King Tian es extremadamente grande, e incluso Rukawa no bloqueó su pelota. El equipo de Aina volvió a anotar dos puntos para reducir la diferencia a cinco puntos. Capítulo 483. ¿No tienes que lidiar con Aina? 4-5. Debido a que el equipo de Aina no ha jugado a las cartas de acuerdo con la rutina, las cinco personas de Xiandao en la audiencia sintieron una gran vergüenza. Ninguna de las tácticas dadas por los cinco realmente funcionó. Esto les está dando en la cara. Pensando en esto, Zuxin no pudo evitar dudar por un momento y se rió de sí mismo. ¿Es realmente correcto que le demos una idea a Xiang Wei? Las expresiones de varias personas en Xiandao quedaron atónitas, y todos estaban avergonzados hasta la muerte. Afortunadamente, el circuito cerebral de Xiandao es relativamente único, y sonrió después de un poco de vergüenza. No es demasiado difícil lidiar con Aina con la fuerza de Xiang Wei. Deberían tener objetivos más elevados. Lo que hacemos ahora es darles la oportunidad de superarse a sí mismos, para que se sientan más realizados cuando ganen. Al escuchar las palabras de Xiandao, las expresiones de Shen Xin se congelaron y sintieron que sus cerebros no eran suficientes. ¿Es esta justificación realmente válida? Zebei se sorprendió y sonrió. Xiandao tiene razón, Xiang Wei incluso ha derrotado a nuestro rey de la montaña, y no es suficiente para lidiar con Aina. Además, nosotros y Xiang Wei éramos antiguos oponentes, ¿cómo podrían creer nuestras tácticas? Al escuchar las palabras de Xiandao y Zebei, Shen Xin y varias personas se avergonzaron y solo querían mantenerlos alejados a los dos. Todavía quieren una cara. Al escuchar la conversación de la gente de Xiandao, Tiangang Shigeru dijo con una cara seria. Durante la competencia del condado, cuando Xiang Wei se enfrentó a Aina, aunque la etapa inicial no fue fácil, resultó ser una gran victoria. Por lo tanto, aunque Aina ha mejorado rápidamente durante este periodo, Xiang Wei todavía está mejorando su fuerza, por lo que sigo pensando que la fiesta final será Xiang Wei. Para la declaración de Shigeru Tianoka, Xiandao y los demás asintieron con la cabeza. Inmediatamente, continuaron viendo el juego entre los dos equipos con curiosidad. Vi a Lin Yu atacando con el balón en el campo. Aunque Aina no jugaba a las cartas según el sentido común, la diferencia de puntuación se redujo ligeramente, pero seguía siendo el que estaba detrás. En este momento, el grupo miró el marcador y, a las 20, 14, Xiang Wei todavía estaba 6 puntos por delante. Lin Yu parecía querer hacer un sencillo contra Mushen con esta pelota, pero bajó el cuerpo y regateó la pelota más abajo, lo que no favoreció que Mushen lo interceptara durante la acción. Lin Yu, ¿cómo se compara este tiempo con el anterior? Déjame ver tu progreso. Inesperadamente, antes de que Lin Yu atacara, Mushen comenzó a provocar primero. Como todo se menciona por este motivo, entonces Lin Yu definitivamente se lo comerá solo. Incluso se atrevió a preguntarse si había hecho algún progreso. La última vez que Xiang Wei derrotó a Inan, parecía que lo había olvidado por completo en su mente. O bien, estas pocas victorias consecutivas hicieron que Mushen sintiera que su equipo de Inan estaba acabado. Después de pensarlo, Lin Yu corrió repentina y rápidamente hacia Mushen y activó su habilidad sin ceremonias. El personaje Z es extraordinario. Bote en Z. A través de la combinación de botes en la espalda, botes en las manos y botes en la entrepierna, se forma una ruta de bote en Z. Al driblar con forma de Z, su velocidad de movimiento es más 50%, la consistencia es más 50% y la pelota no será interceptada. Y esta serie de combos rápidos también hizo que Mushen no pudiera reaccionar por un tiempo. Al final, después de que Lin Yu atravesó a Mushen, una hermosa palanca pequeña pasó por alto el bloqueo de Takasago y luego anotó la pelota de manera constante. Los fanáticos acérrimos de Lin Yu en la audiencia se pusieron de pie nuevamente y gritaron, hermoso. La audiencia también reconoció la pelota, y todos se pusieron de pie y aplaudieron a Lin Yu. Aunque el objetivo de este objetivo no es muy importante, con la adición de movimientos complejos y el beneficio pasivo de la postura perfecta de Lin Yu, el objetivo es extraordinariamente hermoso. Este es el encanto que debería tener el baloncesto. Ya puede ser el portavoz de nuestros artículos deportivos. Los medios de comunicación al lado del campo también informaban mientras sostenían una cámara y grababan los movimientos de Lin Yu. Debido al prestigio de Lin Yu este año, muchas empresas también quieren encontrar a Lin Yu para respaldar sus productos, por lo que cada vez que se juega el juego de Lin Yu, muchos medios vendrán a verlo. Pero Lin Yu es una segunda generación rica en este mundo diferente. Aunque su padre Lin Duodon no lo ve a menudo, le paga una asignación de vida alta todos los meses. Está bien chico, todavía estás tan loco. Mushen obviamente no se vio afectado por el balón en este momento, pero ahora está driblando el balón de manera constante y organizando este ataque en Ainan. Entonces, ¿no vas a golpearme? Lin Yu también comenzó a burlarse, después de todo, fue Mushen quien lo provocó primero. Admito que puede que no sea tan bueno como tú, prefiero jugar baloncesto en equipo. Después de eso, Mushen pasó el balón directamente a King Tian a su lado. Eso es demasiado aburrido. Lin Yu negó con la cabeza, se quedó con Mushen, que no tenía el balón, y mantuvo su posición. Con respecto a King Tian, Lin Yu tampoco tenía la intención de ir a ayudar a la defensa, después de todo, Rukawa Feng había estado estudiando a este tipo durante mucho tiempo. Lin Yu también estaba a punto de ver a Liu Chuan, lo duro que había trabajado en esta sección. Aunque King Tian generalmente parece descuidado, puede ver que está muy concentrado cuando juega. Kiyoda regateó el balón con una mano y dio un paso adelante con la otra para proteger el balón. Rukawa tampoco tenía prisa por romper su pelota y llegó a la conclusión de que Kiyoda no lanzaría la pelota sino que optaría por romperla. Y el resultado fue tal como pensó, un pequeño adorador en King Tian no pudo sacudir a Ru Chuan, y Ru Chuan bloqueó el avance que se produjo. Sin embargo, King Tian eligió no pasar el balón en este momento, y tampoco estaba un poco convencido al ver a Rukawa defendiéndose. Volvió a driblar el balón y le dio la espalda al encarar a Rukawa. Rukawa también vio su intención y saltó directamente cuando se dio la vuelta. El propio Kiyoda pensó en darse la vuelta y saltar, pero no esperaba que Rukawa lo adivinara. Pero King Tian no pudo detenerse en este momento, por lo que solo pudo disparar de mala gana. La altura de Rukawa es mucho más alta que la de King Tian, por lo que Rukawa bloqueó el balón. Miyagi, conocido por su velocidad, saltó directamente a la velocidad del rayo y el pedernal, y agarró la pelota que bloqueó Rukawa Kaede. También se puede decir que la cooperación en contraataques de Xiangbei es de primera categoría. Cuando Rukawa bloqueó el balón de Kiyoda, Miyagi fue a golpear el balón, y Linju y Mitsui también comenzaron a correr hacia la mitad de la cancha de Ainan. Después de que Miyagi regateó la pelota varias veces, descubrió que los movimientos de Mushen eran un poco grandes, y estaba atrapado con Linju y casi se convirtió en una pelota con él, por lo que simplemente le dio la pelota a Mitsui con cuidado. Mitsui atrapa la pelota directamente y dispara, un tiro elegante y un triple. Los cinco puntos que Ainan luchó por perseguir también fueron devueltos por Xiangbei de inmediato. Maldita sea. King Tian pisoteó el suelo un poco de mala gana. Está bien, el puntaje no ha bajado mucho, aún no hemos jugado con la verdadera fuerza de Ainan, Mushen se acercó y lo palmeó cómodamente. El siguiente ataque de Ainan también se le dio directamente a King Tian nuevamente. King Tian respiró hondo, aún acercándose a Rukawa poco a poco. Sin embargo, mirándolo esta vez, no tenía la intención de jugar individuales. Actuó frenéticamente, bueno, Zhao, disfrazado, y luego encontró la oportunidad de engrosar un pase falso y darle el balón a Takasa o Ichima. Aunque Akagi lo empujó hasta la muerte, Takasa usó un pequeño gancho para evitar que Akagi lo cubriera y Ainan anotó otros dos puntos. En este momento, Akagi tomó la pelota y caminó hacia el límite, le dio la pelota a Linju y Linju hizo un movimiento extraño en este momento. De hecho, miró a Mitsui y al entrenador Anxi fuera del campo. Entonces Mitsui también asintió al entrenador Anxi. Esta escena también fue capturada por Zebei y su grupo en el auditorio fuera del campo. ¿Es esta la nueva táctica de Xiang Gubei? Zebei estaba un poco desconcertado. Si es una táctica, ¿no es un poco obvio? Shenghin no reaccionó por un momento. Sí, el gesto de Mitsui de asentir al entrenador también es. Antes de que Zhu Xingda terminara de hablar, se sorprendió nuevamente. Mitsui acaba de anotar un triple en el último gol, y esta vez, mientras discutían, Mitsui volvió a disparar y anotó otro triple peor aún, fue un 3-1. Capítulo 484. Zebei, ¿eres educado? 5-5. ¿Qué tipo de tácticas, no lo entiendo muy bien? Las palabras de Zhu Xingda en este momento no estaban a medio terminar, e inmediatamente cambió sus palabras. Al escuchar las palabras de Zhu Xingda, Senzon Kuan tenía una expresión ingenua en su rostro y preguntó con las mismas dudas. Sí, solo algunas personas se miraron entre sí y no vieron ninguna táctica. Cuando todos estaban desconcertados, estas personas en el campo, así como el entrenador Angxi, lo tenían claro en este momento. Mitsui se paró en la línea de tiros libres con orgullo en este momento, y para él, que era tan estable como un perro viejo para los triples, el tiro libre fue capturado aún más fácilmente. Bip. El marcador volvió a sonar. Xiangbei tiene otros cuatro puntos en la cuenta. En este momento, el final del primer cuarto y el último minuto, los dos equipos aún deberían tener oportunidades para atacar. Ha habido algunos cambios en los organizadores de Ainan en este momento. La persona que atrapó la pelota cambió de Mushen a King Tian. Decir que King Tian es rápido y no muy alto, es muy adecuado para el puesto de base. No se apresuró a abrirse paso después del medio tiempo. La defensa de Rukawa Feng acaba de hacer que King Tian se dé cuenta de que no puede jugar demasiado solo. Ahora que quiere comerse a Rukawa solo, solo puede encontrar un momento adecuado para disparar. Debo decir que King Tian definitivamente tiene una gran habilidad para romper el balón. 327 no es alto, pero es muy bueno jugando pequeño y grande. Sabe que no es fácil anotar frente a Rukawa, así que cuando lo amagó de un lado a otro, le pasó el balón a Shen. Shenzong también es un maestro del arte y la audacia, y el atrapar y disparar de Mitsuya hace un momento lo hizo infeliz, por lo que debe devolver uno en este momento. La pelota que lanza es tan grande como Zuxin, y la pelota tiene un arco perfecto en el aire, lo que hace que la gente sienta que definitivamente anotará. Como el partido estaba en el último minuto, Akagi también tomó el balón y lo pasó sin dudarlo. Después de recibir el balón, Lin Yu también corrió fuerte con Rukawa a su lado, tratando de ahorrar tiempo y jugar otro contraataque. Porque si pueden ahorrar tiempo en este ataque con balón, aún pueden tener una última oportunidad de atacar. Mushen también vio lo que quería decir Lin Yu, y mientras seguía a la defensa, señaló la posición de Shenzong y King Tian pegada a Ruchuan. Al acercarse a la línea de tiros libres, Lin Yu se levantó directamente, sosteniendo el balón con ambas manos y apuntando a la posición de Rukawa a un lado. Sin embargo, lo que Mushen no pensó, después de todo, esto era solo una acción falsa de Lin Yu. Lin Yu parecía tener ojos en la parte posterior de la cabeza, y lo arrojó hacia atrás, y se lo pasó constantemente a Mitsui en la línea de tres puntos. Mitsui tomó el balón y disparó de inmediato. SHHH. Claramente, Mitsui ya ha anotado tres puntos. La razón por la que Lin Yu puede pasar de manera tan estable es también el efecto de sus dos habilidades pasivas activadas al mismo tiempo, es decir, visión de radar y pase maravilloso. Nota. Campo de visión del radar. En la cancha, su campo de visión se mejora y el área de observación de la línea de visión se amplía 270 grados. Pase, pasivo. Dentro del rango de visión, cuando pasas el balón, puedes saber inmediatamente qué compañero de equipo está en la mejor posición. Pasarle el balón ganará más, y la velocidad del pase aumentará en 20%. Fueron estas dos habilidades las que hicieron que Lin Yu determinara la posición de Mitsui sin mirar a nadie, y le entregó la pelota de manera estable. Buen chico, ¿en qué posición está este Lin Yu? Sakuraji, que estaba mirando la pelota al margen, fue un poco increíble, miró a Lin Yu en la cancha y dijo. Sí, siento que es muy fuerte y adecuado para las cinco posiciones, también elogió a Ruko. Y en este momento, Lin Yu en el campo también se rió. Mayor, ¿no cree que son los únicos en Ainan que juegan a las cartas de manera poco convencional? Después de terminar el pase hacia atrás, Lin Yu sonrió levemente, bromeó con Mu Shen y dijo. Cuando se trata de jugar sin seguir la rutina, nosotros en Xiangbei somos aún mejores, porque todavía estamos en el período de preparación y no tengo ninguna rutina en absoluto. En el auditorio, Xiang Dao también vio esto y les dijo a las personas a su lado. Parece que Lin Yu está realmente emocionado. Siguió comunicándose con Mu Shen durante este periodo. HMPH, según lo que sé sobre él, ese tipo debe estar burlándose de Mu Shen, dijo Zhu Xingda con una mirada de desdén. Después de todo, cuando él y Lin Yu estaban frente a frente, la boca de Lin Yu seguía balbuceando. Al escuchar las palabras de Zhu Xingda, Shen Xin frunció el ceño y dijo. Las palabras provocativas de ese tipo Lin Yu pueden hacer que otros pierdan la cabeza cada vez y causarles pistas psicológicas. Como dijo ayer Xiang Dao, podemos comenzar con la mentalidad de un pastor, pero todos hemos sufrido. Después de que salieron las palabras de Shen Xin, las expresiones de Xiang Dao y los demás cambiaron, y sus corazones de repente se volvieron pesados. En este momento, en sus mentes, no pudieron evitar pensar en la escena de la lucha contra Lin Yu. Cuando estos equipos de combate de Xiangbei se comunicaron, con un silbato, el primer cuarto del juego había terminado. Parece que el olor a pólvora es realmente fuerte entre Mitsui y Shenzhen. Los dos han anotado dos puntos para cada uno. Este es el último ataque de los dos lados en el primer cuarto, dijo Xiang Dao. Zhu Xingda, ¿qué piensas? ¿Cómo se compara su capacidad de puntuación con la tuya? Zhu Xing reflexionó un momento y dijo sin modestia. Si ese tipo Lin Yu no interfiriera, siento que podría dispararles a ambos. Tan pronto como salieron estas palabras, Zebei se echó a reír. PFFT, te di un paso y realmente subiste. Vas a hacer explotar a Xiangbei, ¿por qué sigues sentado aquí viendo el juego con nosotros? Al escuchar las palabras de Zebei, Zhu Xingda parecía deprimido. Zebei, ¿eres educado? En este momento, Xiangbei estaba en el banquillo. Entrenador, el efecto es muy bueno, dijo Lin Yu con una sonrisa. Mitsui también lo siguió de cerca y dijo. Sí, también siento que no me preocupa esto, y solo pienso en cómo anotar. Resultó que los tres se miraron, es decir, el entrenador Anxi explicó especialmente antes del juego y arregló una táctica separada para Mitsui. Aunque Lin Yu usó dos tarjetas de jugador antes y las agregó a la fuerza física de Mitsui, al final, su falta de entrenamiento en los últimos años hizo que su fuerza física no fuera suficiente para soportar esta competencia nacional de alta intensidad. Es por eso que el entrenador Anxi dijo que desde que Rukawa regresó, Mumu y los demás podían rotar con ellos, por lo que no había necesidad de que Mitsui esperara cuatro cuartos más. Solo al principio y al final, deje que Mitsui sea responsable del ataque completo en la cancha, use su fuerza física para anotar y vea si puede lograr una mayor eficiencia. Evidentemente, esta estrategia del técnico Anxi ha dado buenos resultados, solo en los últimos cuatro minutos. Mitsui anotó 11 puntos y su fuerza física no se ha agotado. Vamos a atacar con este impulso. Le pediré a Mumu que tome tu lugar en el medio. Después de que descanses, puedes atacar nuevamente en el último cuarto. Como dice el refrán, gasta dinero al filo de la navaja, y lo mismo ocurre con los soldados. Está bien, no se preocupe, entrenador, todavía estoy lleno de energía, dijo Mitsui con confianza. Después de todo, la última vez que Lin Yu aumentó la fuerza física de Mitsui a 70, que estaba en línea con la fuerza física más básica de la competencia nacional. En términos de tácticas, ¿crees que hay algo más que deba resolverse? El entrenador Anxi no tomó la iniciativa de organizar tácticas para ellos esta vez, pero les preguntó si lo necesitaban. Lin Yu también vio lo que quería decir el entrenador Anxi y dijo, no es necesario, los vencí la última vez, pensé que cambiaría esta vez. Pero encontrar viejas ideas y tratarlas todavía funciona. Está bien, entonces mantén esta eficiencia, respondió el entrenador Anxi con una sonrisa. En este momento, mirando al lado de Ainan, todos los jugadores fruncieron el ceño, como si estuvieran muy nerviosos. Capítulo 485. Anu, si Ainan vuelve a hacer esto, estaremos en el banquillo. Después del bautismo de la competencia nacional, Xiangbei también es diferente al anterior. Al recordar la actuación de varias personas en Xiangbei, el entrenador Gaotou dijo con una expresión solemne y dijo, después de nuestra gran derrota, aunque hemos entrenado duro, lo mismo ocurre con nuestros oponentes. Queremos ganar este juego, y es imposible confiar en la suerte. Luego, depende de tu verdadera fuerza y voluntad. Si ganamos, se espera que Ainan sea el número uno en el país. Si perdemos, puede convertirse completamente en un obstáculo para Xiangbei. Al escuchar las palabras del entrenador Gaotou, Mushenji y las expresiones de los demás eran pesadas y todos se sentían presionados. La situación actual aún no es particularmente optimista para Ainan. Debes saber que en la competencia del condado, Ainan perdió incluso cuando estaba a la cabeza. No solo eso, sino que hasta ahora no han descubierto el límite de Linju. Si Linju no explota hasta el límite, será extremadamente difícil para Ainan ganar. El entrenador Gaotou suspiró con emoción, comenzó a organizar tácticas y alentó a Mushenji y a otros. Aunque la situación no es buena para nosotros, es posible que no tengamos la oportunidad de regresar. El tiempo de juego aún es suficiente, todos deben estar bien a sí mismos. Ten confianza. Los tres puntos de Linju son inocuos. Todavía tenemos a Ashen, y la transmisión de Miyagi no es algo que deba temer. Todavía hay una brecha entre él y Anu. En términos de fuerza personal, no somos inferiores a ellos. Solo necesitamos jugar una mejor cooperación que Xiangbei para lograr la victoria final. Después de que el entrenador Gaotou terminó su entrenamiento, con un silbato, los jugadores de ambos lados ingresaron nuevamente al campo. En este momento, Linju descubrió que los jugadores de Ainan en este momento tenían un gran espíritu de lucha en sus rostros. Las palabras del entrenador en jefe hace un momento elevaron su moral. Xiangbei. Vamos. Sigue atacando. Linju miró hacia atrás, abrazó a Chimui y a los demás, y se reunió en un círculo para animarse mutuamente. Según el impulso de esta ofensiva, Xiangbei puede ampliar aún más su diferencia de puntos. Bip. El segundo cuarto del juego comenzó oficialmente. El último ataque en el cuarto anterior fue el balón de Xiangbei, por lo que Ainan ahora ha cambiado el cabello. Aunque no sé qué tácticas ha preparado el entrenador Gaotou en este momento, Ainan sigue siendo el mismo de siempre. La persona que sostuvo el balón y organizó el ataque en Ainan seguía siendo el mejor jugador, Mushen Yu. Aunque Mushen no anotó muchos puntos en el último cuarto, casi todos los balones tenían alguna relación con él. Mientras mantiene la ofensiva, también afecta el sistema de todo el equipo, lo que facilita que Ainan anote en cada punto. En este momento, Mushen estaba botando el balón hacia adelante y le indicó a Mutu que saliera e hiciera un pick and roll por sí mismo. Como ala pivot de Ainan, aunque Wu Tou no es muy fuerte en la anotación, su habilidad defensiva definitivamente ha aumentado y definitivamente tiene mérito. El cuerpo alto de Wu Ten apartó directamente a Ainan, y Mushen aprovechó esta oportunidad para atacar directamente. Por el momento, solo Akagi está protegiendo el área de penalti. Mushen aprovechó la oportunidad para fingir que hacía una bandeja con la mano derecha, fintó y luego se dio la vuelta y giró para hacer un salto. Akagi también jugó sin posibilidad e interfirió con el tiro de Mushen Yu, lo que le permitió obtener fácilmente estos dos puntos. Para ocultar la vergüenza, Akagi se paró directamente en el límite para servir. Cuando Miyagi fue a atrapar la pelota, leyó la mente de Akagi y dijo, no te preocupes por eso, devuélvelo. Miyagi y Akagi corrieron rápidamente a la cancha delantera, y Kiyoda inmediatamente se acercó para defender. Aunque Rukawa tomó la iniciativa de defender a King Tian, pero cuando defendía a Ainan, debido a que Muto tenía aproximadamente la misma altura que Rukawa Kaede, solo se le podía pedir a King Tian que protegiera a Miyagi. ¿Se han conocido los dos jugadores de velocidad? Dijo Xiandao al margen. Al ver la confrontación entre Miyagi y King Tian, Zuxin se frotó la barbilla y dijo, depende de qué habilidades básicas son más sólidas. Apuesto 100 a que Miyagi puede vencer a King Tian. Vi que Miyagi también bajó su cuerpo en este momento, aunque solo estaba botando el balón con una mano, King Tian quería extender la mano y romperlo, y no había ninguna posibilidad. El disfraz de Miyagi es tan rápido que King Tian no lo puede creer, cada vez que quiere hacer un movimiento, Miyagi cambia de dirección y evita su mano extendida. Miyagi no eligió gastarlo allí, y después de hacer un gran cruce a la velocidad del rayo, pasó fácilmente a King Tian. Agradable. Zuxin la saltó emocionado cuando vio esta escena. Es solo que Xiandao al costado dijo un poco sin palabras. No te emociones tanto, no dije que quiero apostar contigo. Después de que Miyagi pasara a King Tian, fue directo a la canasta en Ainan. Muto y Takasago también estaban en el área de penalti, dispuestos a taponar su balón. Sin embargo, Miyagi, quien siempre ha sido cauteloso, definitivamente no disparará precipitadamente. Primero simuló enceste, pero dijo que la pelota fue lanzada a un lado de la canasta. Akagi saltó para encontrarse con Miyagi en ese momento, lanzó la pelota al aire y llegó una versión de callejón del golpe de gorila. Está bien. El hermano es genial. Aruko también se puso de pie y gritó con entusiasmo. Debo decir que Akagi no jugó mucho en el primer cuarto, y este balón lo hizo explotar. Masaru Muto no dudó tras ver el balón, quiso pegar un contraataque y se fue directo a la línea de meta. Pero Lin Yu definitivamente no le dará esta oportunidad. En este momento, el beneficio pasivo previo al juicio ya está en su cuerpo y está listo para robar la pelota, especialmente cuando Muto tiene prisa por servir. Efectivamente, Wu Tou no pensó mucho en eso. Antes de que la gente de Xiang Wu Wei se retirara por completo del frente, Wu Tou estaba ansioso por pasarle el balón a Mushen. Bajo la bendición del beneficio previo al juicio, Lin Yu se movió incluso más rápido que él, rompiendo la pelota primero. Mitsui. Lin Yu gritó y lanzó la pelota a Mitsui en la línea de tres puntos. Frente a la defensa de Shenzong, Mitsui, no se apresuró a disparar y primero hizo una acción falsa para prepararse para lanzar el balón. Después de ver volar a Shenzong, lo bajó de nuevo y luego dio un paso hacia atrás y salió de su posición antes de hacer un tiro seguro. SHH. Mitsui levantó su cuchillo y cayó hueco en la canasta. En este momento, Anxi en el banco del entrenador se puso de pie y levantó la mano para indicarle a Xiang Bei que hiciera una sustitución. Bip. Después de que el árbitro terminó de hablar, Mitsui también supo lo que quería decir. Xiang Bei pidió una sustitución. Mumu también se quitó la chaqueta en este momento y, después de una bocetada con Mitsui, se turnó con él. Lin Yu también aprovechó este momento y fue nuevamente a Mushen. Definitivamente no es posible sin algo de fuerza. Todos estamos listos para jugar como suplentes. Cuando se trata de la extraña habilidad del yin y el yang para ridiculizar, Lin Yu definitivamente tiene una mano. Sin embargo, Mushen tampoco estaba convencido y dijo, HMPH, ya que te atreves a ser un sustituto, hazle saber que tu arrogancia te llevará a tu fracaso final. Lin Yu sonrió con indiferencia y dijo, la última vez, perdimos mucho, y esta vez el resultado debe ser el mismo. Pase lo que pase, nunca nos ganarás. Mushen giró la cabeza y volvió a tomar el servicio de muto. En este momento, no había expresión en los ojos de Mushen. Lin Yu también sabía que esta ola de burlas tenía un efecto, pero no sabía si afectaba su mentalidad. En este momento, Mushen regateó el balón directamente hacia Lin Yu, pero lo que era diferente de lo habitual fue que él y Lin Yu tuvieron una confrontación física, y luego derribaron violentamente a Lin Yu y luego se dieron la vuelta e hicieron un tiro en salto para anotar el balón. Mushen estuvo inexpresivo todo el tiempo y no dijo mucho. Después de hacer el tiro, giró la cabeza y se fue, como si tuviera 100% de confianza en su pelota. En este momento, la gente en el auditorio de Xiangbei no estaba contenta, después de todo, se podría considerar que la pelota de Mushen golpea a alguien con la pelota. Sin embargo, los dos árbitros fuera del estadio optaron por no cometer penalti. En este momento, el olor a pólvora en las batallas de Ainan y Xiangbei se hizo más fuerte. Pulgada. Capítulo 486. Anu, ¿quieres continuar enviando? En este momento, aunque la universidad de Xiangbei lidera por 15 puntos, no la ha alcanzado en absoluto y puede irse directamente al banquillo. Xiangdao en la audiencia notó esta situación y dijo un poco incomprensible. ¿Es esta una táctica de Xiangbei? A juzgar por la apariencia de Mitsui, parece que aún no se ha alcanzado el límite superior de la fuerza física. Shenjin, que estaba sentado a un lado, pensó por un momento y pareció ver una puerta, y dijo, debe ser una táctica centrada en Mitsui, y quiero que Mitsui siga atacando con todas sus fuerzas. Después de escuchar las palabras de Shenjin, todos entendieron la intención del entrenador Anxi, no es de extrañar que Mitsui anotara 13 puntos seguidos antes de salir de la cancha. En este momento, mirando el campo, aunque Mitsui y Mumu han rotado, en términos de defensa, Mumu puede ser más paciente que Mitsui. El anterior triple de Shenzo Nichiro fue viento en popa, pero cuando Mumu lo enfrentó, incluso falló dos tiros seguidos. 3-4-0. En cambio, Mumu usó el pick and roll de Rukawa e hizo un triple. La situación se está volviendo cada vez más desfavorable para Ainan. No sé si están demasiado llenos de venganza o por qué siempre sienten que no han jugado su verdadero nivel cuando se enfrentan a Xiangrei. En cambio, Lin Yu observó esto, y es lógico que deberían hacer ajustes en el segundo cuarto, pero no hubo cambios en el estilo de juego. Lo que es más exagerado, Ainan está jugando contra ataques con frecuencia ahora, parece que quieren recuperar rápidamente la diferencia de puntos. Aunque estos dos equipos compiten por el campeonato de la competencia nacional por primera vez, Ainan es un visitante frecuente de la competencia nacional. Y Xiangrei solo ingresa a la serie mundial por primera vez, por lo que este equipo del mismo país, que siempre ha pasado desapercibido a los ojos de Ainan, ha jugado tal eficiencia en este momento que los hará entrar en pánico. Pero cuanto más es el caso, más quiere Lin Yu mostrar el lado más fuerte de Xiangrei. No mostrará piedad a un equipo tan provocativo. Lin Yu volvía a sostener el balón en este momento, y no fue cortés frente a la marcación de toda la cancha de Mushen Yu. Primero, aumenta su velocidad, y luego, cuando se encuentra con Mushen, activa directamente la habilidad para dar la vuelta y dar la vuelta. Duist and Turn. Gira dos veces seguidas para formar una conexión perfecta. Durante el giro, el engaño es más 50%, la consistencia del regate es más 50% y la pelota no será interceptada. Mushen también quedó atónito por Zhang Zhang, y Lin Yu ya había llegado a la línea interior en este momento. Frente al salto de Muto, Lin Yu no entró en pánico en absoluto, aunque saltó alto, tenía muchas habilidades. En este momento, Lin Yu hizo una bandeja con la mano izquierda. Al ver a Muto saltar y abalanzarse sobre él, hizo una bandeja y cambió la pelota de baloncesto a su mano derecha en el aire para levantar la pelota. Es precisamente por este gol que el público fuera de la cancha está aún más emocionado. El propósito de que todos vean el juego a menudo es ver que el lado al que apoyan puede jugar una victoria perfecta. Ahora que está Lin Yu en el campo, todos esperan aún más que Lin Yu juegue más bolas decorativas. Por supuesto, Lin Yu no estuvo a la altura de sus expectativas, las 10 mejores bolas en cada juego definitivamente tenían la sombra de Lin Yu. Con el gol marcado, el marcador fue de 42-24, y Xiang Bei amplió la diferencia a 18 puntos. Pero esto es solo el segundo cuarto del juego, y todavía quedan 7 minutos para el final, por lo que todo es posible. Aunque el equipo de Ainan dirigido por Mushenji estaba un poco impaciente, aún no perdían la esperanza. En este momento, todavía es Mushenji quien sostiene el balón para organizar el ataque, y los jugadores de Xiang Bei lo saben bien. No hay opción para marcar a otros jugadores cuando el oponente sirve. Mushenji de repente hizo un movimiento extraño en este momento, comenzó a correr por el campo con la pelota. Lin Yu, que estaba frente a él, por supuesto, solo podía ser guiado por su nariz. Sin embargo, Lin Yu no pudo entender un punto de Mushenji. ¿Está buscando una oportunidad para pasar el balón? ¿O está tratando de correr la pelota y manejar la pelota él mismo? Al ver esto, el entrenador Shan Wang al margen comprendió de inmediato la intención de Mushenji. Mushenji es muy inteligente. Gorodomoto dijo con una mueca. ¿Qué pasa, entrenador, no le importa una mierda? Preguntó Zebei, que estaba a su lado, confundido. El entrenador Domoto no se apresuró a explicar nada, pero miró directamente a Fukatsu a su lado. Shenjin, como base, ¿conoces las intenciones de Mushen? Shenjin pensó por un momento y luego dijo, es para interferir con la visión de los jugadores en Xiang Bei. Si hace esto, definitivamente afectará el enfoque de otros jugadores en Xiang Bei, y luego, en este momento, está buscando oportunidades para pasar el balón a otros compañeros de equipo. Bueno, esto es solo un factor pequeño. El pensamiento actual de Mushenji es que quiere intercambiar el límite con Linjou. ¿Uno por uno? Todos no entendían lo que quería decir el entrenador Donmoto. Tan pronto como Mushen corre, Linjou tiene que seguirlo. Debido a que es un jugador clave en Ainan, Linjou puede organizar la ofensiva de Ainan solo previniéndolo. Mushen también descubrió esto. Si fuera normal, Miyagi definitivamente se estaría defendiendo, pero ahora es Linjou, así que no tienes que pensar en eso, estás siendo atacado. Entonces, el propósito de Mushen de dirigir toda la corte es que quiere desgastar la fuerza física de Linjou y luego terminar con él. También descubrió que la habilidad de Linjou es mayor que la suya, por lo que si él y la fuerza física de Linjou se agotan al mismo tiempo, no será una pérdida si se rotan al final. Tan pronto como el entrenador Donmoto dijo esto, todos entendieron de inmediato, y debo decir que Mushen todavía es relativamente astuto. Pero mirando el puntaje en el campo, Linjou y Rukawa Feng acaban de anotar otro gol cada uno, y la diferencia se ha ampliado a 25 puntos. Aunque el dios del fauno es muy astuto, no olvides el atributo de fuerza física de Linjou, pero ha alcanzado los 90 puntos. Y al comienzo del juego, cuando miró las diversas estadísticas del fauno, su fuerza física era de solo 80. Aunque la base de la competencia nacional es de 70 puntos, todavía está muy por detrás de la fuerza física de Linjou. Además, Linjou puede usar el límite superior del corazón y el estado de zona superficial para potenciar todos sus atributos. A los ojos de los extraños, la idea de Musenji es buena, pero a los ojos de Linjou, sin duda, es un acto tonto de arrojarse a la red. Aunque la carrera de Musen con el balón creó un buen espacio de tiro para sus compañeros de equipo 3-1, la potencia de fuego de Linjou en el lado norte de Xiangbei seguía siendo muy feroz. Kejir en forma de C, una bandeja en forma de J y una mosca en forma de hilo son todo. King Tian y Shenzong también mantuvieron su potencia de fuego, pero aún no eran tan estables como Linjou. Y si las cosas siguen así, cuando Musen pierda su fuerza física, Ainan sin duda perderá. Este juego se convertirá gradualmente en un juego de exhibición, un juego de exhibición de suspenso en Xiangbei. Bip. Con el pitido sonado al final del segundo cuarto, los jugadores de ambos lados también se retiraron. Linjou también miró especialmente al entrenador alto en Ainan, su rostro ya era feo y no podía ser más feo. No sabía si el entrenador Gaotou les arreglaría alguna táctica para perseguir puntos en el próximo juego. Sin embargo, Linjou tampoco tenía miedo, miró hacia el marcador y ya estaban casi 30 puntos por delante. Capítulo 487. Desesperación, chicos de Ainan. Pronto, todos en Xiangbei regresaron al salón para hacer un simple descanso y un despliegue táctico. Debido al buen desempeño en la primera mitad, el ambiente en el salón Xiangbei es bastante activo y emocionante. Con una expresión en el rostro de Sakuragi Wadao, no podía esperar para decir. Oye, dije como deberíamos celebrar, ¿qué pasa con la cena final del campeonato? Aún no ha terminado. Al ver la apariencia complaciente de Sakuragi, Akagi fingió estar infeliz con una cara oscura y dijo. No podemos tener ningún descuido antes del silbato del juego, especialmente en este momento crítico. Al ver que Akagi barrió su rostro, la expresión de Sakuragi cambió, con una mirada de agravio en su rostro, y dijo. Gorilla, claramente no eres sincero, y la sonrisa en tu rostro no puede contenerse. Al escuchar las palabras de Sakuragi, la expresión de Akagi se congeló, mostrando algo de vergüenza. Al ver tal escena, Mitsui y los demás se rieron, cada uno de buen humor. Al ver la actuación de todos, Akagi ya no era severo, con una sonrisa en su rostro, y dijo. Aunque la ventaja ahora es muy grande, se puede decir que la victoria está decidida, pero aún no podemos relajarnos. Por las palabras de Akagi, Mitsui y los demás asintieron con la cabeza. Es sólo el último paso, todos se adhieren a él. Inmediatamente, todos continuaron discutiendo las siguientes tácticas con entusiasmo. En cualquier caso, la mejora de Ainan esta vez no es pequeña, todos deberían prestarle atención. 09. De hecho, es una gran mejora, pero también está dentro de nuestras expectativas, por lo que no es difícil para nosotros ganar. Según su desempeño hoy, tenemos una alta probabilidad de ganar el campeonato hoy. Hablando de esto, el rostro de Akagi no pudo contenerse un poco, como si un sueño se hubiera hecho realidad. Este es su sueño de ganar la competencia nacional en los últimos tres años, y es inevitable que haya un poco de emoción cuando lo vea cerca. Sin embargo, Sakuragi se ajustó rápidamente y dijo, el juego aún no ha terminado, todo es posible. Si las tácticas de Ainan en la segunda mitad son efectivas, podríamos terminar en una pelea difícil. Todos están de acuerdo con lo que dijo Sakuragi. En tantos juegos largos en Xiangbei, muchos han regresado contra el viento. Dado que Xiangbei puede hacerlo, otros equipos son difíciles de decir. Por supuesto, esta es la idea de Akagi y otros, pero Lin Yu es tan estable como un perro viejo. Sabes, en este juego con Ainan, aún no ha trabajado duro. Lo más importante, Amu cometió un gran error y tuvo que luchar contra él físicamente. ¿No es esto lo mismo que regalar? Dentro del salón de Ainan. En este momento, el ambiente en el vestuario de Ainan no es tan activo. Todavía faltan 25 puntos para el marcador y todavía quedan dos cuartos. No tienes que estar tan abatido. Dios, King Tian, muestra tu confianza en ti mismo y ataca imprudentemente. Con Amu deteniendo a Lin Yu, creo que ustedes dos pueden hacer estallar por completo a Mitsui y Rukawa Feng. Amu, en términos de tácticas, ¿crees que este método funcionará? Mushenji estaba un poco sin aliento, se sentó en el banco y dijo, si Lin Yu puede ser arrastrado hacia abajo, a Shen, King Tian y Takasago deberían poder recuperar rápidamente el puntaje. Al escuchar las palabras de Mushenji, el entrenador Gaotou estaba un poco preocupado y dijo, pero si la fuerza física de Lin Yu es mucho mejor que la tuya. Las palabras del entrenador Gaotou también lo despertaron, pero eso es todo lo que Mushen puede hacer en este momento. Pensé que había trabajado duro durante medio año, y esta vez, cuando conocí a Lin Yu, debo mostrarle el color, pero no esperaba que después de estos seis meses, Lin Yu se volviera más fuerte. Dado que la fuerza no es suficiente, debemos pensar en otras formas. Pruébalo, esa es la única forma en que puede ser ahora, dijo Mushen impotente. Aunque la diferencia de puntuación es grande, los jugadores de Ainan aún no se dieron por vencidos. El estímulo del entrenador que era demasiado alto también hizo que los jugadores de Ainan se despertaran repentinamente. Piensen en el trofeo del campeonato nacional, piensen en sus sueños, piensen en lo que han estado trabajando duro estos años, adelante muchachos. En este momento, la actuación de las porristas del medio campo también ha terminado, todos vieron a los dos equipos, y luego de salir lentamente del pasillo de los vestuarios, les dieron un estruendoso aplauso. Ainan. Ainan. Somos el equipo más fuerte de Kanagawa. Anímense y hagan todo lo posible. Los jugadores del lado de Ainan formaron un grupo para animarse unos a otros, al igual que los jugadores de Xiangbei en la otra mitad. Mantén el impulso ofensivo y gana el campeonato de un solo golpe, Xiangbei Chong. En este momento, Aruko y Kaiko al margen también juntaron sus brazos y dijeron, ¿Qué debo hacer? Mi corazón late rápido y me estoy poniendo cada vez más nervioso. Está bien, creo que nuestros jugadores podrán hacerlo, consoló Kaiz y Arao Kinkazi. Beep, el árbitro hizo sonar el silbato y comenzó oficialmente la emocionante segunda mitad del juego. Sin embargo, la intensidad estaba mucho más allá de la imaginación de la audiencia. En el momento en que Miyagi tomó el servicio de Akagi, Kiyoda cruzó la mitad de la cancha para marcarlo. Y no fue el único que actuó, los 4 jugadores restantes de Ainan también buscaban a sus propios homólogos para marcar toda la cancha. Miyagi tampoco se sorprende, después de todo, ya es el tercer cuarto, si Ainan no hace nada, solo pueden esperar a perder. La defensa de Kiyoda también está en su lugar, frente al rápido Miyagi, envolvió directamente a Miyagi en un estilo semicerco, e incluso rompió su pelota para que violara la regla de los 8 segundos. Sin embargo, Miyagi no le dio esta oportunidad y le pasó el balón directamente a Mumu. Después de que Mumu recibió el balón, Ichiro Shenzong defendió directamente como Kingtian. Después de guiar el balón varias veces, Mumu le pasó el balón directamente a Rukawa. Debido a que Kiyoda fue a defender a Miyagi, Muto tuvo que defender a Rukawa, aunque tenían aproximadamente la misma altura. Pero Rukawa cae de juega en la posición del héroe y su flexibilidad es mucho mayor que la de Muto. Después de unos momentos, dejó atrás a Muto, y luego vio que Akagi estaba atrapada en la posición de Takasago, y lo golpeó. Takasago no esperó a que Xiangugbei celebrara y sirvió directamente al base Mushen. Mushen sigue siendo la vieja usanza, primero corre rápido con la pelota, pero esta pelota Lin Yu es un poco descuidada. Lin Yu pensó que si quería correr, lo seguiría, por lo que siguió a Mushen a un ritmo lento. Pero no esperaba que Mushen corriera hacia la línea de 3 puntos, y fue un tiro en salto, y el tiro de Lin Yu llegó demasiado tarde en este momento, por lo que solo pudo ver a Mushen anotar el balón. Aunque se han recuperado 3 puntos, todavía hay una diferencia de 25 puntos. Y Lin Yu usó la tarjeta de lotería sin dudarlo en este momento. Din Din Din, tarjeta de experiencia en zona poco profunda. Lin Yu obtuvo instantáneamente esta tarjeta de habilidad. Lo usas. El sistema del dios de la bola le recordó a Dao Lin Yu nuevamente. Lin Yu pensó por un momento y luego se burló. Un buen espectáculo está a punto de presentarse, déjalos experimentar lo que significa sentirse desesperanzado. Tarjeta de experiencia de zona poco profunda. Después de su uso, puede ingresar al estado de zona poco profunda. Si está en el estado de zona poco profunda, todos los atributos aumentarán en un 30% y no se verán afectados por el talento del oponente. El efecto dura 10 puntos. Inmediatamente, Lin Yu sintió que estaba lleno de energía y sintió mucha fuerza física que solía consumir, pero ahora también se sintió relajado. Lin Yu no pensó mucho, tomó el servicio de Akagi Akagi y corrió hacia la cancha delantera rápidamente. Lin Yu pensó para sí mismo en este momento. ¿No te gusta marcar toda la cancha, no quieres consumir mi fuerza física? Vamos. Y las tácticas de Mushen en este momento obviamente causaron su actual falta de fuerza física, y no pudo seguir el ritmo de Lin Yu. Después de un periodo tan largo de confrontación de alta intensidad, la velocidad de Lin Yu en realidad era más rápida en este momento, lo que también hizo que Mushen se sintiera un poco incomprensible. Bajo la bendición de todos los atributos, Lin Yu eligió no ingresar al área de penalti para realizar una volcada, sino que quiso estabilizar la tendencia del juego lo antes posible. Cuando corrió hacia la línea de 3 puntos, debido a que Mushen no podía seguir su velocidad, Shenzong también fue directamente para ayudar en la defensa. Pero se podría decir que Lin Yu, que estaba en la zona poco profunda, ignoró la defensa de Shenzong, hizo un triple irrazonable y disparó a la canasta de Ainan. Capítulo 488 Domina todo el país, el sueño se cumple. Lin Yu, el más fuerte. En este momento, Zuxingida, que estaba en el asiento de la audiencia al margen, también se puso de pie y gritó. Frente a Shenzongichiro, el rey de los 3 puntos, dándole 3 puntos irrazonables, ¿qué apasionado es esto? Ishiandao también parecía haber descubierto que Lin Yu parecía tener algo diferente y dijo, ¿Por qué de repente aceleró tanto y su cuerpo de repente tiene una coherencia tan buena? Eso es lo que hace que este tipo sea tan aterrador. Nunca sabré si está haciendo lo mejor que puede. Al escuchar las palabras sorprendidas de Shenzong, Zhebei también suspiró por un momento. Sin embargo, en este momento, la actuación de Lin Yu acaba de comenzar. Cuando Ainan sirvió la pelota, Lin Yu hizo otro juicio, y quien recibió la pelota fue, sin duda, Mushen Yu. Entonces, fingió estar marcando a toda la cancha y se quedó primero en la cancha delantera, y luego, cuando Takasago estaba a punto de servir, Lin Yu corrió y saltó frente a Mushen. Después de todo, Mushen arrastró a Lin Yu durante mucho tiempo, lo que provocó que su fuerza física actual fuera muy insuficiente. No ha atacado durante mucho tiempo, y Lin Yu también vio esto y supuso que podría ser la fuerza física de Mushen. Lin Yu también rompió con éxito el balón y luego enfrentó a la defensa de Takasago con otro gancho y anotó el balón de manera constante. En este momento, mirando el puntaje nuevamente, la diferencia ya era de 28 puntos, un número que fue suficiente para que todos en Ainan sintieran miedo. En ese momento, el entrenador Gaotou también pidió su mano, indicándole a Ainan que hiciera una sustitución. Mushenji también abandonó el campo con una expresión extremadamente molesta en su rostro, después de todo, una vez que su táctica contra Lin Yu fallara, sin duda sería un gran daño para Ainan. En este momento, el suplente de Ainan, Gongi Youfan, está jugando, y este suplente también es el jugador más bajo en esta competencia nacional. Solo mide 160 centímetros de altura, por lo que cuando jugaba, recurría directamente a Miyagi para jugar contra él, y Lin Yu también podía concentrarse en la ofensiva con todas sus fuerzas. En este momento, solo quedan 5 minutos en la tarjeta de experiencia de la zona, pero solo faltan 5 minutos para el final del juego. Lin Yu también hizo un plan, dejó que estos 5 minutos establecieran completamente el campeonato de Xiangri. En ese momento, el organizador de Ainan finalmente cambió de Mushen a Gongi. Lin Yu también caminó hacia Ashen, que estaba a un lado. Una era que Shenzong tenía una gran habilidad para anotar, y la otra era que a Shenzong le gustaba disparar desde un punto fijo, por lo que no se necesitaba demasiada fuerza física para defenderlo. Aunque Gongi era tan bajo como Miyagi, era muy rápido. Sin embargo, Akagi y Rukawa Feng están en la línea interior en este momento, por lo que también esperaban que no se atreverían a entrar en la línea interior con sus palabras. Lin Yu también juzgó esto, y cuando Gongi pasó el balón, quedó atrapado en la posición de Ichiro Shenzong. Sin embargo, Gongi también fue muy inteligente. No le pasó el balón a Shenzong, sino a King Tian, que corría del otro lado. Después de atrapar la pelota, King Tian hizo una parada de emergencia y se inclinó hacia atrás, frente al duro despegue de Mumu, y directamente le dijo a la pelota frente a él y anotó. Es solo que la atmósfera en Ainan todavía está muy deprimida, después de todo, la diferencia de puntaje es demasiado grande y el jugador principal, Mu Shenyi, también ha sido derrotado. Sin embargo, Lin Yu no mostró signos de mostrar misericordia. En ese momento, su defensor también se convirtió en Kamso Ichiro. Decir que la capacidad de anotar de Shenzong tiene muchos errores, pero la defensa no es muy buena. El estado físico de Lin Yu es mucho más fuerte que él. Lin Yu regateó el balón rápidamente y, con la bendición del potenciador de atributo completo, no temía que Soichiro Shen le rompiera el balón. En este momento, su palabra se giró y giró hasta la mitad, y luego se echó hacia atrás y se inclinó hacia atrás, de una sola vez, y con la bendición de la mejora de la postura perfecta, el movimiento fue perfecto y hermoso. La puntuación de Lin Yu es como beber agua, y cruzar Shenzong Ichiro es como cruzar la calle temprano en la mañana, lo cual no es razonable. Con la anotación del último gol, la experiencia en zona ha llegado a su fin, y el tercer cuarto del mismo partido ha llegado a su fin. Los jugadores de ambos lados se fueron de nuevo al banquillo a descansar. En este momento, mirando el marcador, ya tiene 30 puntos de ventaja y solo queda el último cuarto, de hecho, ya es posible celebrar con anticipación. Pero después de todo, tanto Xiangbei como Ainan pertenecen a la prefectura de Kanagawa, y sería difícil llevarse bien si fueran demasiado ostentosos. Después de todo, la amistad es lo primero y la competencia es lo segundo. Zebei, que estaba al margen, también comenzó a decir. Tú, Ainan, has perdido el espíritu de lucha y todos han dejado de hablar. He sido liderado por 30 puntos, ¿qué más puedo decir? Si me quisiera, me habría rendido, continuó Shenzong con las palabras de Zebei. Sin embargo, el alto entrenador en jefe de Ainan se levantó lentamente y dejó que los jugadores lo rodearan. Todos deben haberse desanimado. Así es, nuestro juego debería terminar en un fracaso. Sé que no estáis reconciliados. Estáis a un paso del campeonato, pero debéis saber que aunque perdimos, seguimos siendo el segundo título nacional. No tengo motivos para no estar dispuesto. Frente al Xiangbei de este año, estamos convencidos de que perdemos. Porque no son campeones recogidos por nada, sino por el poder duro. Primero derrotó a Feng Yu, luego al rey de la montaña No. Uno en el país, seguido por Aire, Mingpen y nuestro Ainan. Todos son un equipo estrella que se puede llamar un nombre famoso, por lo que no está mal que perdamos. Jugaron mejor que nosotros. Además, muchos equipos no han logrado el honor que hemos logrado hasta ahora. Entonces, en el cuarto trimestre, hagamos todo lo posible y mostremos su verdadero yo, lo que puede considerarse como decir adiós a su carrera de baloncesto en la escuela secundaria. Los comentarios del entrenador Gautou hicieron llorar a todos los jugadores. En este momento, también se convirtieron en el foco de atención de la audiencia, y la audiencia los alentó. Lin Yu estaba inevitablemente un poco angustiado cuando vio esta escena. El último cuarto del juego finalmente comenzó, pero con una diferencia de 30 puntos, no importaba cuánto lo intentaran los jugadores de Ainan, sería en vano. Los tres máximos anotadores estaban en llamas en el último cuarto, pero seguían impotentes. Después de todo, en este momento, Mitsui también mantuvo la fuerza física suficiente para regresar, junto con la cooperación de Rukawa Kaede, Akagi y otros. Ainan finalmente terminó la competencia nacional con una puntuación de 76-110. Y Xiangbei también ganó su codiciado campeonato nacional. En este momento, los fuegos artificiales en el campo, bien, estaban rociando con intención, y Akagi y Mitsui y los demás también estaban llenos de lágrimas, abrazando a los ministros del otro. Este también es su último año. Pagaron demasiado por el equipo de Xiangbei y finalmente obtuvieron el trofeo del campeonato con el que soñaron. Los jugadores de Xiangbei no olvidaron a Sakuragi, lo llevaron al campo y varias personas se abrazaron. En ese momento, Sakuragi y Rukawa también se miraron, como si todos los rencores hubieran desaparecido. Las personas que están en la cancha ahora son solo esos adolescentes que trabajan duro por sus sueños de baloncesto. La audiencia gritó la palabra Xiangbei, enviándoles la mayor bendición. Kaede y Rukawa también se abrazaron y lloraron juntas. Y su entrenador Anxi también se quitó los ojos en este momento y en secreto se secó las lágrimas. Nadie sabe qué dificultades se han experimentado detrás del glorioso Xiangbei en este momento. Pero frente a este trofeo de campeonato nacional de secundaria, todo vale la pena. Capítulo 489. Abraza el honor y mira hacia el futuro. Sobre el estadio, cayó una gran cantidad de fuegos artificiales. Los jugadores de Xiangbei se reunieron, y Kaede y el entrenador Anxi también estaban celebrando con entusiasmo. Su sueño está completo. En este momento, Xiangbei una vez más creó un milagro y el escenario cambió de la competencia del condado a todo el país. A partir de ahora, este equipo antes desconocido se hará famoso instantáneamente en todo el país. No mucho después, los líderes y lideresas de la competencia nacional subieron al escenario uno tras otro para entregar medallas a los jugadores. Con Akagi como centro, todos formaron un círculo, sosteniendo las medallas de la competencia nacional de estudiantes de secundaria. Xiangbei. Eres el mejor. Algunos fanáticos de Xiangbei no pudieron contener sus emociones en este momento y se conmovieron hasta las lágrimas. Xiangbei nunca ha sido favorecido por nadie, hasta que llegó a la cima de la escuela secundaria nacional, solo ellos conocen las diversas dificultades experimentadas. Dos adolescentes talentosos, tres chicos malos a los que les encanta pelear, dos adolescentes trabajadores y un entrenador que no aparece con frecuencia. Así ha ido el equipo, más unido y con más ilusión en el continuo rodaje, y sus historias también son bastante inspiradoras. Zuxing Da, que estaba al margen, también se conmovió con esta escena, y ya había lágrimas en las esquinas de sus ojos. Oye, estos tipos en Xiangbei son lo suficientemente increíbles. Oye, Zuxing, no es que ahí haya ganado el campeonato 340, ¿por qué estás listo para llorar? Bromeó Zebei al costado. Así es, has ganado dos campeonatos, definitivamente no entenderás este sentimiento. El estudiante de primer año de Zuxing escuchó esto y dijo enojado. Oye, mira, el FMVP está a punto de ser otorgado, Shen Xin señaló la mesa en este momento. El máximo responsable del certamen nacional reapareció con un trofeo FMVP en la mano. La persona que ganó el trofeo FMVP es la mejor en todos los aspectos de datos y rendimiento en las finales. La cabeza se aclaró la garganta y dijo. En esta competencia nacional de baloncesto para estudiantes de secundaria, el ganador de FMVP es Lin Yu. En este momento, los jugadores de Xiang Bei también estaban muy felices y presionaron a Lin Yu para que le permitiera recibir el premio. De hecho, no tienes que pensar en ello, no importa en las competiciones habituales o en las finales, el ganador final debería ser Lin Yu. Después de ganar el trofeo, Lin Yu dijo con calma. No puedo ganar este trofeo. Pertenece a todo Xiang Bei y al entrenador. Después de que Lin Yu terminó de hablar, la audiencia volvió a estallar en cálidos aplausos. En este momento, Lin Yu se ha ganado el reconocimiento de todos, ajd, en términos de carácter y habilidades. En este momento, la mayoría de la gente se dispersó gradualmente. Tan pronto como llegó Mushen de Ainan, felicitó. Felicitaciones a ti, Lin Yu, Xiang Bei merece el campeonato esta vez. Ainan también es muy fuerte y espera con ansias nuestra reunión en el futuro. Después de escuchar esto, Mushen sonrió con impotencia. Supongo que no hay posibilidad, todos deberíamos ir a la universidad. Sin embargo, algún día lo haré, seguiremos peleando. Mirando los ojos firmes de Mushen, ambos sonrieron y se abrazaron, y luego intercambiaron camisetas. Está bien, nadie puede detenernos ahora, vamos a la gran gira para beber y comer carne. El técnico del equipo, Kaizi, se acercó y dijo que esta competición nacional también ha terminado, y ahora no tienen motivos para no relajarse. Sakuragi le sonrió y a Kaji dijo, ¿Qué tal un gorila? No hay nada que decir esta vez. No, no importa lo que pase, libérmonos. De esta forma, el grupo partió feliz, el recinto por el que habían estado luchando durante un año. Consiguieron su deseo. Kaizi reservó el hotel, además de la lista del grupo Xiangugbei, también están Haruko, Xiangdao y Zuxingira. Cuando los jugadores llegaron al hotel, todos suspiraron emocionados. Oye, Kaizi, nuestro bono aún no ha bajado, así que no hay problema con un hotel tan caro. Miyagi dijo con un poco de preocupación. Cuando Kaizi escuchó esto, no pudo evitar reírse. No te preocupes, el juego terminó y los gastos de nuestro equipo ya no son un problema. En este momento, el último invitado, Zuxingira, también llegó lentamente. ¿Por qué no vino Zebei? A Kaji preguntó confundida. Dijeron que el equipo tenía algo que hacer y retrocedieron primero, Mori también, respondió Kaizi. Además, Shanwang ha ganado el campeonato dos veces, por lo que no debe haber nada de que entusiasmarse. Entonces déjalos en paz, comencemos a celebrar. Auge. Todos levantaron sus copas de vino y las tocaron para celebrar la exitosa culminación de la competencia nacional. Después de eso, todos empezaron a vomitar. Después de todo, durante este período de la competencia, no se atrevieron a comer demasiado, ni demasiado bien, por lo que poder dejar de comer esta vez también hizo que todos comenzaran a comer. Creo que es necesario respetar a Lin Yu, ha traído muchas victorias a Xiangrei. Les recordó Miyagi a todos. Todos también sintieron que Mumu tenía razón, por lo que todos levantaron sus copas de vino. Pero en este momento, Lin Yu agitó la mano para indicarles a todos que lo dejaran. No seas tan educado. Lo he dicho muchas veces. Definitivamente no es mi culpa que podamos ganar. Solo traje un lado superficial al equipo, pero los que trabajaron duro para ganar puntos en la cancha, no están Rukawa, Mitsui y otros. También están Akagi y Mumu, la contribución de Kaiko al equipo y tres años de arduo trabajo para el equipo. Además de la conducción de Miyagi y los rebotes de Sakuragi, sin estos factores, solos no podríamos ganar el campeonato. Y nuestro técnico de Anxi, que también nos ayudó mucho, nos dio consejos y desplegó tácticas, y es la persona más importante. Cuando el entrenador Anxi escuchó esto, también agitó las manos con la cara roja y luego comió en silencio. Además, Zuxing y otros también nos han ayudado mucho. Nuestro éxito es inseparable de su escape. Vamos, Lin Yu, las tácticas que formulamos no funcionaron bien, dijo Xiangdao un poco avergonzado. Esos ya no son importantes. El partido amistoso que jugaste con nosotros jugó un papel clave. Creo que todos deberíamos discutir el futuro, nuestro próximo objetivo. Tan pronto como Lin Yu hizo esto, todos de repente se pusieron serios. Si, su objetivo de un campeonato nacional ahora se ha logrado, entonces, ¿qué sigue? Akagi y Mumu Mitsui ya están en tercer grado y están a punto de ingresar a la universidad. Aunque otros todavía tienen tiempo, ¿cómo elegirán? Akagi y Mumu Mitsui definitivamente podrán ingresar a una buena universidad debido al honor en este momento. Entonces, ¿continuarán sus estudios o se establecerán en la escuela y se convertirán en jugadores de un equipo escolar? El objetivo de Rukawa es ser el número uno del país, y Sakuragi también quiere convertirse en un jugador de baloncesto realmente poderoso. No importa cuál sea su próximo objetivo o cuál sea su futuro, este grupo de adolescentes entusiastas e inspiradores nunca abandonará el baloncesto que aman. Capítulo 490. Nuevo objetivo. Después de discutir este tema de Zuxin, todos también están pensando seriamente en su futuro. Akagi, el líder del equipo, también habló primero. Tres de nosotros vamos a la universidad. En el futuro del equipo de Xiangbei, los tres también faltaremos. Después de Lin Yu y Uchuan y otros, creo que el futuro de la liga de la escuela secundaria sigue siendo nuestro en Xiangbei. En cuanto al siguiente paso, definitivamente iré a la universidad, pero tampoco dejaré el baloncesto. Cuando Mumu y Mitsui lo escucharon, siguieron las palabras de Akagi. Sí, definitivamente no abandonaremos el baloncesto y tenemos que trabajar duro para ingresar al equipo de la escuela cuando lleguemos a la universidad. Sin embargo, las competencias universitarias son mucho más intensas que las competencias de la escuela secundaria. Sus habilidades ya son muy hábiles y las competencias universitarias son comparables a las competencias nacionales. Kaisi les recordó mientras comía. ¿Qué hay de ti, Lin Yu? Zuxin volvió a preguntarle a Lin Yu junto a él en este momento. Con tu fuerza, ahora deberías poder ir a un equipo de baloncesto profesional para entrenar-entrenar. Lin Yu no se apresuró a responder, pero primero le preguntó a Liu Chuanfeng. ¿Qué hay de Liu Chuan, qué piensas? Rukawa parecía que no tenía idea en su corazón, pensó por un momento y dijo. Quiero ir más allá, todo está bien, mi objetivo final es ingresar a Lamba. Después de escuchar las palabras de Rukawa, Lin Yu también asintió. Tenemos ideas similares, pero todavía me gusta el equipo de Xiangbei. Sería bueno si pudiera ser compañero de equipo con todos todo el tiempo. Definitivamente, necesitamos hacernos un nombre en los próximos dos años e ingresar a la misma universidad que Chimu y los demás, de lo contrario, podremos dominar el equipo de la escuela nuevamente. Mientras hablaba, Miyagi fantaseaba con un futuro brillante. En este momento, el entrenador Anxi también se aclaró la garganta y dijo. Tos, la unidad de todos, estoy muy conmovido. ¿Qué tal si te doy un consejo? Papá. Tienes una buena idea, luego dila rápido, no te importa una mierda. Sakuragi se acercó y frotó la cara del entrenador Anxi y dijo. Aún puedes formar un equipo llamado Xiangbei y luego participar en competencias nacionales. ¿Qué quieres decir? ¿Aún puedes representar a Xiangbei? Después de escuchar esto, Mitsui miró al entrenador Anxi confundido. No, esta vez, el nombre simplemente contiene Xiangbei y no representa a Xiangbei. El equipo que formaste te representa a ti mismo. Y las competencias de las que hablo también están en las ligas nacionales de equipos autoorganizados, como la Copa Cota y otras competencias. ¿Pero cuál es el punto de participar en este tipo de competencia social? Xiangdao no entendió después de escucharlo. Esta pregunta es una muy buena pregunta. Aunque la competencia social no incluye escuelas y otras organizaciones, los beneficiarios directos serán ustedes. En años anteriores, hubo muchas personas poderosas que salieron de la universidad y luego formaron un equipo de personas fuertes para luchar por la Copa Golden Light. Y sin mencionar los bonos ganados por los campeones entre ellos, algunos de ellos pueden ser seleccionados directamente por el equipo nacional. Después de que el entrenador Anxi dijo esto, los jugadores de Xiangbei quedaron completamente atónitos. Ingresar a la selección nacional es un objetivo elevado en el que no han pensado. Solo la competencia de la escuela secundaria ya los ha hecho trabajar duro, y el nivel de confrontación de la selección nacional debe ser mucho mayor. ¿No es mucho más difícil este tipo de competencia social? Preguntó Sakuragi, rascándose la cabeza. Sí, la dificultad para él es que no hay límite de edad y no se limita a las personas. La única razón por la que traje un número ilimitado de personas es porque hay muchos estadounidenses o algunos negros que son inmigrantes. Son mucho mejores que nosotros en términos de habilidades de baloncesto y condición física. Cuando Lin Yu escuchó esto, también se emocionó y comenzó a decirle al entrenador Anxi que estaba interesado en estos juegos sociales, como la Copa Golden Light. Después de todo, una vez jugó un rendimiento al nivel de Lamba, y siempre ha confiado en que siente que hay esperanza de conocerlos. Creo que la propuesta del entrenador Anxi es muy buena. Dijo Lin Yu de repente después de estar en silencio durante mucho tiempo. Si todos todavía quieren jugar juntos, es una excelente manera no solo de mejorar, sino también de obtener honores que beneficiarán nuestro futuro. Sin embargo, algunas personas están felices y otras preocupadas, como Lin Yu y Liu Chuan, solo están en primer grado, por lo que todavía queda mucho tiempo. Sin embargo, es posible que Akashi y otros que ingresaron a la universidad no puedan organizarse con ellos en términos de tiempo. El entrenador Anxi también pareció haber descubierto esto y dijo, Si todos están interesados, puedo seguir siendo su entrenador y organizar un tiempo razonable para ustedes. De verdad. Dijo Mitsui con incredulidad. Si este es el caso, entonces estoy dispuesto a seguir luchando. Akashi también se puso de pie y dijo emocionada. Después de todo, los sueños de baloncesto de estos adolescentes están lejos de terminar con un campeonato de secundaria. También puedo contribuir con el equipo de nuevo. Quien habló en este momento fue Kaizi, ella ha pagado mucho por el equipo de Xiangbei estos años. Miyagi vio que Kaizi había hablado, y no tenía motivos para negarse, e inmediatamente gritó emocionado. Pero, todavía estamos yo y yo, prepárate en cualquier momento. Está bien, ya que todos tenemos esta intención, seguimos siendo compañeros de equipo y trabajaremos más duro en el futuro. Es bueno. Los jugadores de Xiangbei levantaron sus copas para celebrar de nuevo. Todos comenzaron felizmente la cena. Lin Yu también pensó de repente en algo, corrió al lado de Sakuragi y dijo. ¿Cómo te sientes recientemente con tu lesión? Cero. Sakuragi todavía estaba comiendo con grandes bocados después de escuchar esto, obviamente sin importarle. Está bien, debería estar bien pronto. De hecho, la persona que más preocupa a Lin Yu es a Kaizi, ya que pagó demasiado en la batalla de Shan Wan. En cuanto a su lesión en la espalda, el Dr. Wan también le reveló en secreto que si la condición de Sakuragi empeora, es muy probable que nunca más pueda tocar el baloncesto. Está bien, todavía tienes que prestar más atención. No quiero perder de vista a tu Sakuragi en el equipo Xiangbei en el futuro. Sakuragi se rió y dijo. No te preocupes, todavía estoy esperando al próximo capitán. Lin Yu también está muy feliz en este momento, las dos cartas de atributo de jugador en su mochila no se han usado. Pensé que sería inútil, pero no esperaba poder ser compañero de equipo con estos muchachos en el futuro. Por lo tanto, es necesario que conserve estas tarjetas. Lin Yu nuevamente hizo una señal a todos para que levantaran sus copas juntos y dijo. A partir de hoy, el equipo extranjero de Xiangbei. Vamos a establecerlo oficialmente. Está bien. Todos felizmente sostenían la copa juntos. El viejo capitán Akagi también dijo con seriedad. Ya que tenemos otro objetivo, todavía no podemos tomarlo a la ligera. Nuestro objetivo en el futuro es convertirlos a todos en el equipo nacional. No. Tenemos que golpear al mundo y luego dejar que el mundo sepa el nombre de Xiangbei. Está bien. Todos los jugadores en Xiangbei levantaron sus copas nuevamente. Las cinco personas que pensaron que estaban a punto de disolverse, esta reunión, una vez más tenían un objetivo común. Pulgada. Capítulo 491. Misión de espectador repentina. Porque anoche todos estaban muy borrachos para celebrar la cena del campeonato. Por lo tanto, solo el entrenador Anxia y Haruko, que no bebían, y Sakuragi, que estaba en tratamiento, enviaron a los jugadores de Shoubei a sus residencias. Shiandao y Zuxin dijeron que no tenían nada que hacer y se fueron solos. Esta noche debería ser la noche más tranquila en la que Chinu y los demás hayan dormido durante tres años. Este grupo de personas durmió hasta el mediodía del día siguiente, solo para despertarse confuso uno por uno. Eh, ¿por qué estoy aquí? Lin Yu le dio unas palmaditas en la cabeza dolorida y dijo. Mirando hacia otro lado, él y Rukawa estaban acostados juntos en la cama, Akagi estaba recostada en el sofá y Miyagi estaba en la alfombra. Oye, ¿estás despierto? Lin Yu volvió la cabeza y vio que Mitsui había entrado con una caja de agua mineral en la mano. ¿Por qué estamos en la misma casa? Lin Yu preguntó en un poco de 3.40 desconcertado, porque estaba tan borracho anoche que no recordaba lo que sucedió. Todos bebimos sin darnos cuenta. Haruko y Sakuragi nos trajeron de regreso, pero cuando llegué al hotel, el vino estaba casi bajo, así que volví a mi habitación y me fui a dormir. Normalmente, estos tipos también deberían despertarse. Mientras Mitsui hablaba, pateó a Miyagi que estaba tirado en el suelo. ¿Y qué, qué pasa en la mañana? Miyagi dijo adormilado, aparentemente sin despertarse. ¿Todavía es temprano en la mañana a las 12, 30? A la mitad de las palabras de Mitsui, hubo un grito repentino. Son las 12 y media. Reúnanse para entrenar. Fue Akagi quien gritó, y todos lo miraron con recelo. Akagi hizo una pausa por un momento antes de darse cuenta de que el juego de ayer había terminado, ya habían ganado el campeonato, y dijo un poco avergonzado. Oye, estoy acostumbrado, olvida que la Liga Nacional ha terminado. Sin embargo, incluso después de que termine el juego, los hábitos de todos no se pueden cambiar. Pero hoy, todos pueden relajarse y dar vueltas para relajarse. Todos estaban casi despiertos en ese momento, discutiendo sus planes para los próximos días. Lin Yu también está considerando si usar la tarjeta aceleradora de la trama en su bolso. En este momento, el sistema de repente apareció un aviso. Lin Yu negó con la cabeza y estaba un poco indefenso, pensando con amargura en su corazón. Justo después de que termine el juego, organiza estas tareas para mí, sigue siendo humano. Cuando lo pienso de nuevo, parece que algo anda mal, el sistema no es un ser humano. Tan pronto como salga esta misión aleatoria, no se podrá usar tu propia tarjeta aceleradora de historia. Pero está bien, aprovecha la oportunidad de hoy para echar un vistazo a la condición de Sakuragi. Iré al lugar donde se recuperó Sakuragi, ¿vas a ir? Dijo tentativamente Lin Yu. Está bien, está bien, nunca he estado en el lugar donde ese tipo se recuperó. Es bueno verlo una vez. Sí, deberíamos ayudar más a ese tipo y dejar que regrese al equipo lo antes posible. Aunque a Sakuragi le encanta causar problemas, cuando está en el equipo, la atmósfera activa del equipo es muy alta. Sin embargo, Lin Yu no quiere beber alcohol ahora, la razón por la que quiere tomarlos es para completar su tarea aleatoria. Lin Yu murmuró. Abriré el mapa y echaré un vistazo primero. Después de dar vueltas durante mucho tiempo, descubrí que había un estadio junto al mar no muy lejos del hospital privado del Dr. Wang. Sin embargo, no es el camino correcto y necesita ser desviado. Lin Yu pensó para sí mismo. De todos modos, no han estado allí, así que primero fueron a la cancha de la playa y luego fueron a ver a Sakuragi después de completar la tarea. Entonces, es hora de cenar, vamos después de la cena, sugirió Lin Yu. Es bueno. Algunas personas se levantaron y empacaron. Originalmente, Rukawa Feng no iba a ir. Después de todo, acaba de salir de ese lugar, pero Lin Yu le dijo que había algo bueno y obligó a Rukawa a seguirlos. Después de simplemente comer abajo, tomaron el metro hasta el estadio. Lin Yu miró a Chen Chen y pensó. Hay dos estaciones equivocadas en el medio. Vayamos primero a la estación Bund y luego caminemos de regreso más tarde. De todos modos, no lo saben. Debido a su residencia, estaban a solo unas pocas paradas del Bund, por lo que el grupo se bajó del autobús antes de que sus traseros estuvieran calientes. Lin Yu, ¿por qué creo que el lugar no parece correcto? Rukawa dijo con un poco de duda, después de todo, él mismo ha estado aquí. Aunque todos son taxis, todavía puede sentir que la ubicación parece estar equivocada. Cuando Lin Yu escuchó esto, vaciló y dijo. Uh, la estación de metro está más cerca para salir de esta estación. Vamos rápido. Mientras lideraba el camino, Lin Yu no se olvidó de mirar el mapa en su teléfono móvil y llevó a sus compañeros de equipo a un estadio cercano al mar. En este momento, las palabras de Miyagi también golpearon su corazón. Oye, mira, hay un estadio allí. Sí, sí, mucha gente fue golpeada. Lin Yu respondió rápidamente y dijo. Entonces vamos a echar un vistazo. El ambiente de ese estadio se ve genial, sugirió Miyagi de nuevo. Pero otros no lo creen así. Tomémonos un descanso estos días, juguemos baloncesto todos los días, ¿qué tiene de bueno ese tipo de straight ball? Dijo Mitsui con desdén. Al escuchar esto, Miyagi no tenía prisa, pero Lin Yu tenía prisa primero. En este estadio, escuché que los equipos de la Copa Golden Light vienen a entrenar todos los días. Parece que tienes extranjeros. Lin Yu fijó sus ojos y encontró a un hombre negro, luego rápidamente señaló y dijo. Después de escuchar lo que dijo, todos se pusieron serios y lo miraron rápidamente, y descubrieron que esto fue lo que sucedió, y que el hombre negro en realidad vino por una volcada de molino de viento. Está bien, parece ser muy poderoso, dijeron todos al unísono. Voy a echar un vistazo. Rukawa Feng no pensó mucho y se acercó directamente. Lin Yu tampoco esperaba que la primera persona en ser engañada fuera este idiota. Pero pensándolo bien, es comprensible. El Estados Unidos que añoraba Rukawa Kaede tenía muchos jugadores negros en el equipo. Entonces, al encontrarlo aquí, naturalmente pica. Sin embargo, solo lo señaló casualmente, y realmente señaló que el maestro venía. Cuando se acercaron, el hombre negro tenía casi la misma altura que Rukawa Kaede, pero su aparente condición física era aún más poderosa. Él practicó la pelota en 3, 1, solo, hizo triples, cayó hacia atrás y se hundió. Hay un sin fin. Oye, el entrenador Anxi acaba de decirnos que hay algunos amigos de otros lugares con excelentes habilidades y condición física. No los encontraremos al día siguiente por coincidencia. Lin Yu también pensó que era un poco escandaloso, pero después de todo, este hombre negro no era un actor invitado por él mismo. Rukawa, ¿qué piensas de su nivel? Lin Yu le preguntó a Rukawa, que estaba mirando muy seriamente. Me siento más fuerte que yo. Aunque Rukawa Feng es muy modesto, es cierto a los ojos de los demás. Su calidad física y estilo de juego están por encima de Rukawa. Es solo que debido al factor negro, estas personas no pueden adivinar qué edad tiene. Y lo que sucedió a continuación los sorprendió aún más. Esta persona se paró lejos, luego aceleró lentamente con la pelota, y cuando corrió hacia la cancha delantera, incluso realizó una volcada en la línea de tiro libre. Capítulo 492. La competencia de los jugadores cuasi profesionales. Al ver la actuación del hermano negro, Rukawa Feng y otros se sorprendieron. Quiero encontrarlo un V1. Rukawa Feng dijo de repente. Cuando Rukawa Feng dijo esto, sus ojos estaban llenos de intención de lucha, mostrando un fuerte impulso. Desde este punto de vista, consideraba al hermanito negro frente a él como un objeto de calentamiento antes de irse a los Estados Unidos. Conociendo los pensamientos de Rukawa Kaede, Miyagi parecía avergonzado y dijo. Sin embargo, el entrenador Anxi ha explicado antes que no se nos permite pelear contra otros en privado. En este momento, el tiro libre y la volcada de este hermano pequeño atrajeron la atención de muchas personas a su alrededor y dirigieron su atención hacia este lado. Inmediatamente, los espectadores que se acercaron notaron rápidamente un grupo de personas en Xiangbei. ¿No es ese Xiangbei que acaba de ganar el campeonato? ¿Cómo podría estar aquí? Si, Rukawa Feng es tan guapo. La audiencia del lado opuesto comenzó a hablar sobre los jugadores en Xiangbei. El hermano negro también se dio cuenta de esto, corrió frente a ellos y dijo. ¿Cómo están? ¿Juguemos juntos? Cuando dijo esto, todos estaban un poco sorprendidos y curiosos. Para la invitación del hermano negro 09, ¿todos en Xiangbei la aceptarán? Al ver las reacciones de Lin Yu y varios otros, el hermano negro explicó rápidamente. Crecí localmente, pero mis antepasados... son de África. Mi nombre es Bruce. Aunque esta es la primera vez que se comunican, este hermano negro llamado Bruce tiene una actitud muy cálida y abierta. Sabiendo que Rukuan Feng quería batirse en duelo con él, Lin Yu se adelantó apresuradamente y dijo. Miré a las personas que competían allí y parecían ser muy poderosas. ¿Están contigo? Mirando los estadios que señaló Lin Yu, Bruce miró hacia allí y dijo. Oh, esos muchachos van a participar en la competencia y, a menudo, invitan a los equipos a jugar aquí. Escuché que ustedes también son el equipo que acaba de ganar el campeonato. Bruce miró a Xiang Gubei, sus ojos llenos de curiosidad. Solo somos estudiantes de secundaria y ganamos el campeonato en la escuela secundaria. Lin Yu no ocultó nada sobre la pregunta de Bruce y respondió con más modestia. Después de todo, no expongas tu propia fuerza cuando no conoces la fuerza de los demás. Después de hablar, Lin Yu volvió a girar la cabeza y les dijo a los otros jugadores. Vamos a ver sus juegos. Esto debería ser lo que dijo el entrenador Anxi, esas organizaciones sociales. Los otros miembros del equipo también están de acuerdo con el punto de vista de Lin Yu. Sin embargo, Rukawa Feng aún insistía en pensar en tener una batalla con Bruce frente a él. Lin Yu le susurró al oído nuevamente y dijo. Tal vez haya alguien más fuerte allí, vayamos y veamos la situación primero. Cuando Lin Yu terminó de hablar, él y Akagi arrastraron rápidamente a Liu Chuan. Este es el llamado no veo no sé, una mirada sobresaltada. En este momento, había una figura familiar que estaba jugando en el campo, y ese era Zebei Eiji de Sanó Industri. Zebei. ¿Por qué ese tipo está jugando este tipo de juego? Mitsui parecía un poco perplejo. Y la intensidad de este juego está absolutamente más allá de su imaginación. Zebei es la existencia número uno entre los estudiantes de secundaria. Aunque la apariencia de Lin Yu ha sacudido un poco su posición, sin duda su fuerza está ahí. Cuando Zebei anotó en un partido amistoso, fue como beber agua, pero en el partido que tenía delante, aunque no podía seguir el ritmo, no tenía dónde jugar en absoluto. Las otras personas alrededor eran obviamente mucho más fuertes que Zebei, y algunas eran incluso una cabeza más altas que él. Y la velocidad de estos griegos también es muy rápida, y casi todos los balones tienen un enfrentamiento físico. Entonces Zebei no es tan popular en este juego en este momento. Pero después de todo, llevó a su equipo a ganar dos campeonatos nacionales. Justo cuando Lin Yu y los demás estaban discutiendo, Zebei llegó a la línea interior e hizo un 2-1 con una pequeña barra de tiro. Buen chico, Zebei está realmente trabajando duro. No es la pelea de Zebei, sino las personas en el campo que lo causaron. Con un ritmo tan rápido, si no se adapta a su velocidad, será eliminado. Tengo que decir que ni siquiera hay un sustituto para un entrenador en este juego, estas personas pueden jugar tan intensamente en un juego de 5v5. Lin Yu lo miró y dijo lentamente. Nosotros y ellos, no somos jugadores del mismo nivel. Aunque suene difícil de escuchar, tengo que decir que estás diciendo la verdad. Los jugadores en Xiangbei vieron la brecha entre ellos y ellos, después de todo, solo eran estudiantes de secundaria. Con el sonido de un silbato, estas personas parecen haber comenzado a tomar un simple descanso. El grupo Xiangbei aprovechó esta oportunidad y se apresuró a Zebei. Zebei, ¿por qué estás aquí? Preguntó Lin Yu primero. Hola, Lin Yu y Xiangbei, ah, están todos aquí. Fuimos a ver a Sakuragi, y cuando vimos que había una cancha de baloncesto, quisimos venir aquí para verla. Sakuragi, ¿está en el hospital privado de enfrente? Sí, está haciendo rehabilitación allí. Después de que Mitsui terminó de hablar, Zebei parecía estar sorprendido. Wow, parece que la familia de Sakuragi es muy rica. Hasta donde yo sé, el precio de ese tipo de lugar es caro. En este momento, los jugadores en Xiangbei miraron a Lin Yu al mismo tiempo, después de todo, Lin Yu pagó por el tratamiento de Rukawa y Sakuragi. Lin Yu negó con la cabeza con calma y preguntó en un abrir y cerrar de ojos. No menciones eso, ¿por qué estás jugando aquí? Zebei también extendió las manos con impotencia y dijo, Se puede considerar que se mejora a sí mismo. Estos equipos que participan en eventos sociales son muy fuertes y también llamarán a algunos equipos para programar una cita para el entrenamiento. Entonces, según eso, ¿Shan Wan luchó con ellos? Preguntó Lin Yu con tacto. Por supuesto, pero fue una pérdida terrible. Zebei sacudió la cabeza con impotencia. ¿Es miserable? De ninguna manera, ¿Cómo podría perder tanto un rey de la montaña tan fuerte? Miyagi no podía creerlo. Lo acabaste de ver. De hecho, ninguno de los 340 jugadores pertenece al mismo nivel. Algunos de ellos son mayores que nosotros y juegan muchos picos de integridad. Es por eso que soy el único aquí, jugando con ellos, y los otros compañeros de equipo están impresionados y reacios a venir. Algunos de ellos me llamaron para decir que hay poca gente para entrenar, y vine a acompañarlos una y otra vez. Oh, ese es el caso, todos en Xiangbei también entendieron instantáneamente el significado de que Zebei jugará aquí. Jugar con los fuertes sin duda te mejorará. Por cierto, ¿Quieres participar en una competencia como la Golden Light Cup? Continuó preguntando Lin Yu. ¿Copa Golden Light? Todavía es temprano. ¿Por qué no vas directamente a la Copa Golden Light después de ganar el campeonato? Dijo Zebei con una sonrisa. Pero su sonrisa también debería indicar la dificultad de la Copa Golden Light, que obviamente es mucho más difícil que la competencia nacional de la escuela secundaria. Miyagi tampoco tiene miedo de las bromas de Zebei y explicó directamente. Nosotros Xiangbei simplemente no queremos separarnos. Esperamos tener la oportunidad de jugar juntos en el futuro, por lo que queremos construir un equipo social. Después de escuchar a Zebei, dijo. Esta idea es muy buena y también puede permitirles jugar juntos, pero estas personas frente a nosotros, definitivamente no están en nuestro nivel actual. Lin Yu también sabía muy bien que Zebei tenía aproximadamente el mismo nivel que él, y era incluso más fuerte que él, por lo que podía conocer a estas personas. Pero los jugadores a su alrededor no tienen el entrenamiento del sistema del dios del balón, por lo que es difícil de decir. Capítulo 493. Zebei, ¿te arrepientes? ¿Por qué no has comenzado el juego todavía? Al ver que las personas en el campo se habían estado preparando durante mucho tiempo, pero aún no tenían intención de competir, Lin Yu preguntó un poco desconcertado. Al escuchar las palabras de Lin Yu, varias personas en Miyagi también estaban muy desconcertadas y un poco desconcertadas por la situación. Al ver que Lin Yu y los demás estaban desconcertados, Zebei les explicó. Las reglas de su competencia son diferentes a las nuestras, e incluso algunas reglas no son tan estrictas como las de la competencia oficial. Están jugando por turnos. El equipo anterior perdió hace un momento, y será el turno de jugar del próximo equipo. En este momento, se estima que esperaré a que juegue la próxima clase. De todos modos, el estilo de juego es relativamente fácil y no me importa mucho el resultado de ganar o perder. Al escuchar esto, Lin Yu mostró una expresión clara en su rostro y dijo. De esta manera, las habilidades básicas de estos jugadores no deberían ser particularmente sólidas. Además, de acuerdo con lo que quieres decir, ¿cómo podemos jugar? Tan pronto como Zebei escuchó esto, se puso aún más feliz. Jaja, no esperaba que tu cociente de golf fuera tan alto, este coeficiente intelectual no es bueno. Después de que salieron las palabras de Zebei, Lin Yu frunció el ceño, sintiéndose ofendido. ¿Se equivocó? Sin esperar a que Lin Yu pregunte, Zebei continuó. En esta llamada competencia social, no todos pueden participar, sin importar la edad que tengas, si estás sano o no, si eres hombre o mujer. Por lo tanto, no puedes permitir que otros participen en la competencia porque son débiles. Por ejemplo, en la Liga Nacional, también hay jugadores débiles. La fuerza del equipo en realidad es relativa. Para la explicación de Zebei, Lin Yu puso los ojos en blanco y dijo. Entonces, ¿también podemos participar? Vaya. Zebei se quedó sin palabras, asintió después de pensarlo un poco y dijo. Parece que sí. Después de recibir la respuesta de Zebei, Lin Yu respiró hondo y no quiso hablar más con él. El circuito cerebral de este tipo también es un poco extraño. En este momento, la expresión de Rukawa Fen cambió y le preguntó a Zebei a su lado. ¿Conoces al hombre negro a tu lado? Mientras Rukawa hablaba, lo señaló a él, el chico negro en el otro estadio. De momento, ha formado grupo con otros y ha jugado un partido de 3-3. Siguiendo la dirección del dedo de Rukawa Fen, Zebei miró al hermano negro y dijo. ¿Dijiste Bruce? No puedes decir que eres muy familiar, de todos modos, jugamos juntos. Vaya. Varios Lin Yu llegaron a estar interesados. Con un sentido de curiosidad, Rukawa Fen continuó preguntando. ¿Cómo está su nivel? Zebei frunció el ceño y dijo. La fuerza es muy fuerte y la calidad física supera con creces la de la gente común. Pronto sabrá cuál es el nivel específico. Al ver la evaluación de Zebei, Lin Yu y otros estaban más interesados. En él, Imitsu preguntó directamente. ¿Se ha inscrito en alguna competencia? Los jugadores de Xiangbei todavía tienen una gran curiosidad por el misterioso hermano negro. No sé eso. Zebei negó con la cabeza y dijo de nuevo. Sin embargo, la gente está aquí casi todos los días, jugando y practicando con otras personas. Cuando Zebei les explicó a los jugadores en Xiangbei, el sistema de Dios de la bola de Lin Yu también lo solicitó de repente. Ding. La tarea aleatoria de ver el juego del equipo fuerte ha sido completada. Al escuchar el sonido rápido en su mente, Lin Yu puso las cartas de lotería de cartas de habilidad que obtuvo en su mochila y se sintió aliviado. Ahora que la misión está completa, no es nada. Luego, solo necesita ver el juego con tranquilidad, y sería mejor si pudiera ganar algo. En este momento, Zebei juntó la cabeza y le preguntó a Lin Yu con curiosidad. ¿Cómo estuvo ayer? ¿Cómo celebraste? Hay muchas chicas y todas son hermosas. Al escuchar la pregunta de Zebei, Lin Yu fingió responder algo. Ha sabido que Zebei es muy presumido y le gusta presumir frente a las chicas. Efectivamente, al escuchar las palabras de Lin Yu, Zebei se inquietó un poco y preguntó. ¿En serio? ¿Sí? Lin Yu asintió solemnemente y dijo nuevamente. ¿Te arrepientes ahora? Ya te llamé. ¿Qué puedes hacer si no vienes? Xiandao y Zuxingda llegaron a tiempo. Al escuchar las palabras de Lin Yu, Zebei mostró envidia en sus ojos y miró a Xiandao y Zuxing. Al ver la reacción de Zebei, Zuxing Daer también fue muy malo y cooperó con Lin Yu para engañarlo. Con una mirada deprimida en el rostro de Zuxingda, empujó a Xiandao a su alrededor. Hay bastantes chicas, pero desafortunadamente no tengo a Xiandao, Lin Yu y Rukawa Feng Shui. Básicamente, las chicas las rodean. La cara de Xiandao es relativamente delgada, y cuando escuchó a Zuxingda decir esto, se avergonzó un poco y dijo. Me duele el cerebro. El hablante no es intencional, escucha intencionalmente. Originalmente, a Xiandao le preocupaba mentir, pero cuando llegó a Zebei, pensó que le preocupaban las chicas. Inmediatamente, Zebei no estaba contento y dijo enojado. Maldita sea, este tipo obviamente se aprovechó de ti, no vuelvas a parecer ofendido. Es decir. Zuxingda dijo muy cooperativamente. Inmediatamente, los tres se divirtieron y el ambiente era muy armonioso. Al ver esta escena, Lin Yu sonrió levemente y no los detuvo. Mientras algunas personas retozaban, Lin Yu le preguntó a Zebi. Si vamos a luchar por la copa de la luz dorada, ¿te unirás? Tan pronto como salieron estas palabras, no solo Zebei, sino incluso las personas en Xiangbei quedaron atónitas. Al ver que la reacción de todos fue un poco grande, Lin Yu dijo rápidamente. Solo te pregunto. Si no vas a los Estados Unidos, tal vez puedas considerarlo. Vamos a ver a Sakuragi primero. Después de eso, Lin Yu empujó a Miyagi y a algunas personas, se levantó y caminó fuera del estadio Binai. Al escuchar las palabras de Lin Yu, Akagi lo siguió rápidamente y preguntó. ¿De verdad quieres que Zebei se una? Lo dejó ir. Lin Yu se encogió de hombros con indiferencia. Solo preguntó, ya sea que Zebei respondiera o no, el resultado no importaba. Si todavía van a la competencia con el equipo de Xiangbei, aunque pueden agregar a cualquier persona, olvidarán sus intenciones originales. Xiangbei también es un equipo que amo. Pensando en esto, Lin Yu negó con la cabeza. Clam, es broma. Xiangbei y Xiangbei deben ser nuestro equipo. Tenemos que demostrarles a los demás que somos el equipo más fuerte. Jaja, es cierto. Realmente me asustó hace un momento. Miyagi también se apresuró hacia adelante, palmeó a Lin Yu y dijo. Si, aunque Zebei es muy fuerte, si puede unirse, también elevará a nuestro equipo a un nivel, pero siempre siento que se volverá un poco extraño si se agregan extraños, Mitsui también dijo lo mismo. Entonces, solo nosotros, creo que podemos hacerlo sin extraños. El viejo capitán Akagi animó a todos nuevamente. Rukawa Fen no dijo mucho cuando llegó, y todavía estaba recordando las volcadas del hermano negro en este momento. Tal como pensaba, hay tantos jugadores poderosos fuera de la escuela secundaria. Varias personas hablaron y rieron durante todo el camino, y caminaron hasta el lugar donde se recuperó Sakuragi. No notificaron a Sakuragi con anticipación, solo para ver si estaba trabajando duro o no, y si era obediente o no. Después de que Lin Yu le pidió al asistente del Dr. Wang que les mostrara el camino, descubrió que Sakuragi estaba haciendo flexiones en el campo de deportes en ese momento. ¿La lesión en la espalda de Sakuragi, está bien hacer ese tipo de acción? Preguntó Mitsui con sospecha. No importa, porque la condición de Sakuragi ha mejorado mucho. Él coopera mucho con el Dr. Wang, por lo que el Dr. Wang le permite hacer algo de ejercicio. Todos estaban muy aliviados al escuchar esto, no esperaba que este chico rizado fuera tan obediente para regresar lo antes posible. Sakuragi se dio la vuelta en este momento, vio a todos venir y rápidamente corrió felizmente. ¿Por qué estás aquí? ¿Perdiste el apetito ayer? Ja ja ja, no puedes beber lo suficiente. Grabé todos tus gestos después de beber. Los comentarios de Sakuragi causaron malestar entre los jugadores de Xiangrei. Akagi y los demás apretaron los puños y le preguntaron al asistente. Si este tipo recibe algunos golpes, ¿ayudará a su recuperación? Si no fuera por el hecho de que Sakuragi cooperó tan fervientemente en esta base de rehabilitación, bien, estas pocas personas realmente no podían esperar para ponerlo nuevamente en la sala de rehabilitación. Lin Yu también salió rápidamente para aliviar el ambiente y dijo. Está bien, está bien, ya que has mejorado, también vendremos a ver cuando puedes regresar al equipo. Siento que puedo estar en modo de espera en cualquier momento. No necesita preocuparse si no hay un juego en este momento, y pasamos un estadio hace un momento, y la gente allí debería ser el tipo de jugadores de juegos sociales que dijo el entrenador Anxi. Sin embargo, todavía hay una gran brecha entre nosotros. Está bien estar inactivo durante este periodo de tiempo. Necesitamos fortalecer nuestra condición física y otros ejercicios. Al escuchar las palabras de Lin Yu, Sakuragi se rascó la cabeza y dijo. No estás hablando de la cancha de la playa en la parte de atrás, ¿verdad? ¿Por qué has estado allí? Akagi dijo con incredulidad. Por supuesto, si no tengo nada que hacer después del entrenamiento, echaré un vistazo. La gente allí es mucho mejor que nosotros. Entonces, ¿qué tal si tienes confianza? Después de que estés curado, golpeemos la copa de luz dorada juntos. En ese momento, todos los jugadores de Xiangbei habían estirado las manos juntos, esperando la respuesta de Sakuragi. En los ojos de Sakuragi, un destello de luz brilló de repente. Por supuesto. Que el nombre de Xiangbei sea conocido en todo el país. Capítulo 494. Colisión con jugadores profesionales aficionados. Aunque la situación de Sakuragi ha mejorado mucho, no se puede permitir que Sakuragi participe en la confrontación de alta intensidad en el estadio Binai. En los últimos dos días, Lin Yu originalmente quería usar la tarjeta de aceleración de la historia en su mochila, pero si aceleraba, temía que su entrenamiento y el de sus compañeros de equipo se retrasaran. Entonces, por el bien de la situación general, todavía no se usa. Los jugadores de Xiangbei en los últimos dos días calmaron su entusiasmo y se reunieron nuevamente en la sala de entrenamiento por la mañana. Akagi preguntó con curiosidad. ¿Por qué vienen a la arena tan temprano hoy? ¿No van y se relajan? Durante el entrenamiento normal, estos muchachos llegan más tarde de la una. Se acabó el juego, no esperaba que llegara tan a tiempo. He estado fuera por dos días. Es realmente aburrido. ¿Por qué no vienes y juegas a la pelota por un rato? Sí, el estadio Bina y ese día me hizo encender de nuevo. Mitsui y Miyagi, dijeron cada palabra que dije. Naturalmente, hay una figura familiar en la arena, ese es Rukawa Feng. Desde el final del partido hasta hoy ha insistido en entrenar en la arena. Parece que también fue influenciado por la gente en el estadio Bina y ese día. La primera vez que vi a alguien de ese nivel, definitivamente me sentiría mal por eso. Después de todo, en la Liga 340 de la escuela secundaria, lo que él llamaba navegar sin problemas, de repente vio a alguien que era mucho mejor que él, y el deseo de ganar o perder sería más fuerte en su corazón. ¿Lin Yu, no vas a ver a Sakuragi hoy? Preguntó Mumu en la arena hace un momento. Ah, no hay nada serio en ese tipo, solo déjalo que se recupere bien allí. Dado que todo está aquí, creo que deberíamos pensar en el tema del estadio Bina y, dijo el capitán Akagi de repente. Pero con nuestra fuerza, no sentimos que podamos competir con ellos. No me parece. Lin Yu habló de repente en este momento. Aunque nuestra fuerza personal y condición física no son tan buenas como las de ellos, no crees que tengan un entrenador ni nada. Aunque cooperaron muy bien cuando jugaron, teníamos un plan de acción y la cooperación parecía ser mucho mejor que la de ellos. Las palabras de Lin Yu también son muy razonables. Aunque no son un equipo salvaje, sin un entrenador, algunos despliegues estratégicos definitivamente no son tan buenos como los de Xiangrei. Sí estoy de acuerdo. Rukawa Feng también se puso de pie y dijo en este momento. Pero también todos saben que está ansioso por ver cuál es su nivel. Entonces está resuelto. Estamos calentando ahora. No hemos tocado el baloncesto en los últimos días y nuestros jugadores tienen frío. Iremos al estadio Bina y por la tarde para ver la situación. Es bueno. Después de que los jugadores estuvieron de acuerdo, se dispersaron y comenzaron a entrenar. Por la tarde, algunas personas querían tocar a los jugadores en el estadio Bina y, para que no practicaran demasiado cansados, para no afectar su desempeño por la tarde. Después de una comida sencilla al mediodía, algunas personas tomaron la línea 2 del metro ese día y llegaron a la estación de Bina y... ¿Crees que todavía puedes ver a Cebe Yoi? Preguntó Mumu de repente. No necesariamente. Ese tipo definitivamente no viene a pelear todos los días. Después de todo, el entrenador Don Moto definitivamente se encargará de él. Tal vez, pero ya ves, que Bruce todavía está allí. Un grupo de personas caminó una corta distancia por la carretera y vio una sombra oscura en el campo. Después de irse a toda prisa, descubrieron que el hermano negro todavía estaba jugando allí solo. Bruce también tiene buena memoria, cuando vio a estas personas que vio ayer, tomó la iniciativa de saludarlos. Oigan, ustedes están aquí para jugar de nuevo. Esta vez, Miyagi no pudo evitar hablar primero. ¿Por qué no juegas con ellos? Después de todo, cuando vino la última vez, vio a Bruce practicando aquí solo. Están jugando 5v5. No me gusta. De vez en cuando practico con ellos. En este momento, Mumu miró el juego allí y luego gritó sorprendido. Oye, mira, además de Zebei, está Xiandao en el campo hoy. ¿Qué? Los jugadores de Xiangubei, Ajd, corrieron para verificar la situación con una mirada de perplejidad en sus rostros. Efectivamente, además de Zebei, los jugadores en el campo también tienen el conocido inmortal Dao. Afortunadamente, todos llegaron en el momento adecuado, y cuando se preguntaban, ya había sonado el silbato del árbitro. Xiandao y Zebei terminaron bebiendo agua juntos. Lin Yu y los demás también aprovecharon esta oportunidad para apresurarse a hacerles preguntas. Xiandao. ¿Por qué estás aquí también? Cuando Xiandao volvió la cabeza, se sorprendió un poco al ver al grupo Xiangrei. ¿Ah? ¿Vienes a jugar al fútbol también? Estamos aquí para ver, ¿estás entrenando tú y Zebei para este partido? ¿Qué? Fui llamado por Zebei. Si hay menos personas hoy, déjame jugar en su lugar. Xiandao también es un aspecto abundante, obviamente no muy adecuado para esta competencia de alta intensidad. ¿Qué piensas, esta gente? Lin Yu se sentó junto a Xiandao, lo palmeó y dijo. Es realmente tan fuerte como dijo Zebei. No parece ser lo mismo que nuestro juego. Algunas faltas no se sancionan. Tal vez son demasiado fuertes. Al escuchar esto, Mitsui dijo un poco triste. Zebei, no eres gracioso. Con este tipo de juego de pelota, ¿por qué no nos llamas gente de Xiangrei? Nos menosprecias. Zebei primero sonrió y luego explicó rápidamente. ¿Qué? ¿Cómo me atrevo a contarte sobre mí y tu preparación para el juego hace un tiempo? No quería que te relajaras estos dos días, así que se lo llevé a Xiandao. Si queremos jugar, ¿cómo podemos participar? Rukawa Fen junto a él dio un paso adelante y le preguntó a Zebei, y él no podía esperar. Aunque no hay normas estrictas de participación, si quieres jugar en este estadio, también tienen una regla no escrita. ¿Qué es? Rukawa Fen continuó preguntando. Aquí está Bruce. A todos aquí les gusta ver a Bruce y a los demás un V1. No tienes que ganar, siempre y cuando obtengas la aprobación de estos muchachos. Zebei señaló detrás de él. Dijo el grupo de personas que jugaron el juego. Esa es la intención de Zenger Rukawa, Akahitan extendió las manos y dijo. Por cierto, ¿no son todos ustedes los campeones de la competencia nacional? Si quieres decirles este honor, todos lo sabrán y definitivamente te dejarán unirte y luchar. Aunque ese complicado procedimiento se puede ahorrar, algunas personas son reacias a tomar atajos. No, también quiero ver. ¿Qué tan lejos está mi nivel actual? Terminó Rukawa. Ve a casa de Bruce. Todos en Xiangbei sabían en este momento que ya no podían retener a Liu Chuan, por lo que tenían que ir con él. De hecho, en este grupo, no solo Rukawa quería pelear con él, sino que Lin Yu y Miyagi también eran personas muy competitivas. Ya lo han pensado en sus corazones, y deben tocar a este hermanito negro. Capítulo 495. La presión de Rukawa Feng. Sin decirle una palabra, Kaede llegó a la cancha donde Bruce jugaba con la pelota. Al ver que se acercaba el grupo de Xiangbei, Bruce se acercó muy feliz y dijo, ¿Quieres jugar un rato? Un V1 está bien. Rukawa Feng dijo sin dudarlo. Ciertamente. Bruce asintió secamente. Este lugar siempre ha sido jugado por chicos negros. Aunque no le gusta jugar 5 V5, nadie lo está buscando mano a mano. Desde este punto de vista, esta persona es definitivamente una persona poderosa. Cbei también dio un paso adelante y les indicó que fueran el árbitro. Cbei les dijo a los dos. Un punto por un gol, dos puntos por tres puntos y cinco puntos para decidir el resultado. Después de todo, no es una gran competencia y es suficiente para aprender algunas bolas. Los dos asintieron al mismo tiempo en acuerdo. Los juegos callejeros como este no son tan formales, por lo que Cbei no dejó que los dos saltaran la pelota para competir por la pelota. El tiro libre me parece demasiado infantil, así que solo escucho la voluntad de Dios y vuelvo la mirada. Cbei se paró en medio de los dos y giró la pelota de baloncesto. Después de un rato, la pelota de baloncesto se detuvo lentamente y los ojos de la pelota también se volvieron hacia el lado de Rukawa. Bruce llevó el balón a la línea de tiros libres, y Rukawa todavía lideraba el triple desde la parte superior del bote. Bip. Cbei hizo soñar el silbato y Bruce envió el balón a Rukawa. Después de eso, bajó su cuerpo directamente y se puso en cuclillas como un caballo. Tengo que decir que la forma física del hombre negro es realmente increíble, sin mencionar su altura, sus brazos están abiertos y sus brazos son como una gran pared. La expresión de Rukawa también cambió ligeramente, y comenzó a ir y venir disfrazado para prepararse para un gran avance. Primero, hizo una finta simple con la pelota, pero la envergadura de Bruce era muy amplia y no se dejó engañar por la corriente superior. Después de eso, Rukawa se convirtió en una pelea por la espalda, su cuerpo estaba ligeramente contra Bruce, y luego se dio la vuelta e hizo un tiro en suspensión. Esto puede considerarse como una forma más conservadora de atacar contra un jugador defensivo tan fuerte. Pero lo que Rukawa Kaede no esperaba era que la velocidad de despegue de Bruce obviamente no fuera inferior a la suya. Cuando estaba a punto de disparar, aunque Bruce no cubrió su pelota, una gran palma en realidad le cubrió los ojos con fuerza. Lin Yu también entendió desde un lado que Bruce no quería cubrir su pelota esta vez, sino que fue directamente a sus ojos. Después de todo, habrá una respuesta de acondicionamiento físico al trastorno ocular de una persona. Además, en este momento, Bruce bloqueó la vista de Rukawa, lo que provocó que Rukawa Fenn golpeara el hierro directamente. Su 1v1 es un sistema de rotación. Rukawa Kaede no anotó y, naturalmente, fue reemplazado por Bruce. Como no he visto jugar mucho a Bruce, la posición de Rukawa no es muy cercana a la de Bruce. Si él tira la defensa, la defensa subsiguiente definitivamente no podrá seguir el ritmo. Sin embargo, Rukawa Fenn, incluidas otras personas en Xiangwe, subestimaron la habilidad de Bruce. Vi que Bruce presionó su cuerpo muy bajo y lentamente se acercó a Rukawa, cuando estaba a punto de acercarse a él, un cruce de super alta velocidad pasó rápidamente a Rukawa. No hace falta decir que el resultado después de eso es una volcada de molino de viento hacia la canasta. Este demérito y volcada provocó vítores de la gente que miraba, y algunos transeúntes también se sintieron atraídos por ver la batalla entre los dos. Lin Yu también estaba un poco sorprendido por este gol, este cambio de dirección ya sabía como el legendario base Iverson en Lamba. Incluso en el estado poco profundo de la zona, no podía hacer un cambio de velocidad así. Miyagi también estaba asustado y dijo directamente. Estaba pensando en tocar a este tipo después de Rukawa Fenn, pero veamos ahora. Todos pueden ver claramente que la cara de Rukawa en este momento se ha vuelto fea. Pero esta toma hizo que el tipo se concentrara aún más. Después de que Rukawa Kaede tomó el servicio de Bruce, se dio la vuelta y alejó un poco a Bruce. Sin embargo, por conservadurismo, eligió no saltar directamente a la pelota, sino que rápidamente retrocedió y agregó un paso atrás. Esta vez, la distancia fue suficiente para que Rukawa disparara, así que saltó directamente hacia arriba para estar seguro y agregó una espalda. SHH. La pelota de baloncesto también entró limpiamente en el aro. Buen tiro. Los jugadores de Xiangbei alentaron a Rukawa uno tras otro. Algunos en la audiencia también aplaudieron, y algunos incluso los reconocieron. Oye, ¿no es este el equipo Xiangbei de estudiantes de secundaria que acaba de ganar el campeonato hace unos días? Vinieron aquí a jugar. Sí, solo los estudiantes de secundaria tienen este nivel, y hay mucho margen de mejora en el futuro. Ese es MVP Lin Yu. Lo llaman alguien que definitivamente ingresará a Lamba en el futuro. Lin Yu también escuchó un poco avergonzado. Estas audiencias se elogiaron a sí mismas. Después de todo, querían tocar a este Bruce más tarde. Si pierde demasiado más tarde, definitivamente atraerá a bucheos de la audiencia. Buen gol, es un hermoso gol. Bruce también elogió la pelota sin dudarlo. Sin embargo, siempre ha estado en un estado muy relajado, como si no hubiera una pelea seria de Rukawa. En este momento, Bruce está sosteniendo la pelota de nuevo, y su velocidad hace que Rukawa se asuste un poco. Así que esta vez se paró derecho hacia atrás, pero con los brazos hacia adelante para interferir con su tiro libre. Y el resultado fue realmente adivinado por Rukawa. A punto después de que Bruce recibió la pelota, saltó sin decirle una palabra. Aunque Rukawa no llegó demasiado tarde en ese momento, todavía se apoyó en sus largos brazos y se estiró frente a la cara de Bruce. Es una pena que la pelota de Bruce fuera directamente a la canasta, lo cual no tiene sentido. El marcador es ahora 3-1. Rukawa no dijo mucho, recogió el balón y se preparó para el próximo ataque. Intenta cortarle el lado derecho. Gritó Shian Dao. Fue solo por segunda vez que Lin Yu descubrió que a la posición de Bruce le gustaba inclinarse hacia la izquierda. Descubrió que a Rukawa le gusta atacar a la izquierda. Rukawa no se tambaleó para abrirse paso, pero con frecuencia buscó oportunidades. Cuando Bruce se acercó para clavar la pelota, corrió directamente hacia la derecha con un paño de tijera. Este movimiento también fue obviamente efectivo, dejó atrás a Bruce de inmediato, y Rukawa también aprovechó la situación y levantó directamente su brazo izquierdo para hacer una bandeja. Pero no esperaba que la velocidad de Bruce fuera demasiado rápida. En el momento en que se lanzó la pelota, Bruce la cubrió directamente. Todos pensaron que este gol se iba a marcar, y Mumu levantó las manos para celebrar, pero no esperaba que Bruce Hinn pudiera seguir el ritmo. Esta es la función del cuerpo humano Mumu, no podía creer la escena frente a él. Después de ser arrojado, Bruce aún puede alcanzar y bloquear la pelota que ya ha sido lanzada, lo que requiere absolutamente una gran condición física. Parece que todavía somos muy diferentes a ellos, y no podemos aceptarlo, dijo Mitsui impotente. De hecho, Rukawa Fenn no tenía la intención de ganar esta vez, solo quería ver hasta donde había llegado. Pulgada. Capítulo 496. Lin Yu, depende de ti. Aunque Rukawa Fenn mostró una gran desventaja, todavía no se dio por vencido. Bruce bloqueó la pelota de Rukawa hace un momento, y su moral de repente estaba alta, y se veía radiante. Como Bruce todavía estaba a dos puntos de distancia, Rukawa Kaede mostró un poco de entusiasmo y dio un paso adelante inmediatamente después de servir la pelota. Mirando su actuación, parece que está preocupado por atrapar la pelota como antes y dejar que Bruce dispare directamente para suicidarse. Bruce también tenía esta intención e hizo un gesto de levantar la mano, pero después de ver a Rukawa Fenn acercarse, desistió de la idea de sacar tres puntos. En ese momento, el público también gritaba, pásalo, pásalo. Bruce también se rió y comenzó a cruzar las manos para driblar rápido, una técnica que Lin Yu solo había visto en el baloncesto callejero. ¿Será que este Bruce venía de jugar al Strait Valley? Bruce se estaba moviendo rápidamente y Rukawa Kaede no se acercó a clavar la pelota. Sabía que si hacía un movimiento en este momento, definitivamente sería pasado por alto directamente. Pero 3-4-0, fue Bruce quien disparó primero en este momento. Después de que cambió de dirección y vaciló, se inclinó y se preparó para correr hacia el lado izquierdo de Rukawa. Rukawa inconscientemente se inclinó hacia la izquierda, listo para correr hacia atrás. Pero inesperadamente, después de que Bruce retrocediera con una gran zancada, dio un paso atrás y saltó a la línea de tres puntos nuevamente. Este movimiento familiar es exactamente el gol que Rukawa Kaede anotó para Bruce. En ese momento, Rukawa Fenn no volvió a defenderse, sino que se quedó estupefacto. No esperaba que los movimientos de esta persona fueran mucho más grandes que los de él, por lo que todavía no ha reaccionado. En solo una fracción de segundo, los dos ampliaron la brecha. No hace falta decir que el resultado, Bruce hizo el gol de manera constante, terminando el 1v1-5-1. Jugaste muy bien. Escuché que eres un jugador de baloncesto en la escuela secundaria. Es realmente fuerte tener este nivel. Al final del juego, Bruce también tomó la iniciativa de dar un paso adelante y estrechó la mano de Rukawa para animarlo. Acabo de marcar un gol, no importa cuán fuerte sea, soy muy inferior a ti. Aunque Rukawa Fenn no se reconcilió, era un hecho que la fuerza del oponente era realmente muy fuerte. Rukawa Fenn, no me importa. Akagi lo palmeó, temerosa de la presión de Rukawa. Multa. Cuando Rukawa Fenn dijo esto, sus ojos se volvieron más nítidos y firmes, exudando una energía inquebrantable, y dijo. Solo quiero ver que tan grande es la brecha entre nosotros, cuanto más fuerte sea la fuerza del oponente, más impacto tendré. Poder. Al ver a Rukawa Fenn decir esto, Akagi y los demás se sintieron aliviados. Parece que la pelea de ahora no disminuyó su confianza, sino que estimuló su espíritu de lucha. Al ver que Liu Chuan Fenn se acercaba, Lin Yu preguntó. ¿Cuántos años tienes este año? ¿Eres igual que nosotros? Debido a que Bruce es negro, la era de los negros es particularmente difícil de adivinar. Por lo tanto, Lin Yu le pidió a Bruce directamente que se salvara de hacer conjeturas aleatorias. Al escuchar esto, Bruce sonrió y dijo. Yo. ¿Cómo te sientes? ¿Debería ser un estudiante universitario, estimado en 20 años, respondió Lin Yu. Casi, 23 años. Después de que Bruce dijo esto, Lin Yu asintió claramente. Los años 20 se consideran la edad máxima del baloncesto. En este momento, no solo el físico y la fuerza física son los más fuertes, sino que también la experiencia del baloncesto es lo suficientemente rica. Aunque Xiang Bei es fuerte y ganó el campeonato, esto solo se limita a la competencia de estudiantes de secundaria. Si es un partido universitario, con la fortaleza actual de Xiang Bei, se estima que será difícil entrar a cuartos de final. Incluso si Lin Yu puede desempeñarse bien, no puede cambiar el resultado del equipo, no es más que la destacada actuación personal de Lin Yu. Mi Yagi originalmente planeó hablar con Bruce, pero después de ver la primera volcada en un molino de viento de Bruce, abandonó la idea. Sin embargo, Lin Yu no lo hizo, todavía quería probarlo. ¿Cómo es? ¿Aún tienes fuerzas para volver a jugar? Lin Yu sonrió levemente y volvió a preguntarle a Bruce. Al escuchar la pregunta de Lin Yu, Bruce preguntó con curiosidad. Por supuesto, ¿también quieres jugar? ¿Sí? Lin Yu asintió. Conociendo los pensamientos de Lin Yu, todos en Xiang Bei estaban un poco ansiosos, y Akagi dijo rápidamente. Lin Yu, ¿no es conveniente que peleemos ahora? Lin Yu sabe lo que quieren decir. Xiang Bei acaba de ganar el campeonato, y Lin Yu es este MVP nuevamente. Si su fuerza no se muestra aquí, definitivamente todos dudarán de él. Sin embargo, Lin Yu no planeaba rendirse por esto y quería usarlo para probar su nivel. Ya que está decidido, es mejor familiarizarse con eso primero. Lin Yu lo dijo, y todos tuvieron que dejarlo pelear. Cebei volvió a poner su silbato y se interpuso entre los dos para girar el balón. Esta vez fue Bruce, por lo que fue Bruce quien atacó primero. Justo cuando Lin Yu envió la pelota, sus habilidades pasivas de juicio previo también se activaron. Bruce todavía está en el estilo antiguo, tratando de atrapar la pelota y agarrar un triple, pero el efecto de habilidad de Lin Yu también se activó con éxito. Cuando predijo que Bruce tomaría un salto y haría un triple, saltó directamente frente a él. En este momento, Bruce también había saltado, no esperaba que Lin Yu pudiera saltar frente a él. Este es también su 1v1, por lo que no hay ningún compañero para pasar, si salta y no dispara, será sancionado a quitarse la infracción cero. Por lo tanto, Bruce, que estaba en pánico, solo podía disparar a regañadientes, y esta pelota también hizo que no tocara la canasta, solo rompió una tabla. Buen chico, Lin Yu es tan atrevido. Sí, si está vacío, se acabó. Xiandao y Cebei dijeron con incredulidad. Nunca imaginaron que había un sistema de dios de la bola detrás de la audacia de Lin Yu. En este momento, el poder de la pelota de Lin Yu, también imitó a Bruce, bajó el cuerpo y se preparó para atacar. Venció a Rukawa 5.1 hace un momento, por lo que Lin Yu tiene que hacer todo lo posible para tratar a este hermano pequeño negro. Lin Yu usó el corazón límite sin dudarlo, con la bendición del corazón límite. Fuerza 20, velocidad 20, poder de rebote 20, control aéreo 20%, anticipación 20%, visión 20%, reacción 20%, tasa de éxito falso 20%, efecto de talento 20%, la duración es 121 segundos. Es precisamente por el hecho de que durante el calendario de competencias nacionales, Xiang Bei ha estado muchas veces por delante de sus oponentes por más de 10 puntos, que el tiempo del corazón del límite se ha incrementado a 121 segundos. Lin Yu usó este truco para ponerse serio con Bruce. Después de disfrazarse tan rápido como Bruce, usó una palabra C para darse la vuelta, pero la envergadura de Bruce estaba mucho más allá de su imaginación. Un par de manos grandes todavía bloqueaban el lado derecho de Lin Yu, donde estaba a punto de abrirse paso. Al ver que este movimiento no podía funcionar, Lin Yu retrocedió nuevamente y luego aceleró violentamente el lanzamiento de una habilidad de volcada en forma de J. El J. Dung debe ser golpeado cuando nadie recibe falta. Bruce también jugó muy limpiamente, por lo que Lin Yu presionó la pelota contra el cuerpo de Bruce y luego lanzó la pelota 3-1, a una altura que Bruce no tocó y anotó. Buen tiro, Lin Yu. Llévale uno. El gol de este gol también hizo que los jugadores en Xiang Bei y los espectadores a su alrededor se entusiasmaran repentinamente. El nivel de este estudiante de secundaria no es ordinario. Sí, independientemente del estilo de juego o de la acción, es bastante hermosa. Cuando Lin Yu escuchó estas palabras, se sintió aliviado. Bueno, este es su propósito. No puede hacer que la gente menosprecie a Xiang Bei, y no puede hacerles pensar que no ganan el campeonato todo el año. Entonces, Lin Yu debe ponerse de pie en este momento y mostrar su impulso. Bruce también estaba un poco sorprendido por el gol de este tipo. Pero todavía se veía muy feliz. Joven, eres muy bueno, este gol es muy hermoso. En este momento, la pelota también ha cambiado, la pelota acaba de hacer que Bruce cambie ligeramente su opinión sobre Lin Yu. Capítulo 497. Gana un V1, la sublimación de las habilidades con el balón. En este momento, Bruce, quien siempre ha estado sonriendo, tiene una expresión más solemne en su rostro. Especialmente cuando atacó con el balón esta vez, había un poco de nerviosismo en la expresión de su rostro. Obviamente, la breve pelea con Lin Yu le trajo mucha presión. Volvió a bajar su cuerpo y dejó de hacer esos movimientos elaborados, obviamente hablaba en serio. Cada vez que regateaba el balón, se calmaba mucho, por lo que Lin Yu no tomó la iniciativa de probar. Si la pelota se rompe, está bien, si no toca, Bruce aprovechará la oportunidad para abrirse paso. Después de todo, este hermanito negro frente a él no es una persona ociosa. Bruce no eligió apresurarse para atravesar a Lin Yu en este tiro, sino que usó un medio giro y un tiro en suspensión, que también es un estilo de juego muy estable. Estaba tan estable como un perro en el rango medio y anotó su primer punto. En este momento, la pelota gira y Lin Yu toma la pelota. Aunque Bruce no se abre paso a sí mismo, definitivamente lo hará. Después de todo, el tiempo para su corazón límite aún no ha pasado, y es más que suficiente para atravesar dos rondas. Lin Yu recogió la pelota e inmediatamente aceleró, un gran cambio no logró pasar a Bruce, e inmediatamente hizo una hazaña en forma de Z09. Dribble en Z. A través de la combinación de drible hacia atrás, drible con la mano y drible con la entrepierna, se forma una ruta de dribleo en Z. Después de que Lin Yu usó este movimiento, pasó a Bruce con fluidez, pero la pelota no usó una bandeja en forma de J. La reacción de Bruce fue rápida, y ya estaba expuesto cuando luchó contra Rukawa Feng hace un momento. Después de que Lin Yu lo pasó nuevamente, usó su velocidad para saltar detrás de Lin Yu. Sin embargo, esto también estaba dentro del cálculo de Lin Yu tan pronto como golpeó el tablero con una pequeña palanca y condujo la pelota de manera estable a la canasta. Si no fuera por Rukawa Feng, quien se ayudó a sí mismo a explorar al enemigo en este momento, tal vez la bola de Lin Yu hubiera estado cubierta. Rukawa Feng también pareció ver esto, miró a Lin Yu en el campo e hizo un puchero, y dijo, ese tipo me excitó para descubrirlo. El gol de Lin Yu sorprendió por completo a Bruce. A los ojos de los demás, este pequeño negro está en buena forma física y toca de manera muy armoniosa y hermosa. Pero el chico frente a él, solo un estudiante de la escuela secundaria Xiang Wei, no perdió ante él en absoluto. Después de todo, no sabían que Lin Yu tenía una postura perfecta, sostenida por el brillo de las nupes que fluyen y el agua que fluye. Está bien, chico. Cuando Bruce dijo esto en ese momento, obviamente tenía un tono increíble. También se ha vuelto muy concentrado, y se puede ver en sus ojos que es diferente de antes. Vamos, te mostraré la velocidad real de esta pelota. Después de que Lin Yu dijo que la pelota fue enviada a Bruce, como dijo, casi se expulsa y comienza. Luego, ignorando la defensa de Lin Yu al frente, lo cargó directamente para completar una bandeja de gelatina. Este movimiento también hizo que la audiencia aplaudiera. Vaya, bandeja de gelatina, no he aprendido este truco en mucho tiempo. Miyagi dijo con ojos envidiosos. Incluso si lo aprendes, se bloquearás y ingresas al área restringida. Mitsui se burló y murmuró con desdén. Las palabras de Mitsui salieron y la atmósfera instantáneamente se volvió incómoda. La cara de Lin Yu cambió un poco en este momento, si realmente quisiera pelear con Bruce, no debería ser su oponente. Aunque su atributo de fuerza ha aumentado a 90, todavía siente que no puede ejercer su fuerza. Puede ser una cuestión de tamaño corporal, o puede ser la diferencia en la forma física entre los dos. Lin Yu también fue mucho más cauteloso con esta pelota, ya que Bruce estaba a punto de alcanzarlo. Después de que Lin Yu recibió el balón, no se apresuró a atacar como de costumbre, sino que regateó el balón para buscar oportunidades. Después de unos 7 u 8 segundos de regatear, de repente empezó a acelerar un regate en forma de V a sus espaldas, seguido de una oración de Buda. Debido a la postura perfecta, la adoración del pequeño Buda de Lin Yu es realista y es exactamente igual que cuando está a punto de disparar. Los ojos de algunos espectadores han saltado a la canasta. Sin embargo, Lin Yu obviamente no tenía ese plan, agregó un paso atrás y saltó a la línea de 3 puntos antes de hacer un tiro directo. En este momento, es inútil que Bruce invente defensas en el pasado. Lin Yu solo quería anotar un triple antes de que terminara el corazón del tiempo límite, para estabilizar su victoria. En ese momento, el marcador también era 4-2 y Bruce estaba en problemas. La anotación de este gol cambió por completo la personalidad de Bruce. No subió a felicitar a Lin Yu, ni lo dejó pasar con una sonrisa. Después de tomar el servicio de Lin Yu sin expresión, hizo un triple contra la defensa de Lin Yu. Debido a que Lin Yu adivinó, solo de esta manera puede estabilizar su posición, por lo que saltó al mismo tiempo que él. Pero esta defensa, no hubo juicio previo más el beneficio de Art of Limitation, y solo pude ver el triple de Bruce. El marcador llegó a un empate de 4-4, ¿y quién fue el ganador del último gol? ¿Por qué estás más nervioso que viendo nuestro partido de Xiang Wei? Dijo Mumu con un poco de temblor en este momento. Miyagi al lado también dijo lo mismo. Sí, Lin Yu no solo subió y aprendió el uno del otro, ¿por qué el olor a pólvora es tan fuerte ahora? Idiota, él representa a nuestro Xiang Wei, recordó Chimu a todos. Lin Yu también respiró hondo y se preparó para el último baile. Bruce obviamente también se alejó un poco de él. Después de todo, Lin Yu no perseguirá 3 puntos en este momento. Por supuesto, Lin Yu también pensó en correr este riesgo, driblar el balón con las manos cruzadas, preparándose para hacer un tiro de media distancia para matar el juego. Tan pronto como desapareció el beneficio de Art of Limit, se sintió un poco diferente. Lin Yu primero usó una palabra C para darse la vuelta, pero no esperaba desbaratar la defensa de Bruce directamente. Levantó las manos a 340, otro tiro falso, y nuevamente asustó a Bruce, lo que provocó que Bruce perdiera el equilibrio y corriera directamente al fondo de la cancha. Aprovechando el centro de gravedad desequilibrado de Bruce, Lin Yu rápidamente devolvió el balón y se alejó de él. Luego, Lin Yu se quedó sin protección y saltó y disparó fácilmente. Al ver tal escena, todos a su alrededor quedaron atónitos y contuvieron la respiración uno por uno. Silbido. Bajo los ojos nerviosos de todos, la pelota cayó constantemente en la canasta. Al ver tal resultado, hubo un estallido de vítores por todos lados. Lin Yu es realmente lo suficientemente bueno. Mirando la actuación de Lin Yu, Shian Dao suspiró con emoción. Zebei también asintió con la cabeza y dijo, Este tipo se ha vuelto cada vez más estable en el juego y su experiencia se ha vuelto cada vez más rica. Lin Yu, bien hecho. Muy bueno. Todavía se puede confiar en Lin Yu. Al ver la actuación de Lin Yu, Akagi y los demás estaban muy emocionados. Todos ven esto, y algunas personas todavía aplauden a Lin Yu. Ninguno de ellos pensó que este joven, que era solo un estudiante de secundaria, sería capaz de aplastar a Bruce. Una práctica más, incluso si no hay beneficio, puedo competir con ellos. Con la experiencia del último gol, Lin Yu miró a Bruce con un fuerte espíritu de lucha. Capítulo 498. Competencia con reglas peculiares. Lin Yu ganó esta corrida de toros uno contra uno y las personas que lo rodeaban lo reconocieron fácilmente. Bruce se sorprendió aún más y dijo, Como estudiante de secundaria, realmente me sorprende que puedas usar este nivel. No te sorprendas tanto, hay más personas que son mejores que yo, dijo Lin Yu con calma. Sin embargo, también eres la primera persona a esta edad en vencerme con fuerza, y tu compañero de equipo es Rukawa Feng. Es realmente asombroso. Rukawa Feng es una super novata como Lin Yu en primer grado. Pero Lin Yu es una existencia parecida a un insecto, no es necesario decir que su estado físico personal es demasiado fuerte. Además, sus diversos beneficios y habilidades son completamente irrazonables. Aunque Rukawa Feng fue derrotado, todos pudieron ver que su nivel en realidad no era bajo. Mucha gente alrededor ya se está comunicando con Lin Yu y Rukawa Feng. Ya han comenzado a conquistarlos y quieren organizar un equipo para entretener y jugar en este estadio Binai. Esta también es una regla no escrita que dijo Zebei, mientras todos reconozcan tu fuerza, se te permitirá jugar aquí. Sin embargo, Lin Yu y Rukawa Feng rechazaron a las personas que se acercaron a invitarlos, después de todo, querían organizar un equipo llamado Xiangrei. Por supuesto, tampoco se unirán a las filas de los demás. Lin Yu está muy interesado en Bruce en este momento. Si se dice que en la competencia nacional, Zebei es la primera persona en sentir un poco de presión. Que Bruce es el jugador más duro contra el que ha jugado. Al ver que todos los que estaban alrededor se habían dispersado para jugar a la pelota, Lin Yu se acercó y preguntó. Bruce, ¿tú también eres uno de los jugadores de la Copa Golden Light? Bruce también es una persona muy generosa y dijo sin rodeos. Sí, organicé un equipo para jugar y jugar antes. Entonces, ¿cuál es el resultado? Preguntó Lin Yu. Inesperadamente, Bruce negó con la cabeza y dijo. Los ocho primeros, al parecer, ya casi están. ¿Los ocho primeros? Sí, y mis compañeros de equipo son todos monstruos, su fuerza es mejor que la mía, pero aún así perdimos. ¿Qué? Las cinco personas por encima de ti solo han llegado a los ocho primeros. Los jugadores de Xiangbei escucharon las palabras de Bruce e inevitablemente se sintieron un poco increíbles. Sí, a la Copa Golden Light pueden asistir grandes jugadores de todo el mundo. He visto algunos de tus juegos de la escuela secundaria, y si dices que es feo, es un juego de niños. Sin embargo, todavía reconozco la fuerza de Rukawa y Lin Yu. Si quieres jugar, también puedes organizar un equipo para participar, pero esta competencia es mucho más difícil. De hecho, todo el mundo sabe esto sin Bruce. Con solo ver a estas personas en el estadio Bina y jugando juegos de entretenimiento, se puede ver que todos son expertos, y la clave es que la confrontación física es diferente a la de ellos. Aunque también son muy fuertes, todavía son demasiado débiles frente a este grupo de personas. El físico de Morishigekuan todavía se puede tocar, después de todo, está mucho más allá del físico que debería tener un estudiante de secundaria. Entonces, ¿cuál es el sistema de competencia de la Golden Light Cup? Preguntó también Akaji. Oye, ¿de verdad no vas a registrarte? Dijo CB y con sospecha. Pensó que lo que dijo Lin Yu sobre su intención de organizar un equipo para jugar la Copa Golden Light fue solo una charla vacía. Es solo por esto. ¿No has oído que cinco jugadores como Bruce solo llegaron a los ocho primeros? Lo pensaré cuando regrese. Y solo se nos ocurrió una manera de poder jugar juntos y llegar más lejos juntos, explicó Munru. Si dices eso, parece que solo hay una mejor manera, dijo Xiangdao. Bruce pensó por un momento, y cuando vio que varias personas en Xiangbei también estaban preguntando muy sinceramente, les explicó. El calendario de la Golden Light Cup es sortear aleatoriamente entre los equipos registrados, y quien resulte sorteado jugará. Luego, el equipo ganador vuelve a dibujar y así sucesivamente. ¿Es el tipo de juego en el que no hay soporte inferior? Preguntó Miyagi. No, la parte cruel del sistema de la Copa Golden Light es que cada equipo tiene una sola vida. Hablando de esto, los jugadores en Xiangbei también comenzaron a sudar frío en la espalda. Sin mencionar la dificultad del juego, solo hay una oportunidad, que se puede decir que es una colisión de los mejores jugadores. Al ver que los jugadores en Xiangbei estaban un poco sorprendidos, Bruce sonrió y continuó explicándoles. Este tipo de juego tampoco es como el tuyo. La Copa Golden Light tiene solo dos cuartos en total, por lo que debe jugarse como tu último cuarto desde el principio. ¿Qué pasa con el lugar de la competencia? Preguntó Lin Yu nuevamente. El campo de juego, este estadio es uno de ellos. Después de escuchar esto, todos se sorprendieron aún más a otro nivel. Esta Copa de Luz Dorada les trajo demasiadas cosas que no entendían. La sede de la competencia está aquí. Dijo Mitsui con incredulidad. Este es solo uno de los lugares. Lo que no conoces en la Copa Cota y es esto. Jugó de manera muy informal y no jugó en ningún estadio grande. Los organizadores elegirán un día con mejor clima y jugarán fuera del campo. Como aquí. No es de extrañar que haya tanta gente que participó en la Golden Light Cup jugando aquí, murmuró Miyagi. Sí, es por eso que hay tanta gente en este estadio Binai. Oh, sí, después de hablar tanto, ¿quieres inscribirte? Bruce preguntó de repente. Todavía no lo hemos descubierto. Escuchándote, Lin Yu se sintió un poco amargado e incapaz de hablar. De hecho, él mismo está bien, y siente que si mejora su habilidad, no hay problema para participar en este tipo de competencia. Solo tiene miedo de otras personas. Después de todo, sus cartas de atributos de jugador, bien, no son demasiadas para ayudarlos a mejorar sus atributos uno por uno. Bruce se rió cuando vio la retirada de Lin Yu. No necesitas tener tanto miedo, jaja, solo te dije el lado más difícil. ¿Has olvidado que no hay restricciones en esta competencia y cualquiera puede participar? Cuando jugamos, vi muchos golfistas aficionados de ese tipo, o aquellos que informaron jugar con sus pasatiempos. Están todos, incluidos los equipos senior y los equipos femeninos. Puedes encontrarlos. De hecho, el entrenador Anxi lo ha dicho antes, pero ya se han olvidado de estos lugares fáciles, debido al estricto sistema de competencia. Está bien Bruce, gracias, lo pensaremos, por cierto, ¿sigues participando este año? Por supuesto, soy muy popular, y muchos equipos también me han arrojado ramas de olivo, y elegiré un equipo para unirme. Chen. Capítulo 499. Acabo de regresar hoy. Entonces nos vemos entonces, no perderé contra ti la próxima vez. Al enterarse de que Bruce participará este año, Rukawa Fen también estaba muy feliz y dijo directamente sin admitir la derrota. A Bruce no le importó el guantelete de Rukawa Fen, simplemente asintió y dijo. Está bien, espero que puedas sorprenderme entonces. Ustedes, estudiantes de secundaria, todavía hay mucho margen de mejora. Vamos. Después de que Bruce terminó de hablar, su rostro se puso un poco serio y dijo. Por cierto, si es necesario, puedo unirme a ti. Al escuchar esto, no solo los jugadores de Xiang Bei, sino también la gente de Xiang Dao y Zebe y a su lado se sorprendieron un poco. Mirando la apariencia de Bruce, no es como si estuviera bromeando. Lo más importante es que la fuerza de Bruce no es débil. Si se une a Xiang Bei, la fuerza de Xiang Bei mejorará considerablemente. Cuando todos se sorprendieron, Lin Yu sonrió levemente y dijo. Lo siento, todavía participamos en la competencia en nombre de Xiang Bei y no podemos aceptar la participación de otros jugadores. La respuesta de Lin Yu hizo que varios jugadores en Xiang Bei se sintieran muy cómodos y un poco arrepentidos. Pero no pueden tener ambos, y no les importa demasiado. Bruce no estaba decepcionado por la negativa de Lin Yu, pero se rió y dijo. Hermano, lo que quiero es tu respuesta. Simplemente me gusta tu energía. Si peleamos de nuevo, mostraré la verdadera respuesta. Fuerza. Así somos nosotros. Los dos se dieron palmaditas en el pecho. Después de eso, Lin Yu y su grupo se despidieron de todos y se fueron del estadio junto al mar. Después de todo, después de esta tarde de dar vueltas, estaba oscureciendo. Como todos han venido a este lugar, deben ser 340 para ver a Sakuragi. En el camino, Miyagi también bromeó. En mi opinión, Lin Yu, debes haberlo convencido, ese hermanito negro querría unirse a nosotros. Eso es cierto. Especialmente cuando somos estudiantes de secundaria, pueden pensar que nuestro potencial será mayor. Varias personas en Miyagi hicieron conjeturas aleatorias. Aunque Lin Yu estuvo de acuerdo con la declaración de todos, no tuvo la menor casualidad. Si no fuera por la adición de algunos beneficios, no sería fácil para él ganar a Bruce. Si no tiene cuidado, es probable que Bruce lo derrote al igual que Rukawa Kaede. Olvidaste lo que dijo el entrenador Anxi. En algunos lugares, la condición física de las personas es más fuerte que la nuestra y su talento es mejor que el nuestro. Bruce es una persona así. Siento que si tiene la misma edad que nosotros, tal vez sea más fuerte que nosotros. Después de escuchar esto, Mumu no lo creyó y dijo. De ninguna manera, siento que el nivel de Lin Yu en primer grado es lo suficientemente escandaloso. ¿Podría ser más exagerado que Lin Yu? Varias personas en Miyagi miraron a Lin Yu, pusieron los ojos en blanco y luego Mitsui dijo. Este tipo, Lin Yu, es un monstruo y no puede tenerlo como un caso normal. Akagi sintió de acuerdo con las palabras de Miyagi. Lin Yu sonrió torpemente y no explicó demasiado. Después de un tiempo, todos llegaron al hospital privado del Dr. Wan. Para su sorpresa, Sakuragi ya estaba sentado, ajd, en el vestíbulo esperándolos. Sakuragi. ¿Cómo sabías que veníamos? Mirando el Sakuragi Flower Road en el pasillo, Mumu preguntó con curiosidad. Sakuragi también estaba un poco sorprendido, mirando al grupo de compañeros frente a él. ¿No sabía que vendrías? ¿Entonces qué haces aquí? ¿Darnos la bienvenida? Preguntó Miyagi desconcertado. Jin Mu dijo humildemente. No te saludé. Pensé que viniste aquí porque recibiste noticias del Dr. Wan, y luego viniste a recogerme. ¿Qué noticias? Miyagi preguntó confundido. Mirando a las personas que estaban muy desconcertadas, Sakuragi dijo con una mirada de suficiencia en su rostro. Parece que realmente no lo saben. Dado que ese es el caso, les di una buena noticia hoy, y lo haré. Ser dado de alta del hospital pronto. Escuché que participaste en cierta competencia. Fue solo hoy que pudiste mostrar tu talento y llevarte al campeonato. Mirando la mirada engreída de Sakuragi, Akagi y los demás estallaron. Lin Yu se sorprendió un poco, con una sonrisa en su rostro, y dijo. Te recuperaste bastante rápido. Por supuesto. Al ver a Lin Yu decir esto, Sakuragi se sintió aún más orgulloso y dijo. No mires quién soy, puedo ser un genio Sakuragi Wadao, el atleta más poderoso del norte de Hunan. También es el rey de salida más poderoso. Rukawa Fen salió de repente e insertó un cuchillo. Al escuchar lo que dijo Yu Chuanfen, Sakuragi Wadao de repente se enojó, lo miró ferozmente y gritó. Ruk Chuanfen, ¿por qué dices que es un genio? No eres el mismo. Al ver que los dos estaban a punto de pellizcar nuevamente, Mumu se puso de pie rápidamente y dijo. Está bien, Sakuragi, deja de discutir, te damos la bienvenida de nuevo al equipo. Ja ja. Al escuchar las palabras de Munu, Sakuragi estaba de buen humor y dijo entre risas. Los anteojos de hermano son más razonables, no como un zorro de patas blandas. Rukawa Fen puso los ojos en blanco, pero no discutió más. Mirando la relación entre Rukawa Fen y Sakuragi, Linju y los demás estuvieron cansados. Por un tiempo. Todos originalmente pensaron que los dos serían enviados a una base de rehabilitación para facilitar la relación entre los dos. Parece que estoy pensando demasiado. En este momento, el Dr. Wang salió con una pila de hojas de informes, y los jugadores de Xiangbei también se sorprendieron. ¿Estás aquí para recoger a Yingmu? No tuve tiempo de decírtelo, y no esperaba que vinieras aquí. Debido a que Sakuragi es muy cooperativo con nuestro médico, la velocidad de recuperación es asombrosa y ahora puede regresar al equipo para jugar. Cuando todos escucharon las palabras del Dr. Wang, realmente se sintieron aliviados y creyeron que Sakuragi no dijo grandes cosas. Después de todo, las palabras de Sakuragi tienen mucha humedad. Eso es genial ya que ese es el caso. Hemos estado esperando a Sakuragi durante mucho tiempo. ¿Puedes quitárselo? No hay problema, retíralo, pero volveré la próxima semana y luego prestaré atención a la estabilidad de su lesión. No hay problema. Sakuragi inmediatamente saludó al Dr. Wang y estaba muy emocionado de poder regresar. De esta forma, el grupo decidió hacer una gran comida para celebrar el regreso de Sakuragi al equipo. Lin Yu, debo decir que el Dr. Wang que encontraste es realmente responsable. El equipo del hospital aún está muy avanzado. ¿Dónde lo encontraste? Sakuragi se acercó a Lin Yu y dijo. Mi papá lo encontró, Lin Yu simplemente respondió a Sakuragi. Los jugadores del lado respondieron y dijeron. La lesión grave de Sakuragi se puede curar muy rápido. El consumo de este tipo de lugar definitivamente no es bajo. Afortunadamente, debido a que la relación es relativamente familiar, el costo es mucho más bajo que la persona promedio. Lin Yu no dijo nada específico y simplemente respondió a todos. Al ver a Lin Yu decir esto, todos tienen un resultado final. Sin embargo, Mitsui sonrió con indiferencia, levantó la mano para detener el hombro de Lin Yu y dijo. No te preocupes demasiado por el dinero, ganamos el campeonato de la Liga Nacional y este niño recibió muchos patrocinios y obtuvo una gran ganancia. Aunque Sakuragi no hizo mucho, de todos modos se lesionó debido al juego, por lo que debería pagar algo de dinero. Por las palabras de Mitsui, Lin Yu se quedó sin palabras. Mitsui es realmente un pequeño fantasma inteligente. Pero a Lin Yu tampoco le importaba, aparte del dinero del patrocinio, su dinero de bolsillo mensual era suficiente para lastimar a Sakuragi. Por lo tanto, pagar un poco las facturas médicas de Sakuragi no es realmente una gran carga, como dijo Mitsui. Lin Yu dijo con una sonrisa. El mayor Mitsui tiene razón. Recibí mucho dinero del respaldo. Pude recibir el respaldo de la contribución de Sakuragi. Es razonable darle algunos gastos médicos. Tan pronto como salieron las palabras de Lin Yu, todos les agradecieron en silencio aunque no hablaron. A Lin Yu no le importaba, pero no podían estar tranquilos y deberían mantener este sentimiento en sus corazones. Olvídalo, no hablemos de esto, hablemos de la Copa Golden Light. Después de hablar sobre los gastos médicos por un tiempo, Lin Yu comenzó a cambiar de tema. Sakuragi de repente se emocionó y, con una mirada de autosatisfacción, dijo. Entonces, sin mi gran genio, todavía no puedes hacerlo. Para la complacencia de Sakuragi, todos están acostumbrados y ya no hablan de él. Luego, algunas personas comenzaron a hablar sobre algunos detalles sobre la Copa Golden Light. Sakuragi preguntó de repente. ¿Cuánto falta para el juego? ¿Un mes más o menos? ¿Fue un poco tenso entonces? De hecho, el tiempo es muy ajustado, después de todo, Xiangbei acaba de terminar, su propia gira de competencia nacional. Chong. ¿A quién le tenemos miedo en Xiangbei? ¿Entonces volverá a ser un caballo oscuro? En la competencia de la Copa Golden Light, mi genio rey reboteador definitivamente mostrará sus habilidades. Al ver la actitud optimista de Sakuragi, todos estaban enojados y divertidos. Sin embargo, no todos lo atacaron, y siempre es bueno tener espíritu de lucha. Capítulo 500. Comienza el entrenamiento del diablo. La gente de Xiangbei tenía un nuevo objetivo, no descansaron más y comenzaron una nueva ronda de entrenamiento. Anoche, solo para celebrar el regreso de Sakuragi de la enfermedad, se fueron a casa por separado. Temprano a la mañana siguiente, los jugadores de Xiangbei se reunieron a tiempo y llegaron a la arena para entrenar. Esta vez también vino Kaiko y el entrenador Anxi. Es raro que todos se paren aquí también. Mirando a todos en la arena, el entrenador Anxi dijo con un poco de emoción. Originalmente, pensó que después de que terminara la competencia nacional, Akagi y los demás se retirarían. Inesperadamente, debido al problema de la Golden Light Cup, el tiempo de retiro de los dos Akagi se retrasó nuevamente. Kaizi dijo con una sonrisa en su rostro. Eso no es cierto, todos tienen un nuevo objetivo, y ahora definitivamente se unirán nuevamente y continuarán trabajando duro para lograr sus sueños e imaginación. El entrenador Anxi asintió. También escuchó todo sobre todos los que fueron al Shiasi de Stadium en los últimos dos días. Algunos de los jugadores en la Copa Golden Light, ya que todos la han visto, pueden compartir sus pensamientos y discutirlos. A sugerencia del entrenador Anxi, los jugadores se sentaron alrededor de él y comenzaron a discutir en círculo. Miyagi Ryoda habló primero. Creo que con nuestra fuerza actual, no es suficiente para participar en la Copa Golden Light. Sí, su estado físico es mucho mejor que el nuestro. Son adultos y no podemos luchar contra eso, dijo Mitsui también con un poco de angustia. Había desperdiciado dos años y le faltaba un poco de energía, ahora es realmente difícil para él luchar contra un oponente así. Bueno, ¿y los demás? El entrenador Anxi no se apresuró a responderles, pero le preguntó a Rukawa y a otros a su lado. Creo que la posibilidad de ganar el campeonato es escasa, pero aún es posible pelear, respondió Rukawa Feng. Aunque la pelea con Bruce lo hizo sufrir mucho. Pero no estaba dispuesto a admitir la derrota y quería volver a luchar contra ellos. Lin Yu pensó por un momento y dijo, no se desanime demasiado. Cuando participamos en la competencia del condado, otros no nos favorecieron. Somos un equipo muy nuevo. Aunque tenemos muchas deficiencias, tengo mucho margen de mejora. Si fuera el comienzo de la competencia del condado, con nuestra fuerza en ese momento, definitivamente no podríamos compararnos con Shan Wan. Así que no importa si estamos un poco atrasados. Ahora, solo un poco mejor. Al escuchar las palabras de Lin Yu, Akagi sintió y estuvo muy de acuerdo con él. Inmediatamente, un espíritu de lucha apareció en los rostros de Akagi y los demás. Lin Yu lo dijo bien, no importa si todos comienzan con un nivel bajo, solo progresen un poco. Después de escuchar la discusión de todos, el entrenador Anxi se rió entre dientes. En realidad, el derecho a elegir depende de usted. Dado que todos han tomado una decisión, hagamos todo lo posible y trabajemos duro. Esta Copa Golden Light no está limitada a la edad. No es lo mismo que la competencia de la escuela secundaria. Después de la graduación, no eres elegible para participar. Por lo tanto, el logro esta vez no es importante, debes estar familiarizado con el juego. Por supuesto, si puedes hacerte un nombre, eso es aún mejor. No solo eso, si puedes obtener buenos resultados, será de gran ayuda para tus futuras carreras en el baloncesto. Si tienes suerte, puede ser seleccionado para el equipo de reserva nacional, o puede ser seleccionado para el entrenamiento juvenil de Lamba. Después de que el entrenador Anxi terminó de hablar, la moral de los jugadores en Xiangbei se elevó instantáneamente, especialmente Rukawa Fen, que estaba ansioso por hacerlo. Antes de que Rukawa Fen pudiera hablar, Sakuragi Wadao se echó a reír y dijo. Parece que esta es mi oportunidad de mostrar mis talentos, mírame en esta competencia y puedo con todo el hombre de mediana edad, el jefe gorila, el mono, el rey y el pequeño monje a la vez. Derrotado, y el tipo de inmortal Dao. Al escuchar las palabras de Sakuragi, Miyagi y los demás se sintieron cansados, y no supieron qué decir. Chimu incluso se levantó directamente, lo golpeó ferozmente y gritó. Shian Dao y Yuzu no participaron. Deja que Akagi golpee, Sakuragi de repente se ofendió. Sin embargo, rápidamente lo ignoró y dijo triunfalmente. Parece que saben que solo van a participar en esta competencia hoy, por lo que están demasiado asustados para participar. Al ver la actuación de Sakuragi, Akagi se quedó sin palabras y era raro darle una lección. Luego, todos charlaron uno tras otro sobre el entrenamiento. Después de un rato, Lin Yu se puso de pie y juntó las manos. Seguida así. Consigue el campeonato. Nuestro objetivo actual es dominar la Copa Golden Light. Es bueno. Mirando al grupo de hombres de sangre caliente frente a ellos, Kaizi y el entrenador Anxi mostraron una sonrisa de alivio. Inmediatamente, el entrenador Anxi se adelantó y dispuso para todos. Está bien, ya que todos tienen un objetivo claro, es necesario que entrenemos un poco este mes. Papá, vamos, no puedo esperar. Sakuragi abrazó al entrenador Anxi y siguió frotándose la barbilla. Ha pasado casi un mes en casa del Dr. Wang, y Sakuragi ahora está muy ansioso e inmediatamente se lanzó a entrenar. Se puede decir que las tareas de entrenamiento que te asigné esta vez no tienen nada que ver con el baloncesto. ¿Qué? Después de que el entrenador Anxi terminó de hablar, todos en Xiangbei quedaron atónitos. Todos conocen la Golden Light Cup. Solo hay dos cuartos, así que ambos tienen que jugar como el cuarto cuarto. Cuando Sakuragi y Rukawa se lesionaron antes, recuerda el partido contra Aie, casi perdimos y ganamos por 7 puntos. A excepción de Linju y Akagi, se puede decir que la fuerza física del resto de ustedes es pobre, incluida Rukawa. Y ahora Sakuragi se está recuperando de su lesión en la espalda, pero no puede jugar dos cuartos de alta intensidad. Después de todo, todavía tiene que prestar atención. Así que la tarea de la que estoy hablando es entrenar tu condición física. Y tu cuerpo. Al escuchar esto, Sakuragi se rascó la cabeza y dijo. Pero de esta manera, si las habilidades de baloncesto se deterioran, ¿no empeorarían las cosas? Cero. No dije que no deberías jugar baloncesto. Dije que el entrenamiento principal es la aptitud física. En privado, puedes tomarte un tiempo para practicar tus habilidades. Todavía está bien. Otra razón es que cuando nos preparábamos para la competencia nacional, el grado de avance de nuestro equipo era lo suficientemente alto en el camino hacia el campeonato, lo que se puede ver en el partido amistoso con CBI y los demás. Así que ahora lo que tienes que hacer es desarrollar músculo. Solo con el capital para luchar contra ellos puedes tener la oportunidad de ganar la final. Es bueno. Akagi tomó la delantera y gritó. Ya que el entrenador Anxi lo dijo, hagámoslo. De esta forma, Akagi lideró a los jugadores e inició el ejercicio de calentamiento. Debido a que el equipo de Xiangugbei no puede estar sin todos los jugadores a la vez, Yasuda, Kakuda y otros deben quedarse y continuar jugando para el equipo de la escuela. Como Mumu iba a obtener un título superior, fue una pena que ya no pudiera ser utilizado como primer sustituto. Los participantes actuales son, Akagi Takeken, Rukawa Kaede, Sakuragi Flower Road, Mitsui Shou, Miyagi Ryoda y Lin Yu. La rotación de seis hombres sigue siendo relativamente apretada en dos cuartos de alta intensidad. Así coincidieron también con el entrenador Anxi. Corre 50 vueltas alrededor del campo para calentar primero. ¿50 vueltas? Akagi gritó sorprendida. Pero pronto Akagi se calmó y comenzó a guiar a todos a correr. Es un capitán responsable, y una vez que tiene un objetivo en mente, hará lo que sea necesario para lograrlo. De esta manera, el entrenamiento físico diabólico de Akagi y el entrenador Anxi comenzó oficialmente. Aunque los miembros del equipo eran extremadamente reacios, todavía trabajaban duro por sus ideales. Pulgada. Capítulo 501. Maldición, déjalo fingir. Si queremos fortalecer nuestra condición física, primero debemos mejorar nuestra fuerza física. Mientras Akagi corría con el equipo, habló con las personas detrás de él, su tono incuestionable. Después de un tiempo, varias personas dieron 50 vueltas, todos sin camisa, y regresaron al borde de la cancha para descansar. Akagi y Sakuragi estaban en buenas condiciones y no parecían muy cansados. El grupo de Mitsui y Rukawa Kaede estaba un poco cansado y su condición física obviamente declinó. Jefe, ¿has terminado? Miyagi preguntó preocupado. En comparación con el cansancio de Miyagi, Sakuragi estaba un poco impaciente y dijo. Gorila, este tipo de entrenamiento físico básico, la gente común puede entrenar muy bien, este genio no lo necesita en absoluto. Este día es diferente a ti. No seré como alguien que pierde fuerzas en medio de la pelea. Al escuchar las palabras de Sakuragi, las expresiones de Miyagi cambiaron y una por una se sintió infeliz. Sin embargo, no tenían forma de refutar. En el equipo de Xiangugbei, a excepción de las palabras accidentales de Linju 340, la condición física de Sakuragi es la mejor. En este momento, Mitsui y los demás estaban un poco deprimidos, y en realidad dejaron que Sakuragi simule estar allí. Mitsui y los demás, con una sensación de depresión, se tumbaron en el suelo junto a él para descansar. Debido a la brecha de dos años, aunque la condición física de Mitsui ha mejorado, todavía es significativamente peor que la de otros. Este sigue siendo un entrenamiento básico, si se trata de una confrontación en el juego, su debilidad se amplificará. Si Linju no hubiera aumentado su resistencia a 70 la última vez, la condición de este tipo probablemente habría sido peor. Mirando al cansado Mitsui y a los demás, Sakuragi dijo con una mirada de suficiencia en su rostro. Gorila, no creo que puedas esperar mucho de ellos. ¿Qué pasa si se cansan y se acuestan antes de participar en la competencia? Al escuchar las palabras de Sakuragi, la gente de Miyagi, que originalmente era débil, de repente recobró el sentido. Este niño Sakuragi en realidad se rió de ellos, lo cual es absolutamente insoportable. Al ver la actuación de Mitsui y los demás, Akashi sonrió juguetonamente y miró significativamente a Sakuragi Wadao. No esperaba que Sakuragi Wadao pudiera estimular a Mitsui y a los demás. Inmediatamente, Akashi le dijo a Mitsui y a los demás, ya que todos están cansados, vayamos aquí primero hoy. Después de que todos terminaron de entrenar, el entrenador Anxi se fue. Después de que todos descansaron un rato, comenzaron el entrenamiento de nuevas habilidades. Ya no es un entrenamiento básico, Sakuragi y otros obviamente son más enérgicos y su espíritu de lucha es alto. Mirando la actuación de Sakuragi y otros, Lin-Jua sintió claramente y entendió la intención del entrenador Anxi. En comparación con la gente común, Mitsui y los demás tienen una fuerte capacidad de autocontrol, pero después de todo, siguen siendo estudiantes de secundaria. Por lo tanto, para cosas demasiado básicas, para entrenamientos básicos aburridos, la paciencia es obviamente insuficiente. No solo Miyagi y otros, sino incluso Lin-Jua. Si sigue entrenando así, no podrá durar mucho. Afortunadamente para él, cuenta con la ayuda del sistema, lo que reduce mucho este tipo de entrenamiento. Al ver que Lin-Jua no tenía entrenamiento, Chimu caminó a su lado y le preguntó, Lin-Jua, ¿estás bien? No hay problema. Lin-Jua sonrió levemente. Al escuchar las palabras de Lin-Jua, la expresión de Akagi se relajó. Cuando vio que Lin-Jua dejó de entrenar, pensó que a Lin-Jua, como a todos los demás, le faltaba un poco de fuerza física. En ese momento, Rukawa Feng se acercó a los dos y les dijo, Capitán, tengo una propuesta, no sé si puedo hacerlo. ¿Qué propuesta? Preguntó Akagi con curiosidad. Rukawa Feng dijo, ¿podemos poner el campo de entrenamiento directamente? En el Estadio Binai. Después de escuchar las palabras de Rukawa Feng, Lin-Jua y Akagi se sorprendieron un poco. Akagi dijo un poco preocupada. Pero de esta manera, el entrenamiento no será expuesto. De todos modos, el grupo de personas que juegan en el Estadio Binai no es así todos los días. Todavía podemos echar un vistazo cuando estamos bien. Es bueno registrar su fuerza personal. Sí, Rukawa es una buena idea. El Estadio Binai es relativamente grande y se pueden realizar más actividades. Con respecto a la propuesta de Rukawa Kaede, Sakuragi inmediatamente la apoyó activamente después de escucharla. Esta actuación de Sakuragi sorprendió a todos, y era raro que él y Rukawa Feng estuvieran de acuerdo. Akagi pensó por un momento y sintió que la propuesta de Rukawa Feng parecía tener sentido. Akagi pensó por un momento y dijo, entrenaremos en la sala de entrenamiento deportivo durante el día y luego iremos al Estadio Binai para practicar por la tarde y, por cierto, jugaremos algunos juegos. Es bueno. Mitsui y Miyagi también estaban un poco emocionados. El primer día para reanudar el entrenamiento, la cantidad de la mañana no es demasiado grande. Después de todo, si te tomas unos días de descanso y vuelves a entrenar demasiado fuerte, puedes dañar tus músculos. Después de comer al mediodía, todos descansaron un poco y se dirigieron al Estadio Binai. Sin embargo, después de que llegaron aquí esta vez, no vieron la sombra de Zebei y Shiandao. Extraño, ahora es feriado, ¿por qué Zebei no viene a jugar? Al ver que no se encontró la sombra de Zebei, Mitsui murmuró para sí mismo un poco desconcertado. Al escuchar las palabras de Mitsui, Miyagi pensó por un momento y dijo, Zebei se ha estado preparando durante mucho tiempo para ir a los Estados Unidos, tal vez ya se haya ido. Al escuchar lo que dijo Miyagi, Lin Yu y otros asintieron claramente. Aunque Zebei nunca partió, su plan se hizo hace mucho tiempo y es posible que se haya ido en avión. Es solo que Zebei es un poco falso y no se despide de ellos. Aunque no han visto a Zebei y Shiandao, otra figura familiar ha aparecido en sus ojos. Hola Bruce, todavía estoy trabajando muy duro. Oh, estás aquí, esta es la primera vez que veo a esta pelirroja. Bruce miró al prominente Sakuragi pelirrojo con una expresión de curiosidad en su rostro. Sakuragi estaba estupefacto, no esperaba que sus compañeros de equipo conversaran tan felices con un hermano negro. Hola, soy el genio Sakuragi Wadao, el próximo capitán de Xiangrei. Al familiarizarse con Bruce, Sakuragi parecía orgulloso y se presentó descaradamente. Después de decir esto, es natural que el golpe de Akagi sea indispensable. Es demasiado pronto para ser capitán. Después de golpear a Sakuragi, Akagi le explicó a Bruce. Este tipo es un principiante, así que perdóname por cualquier ofensa. A Bruce no le importó la explicación de Akagi, pero miró a Sakuragi con interés y dijo. Estás apuntando al próximo capitán, por lo que tus habilidades son muy buenas, puedes compararlas con Rukawa Feng y Lin Yu. ¿Qué tal un V1? Al escuchar la cita de Bruce, el espíritu de lucha de Sakuragi era alto y no podía esperar. Sin embargo, antes de que pudiera estar de acuerdo, Mitsui y Miyagi se apresuraron y dijeron. No, no. Todavía tenemos algo que hacer aquí. Están realmente asustados, Sakuragi se avergonzará de esperar un rato. Luego, bajo el arrastre de Mitsui y Miyagi, Sakuragi fue apartado. Apartando a Sakuragi, Lin Yu comenzó a hablar con Bruce sobre el entrenamiento de confrontación. Pensando en esto, Lin Yu volvió a girar la cabeza y dijo. Bruce, ¿puedo hacerte una pregunta? ¿Qué pasa? Bruce preguntó con curiosidad. Lin Yu no se anduvo con rodeos y preguntó directamente. Todavía somos estudiantes de secundaria después de 3-1. Queremos mejorar nuestra condición física y nuestro estado físico. ¿Tiene alguna buena sugerencia? Bruce se rió después de escuchar eso. ¿Qué era yo en ese momento? Este tipo de pregunta, hazlo casualmente, ¿Y si me preguntas a mí, le estás preguntando a la persona adecuada? Todos en Xiangbei estaban un poco desconcertados cuando escucharon eso, sabiendo que estás en buenas condiciones físicas, pero no puedes estar tan orgulloso. Pero las palabras de Bruce los sorprendieron por completo. Soy un entrenador físico extranjero en el gimnasio de al lado. No es de extrañar, siento que tu condición física y tu resistencia no están al mismo nivel que las nuestras. Después de escuchar esto, Miyagi la halagó con entusiasmo. No esperaba que Lin Yu preguntara esto casualmente, y realmente conoció a un experto. Aunque su relación no es muy buena, pero después del contacto en los últimos días, Lin Yu puede sentir que Bruce también es una persona real. Si ayuda a Xiangbei a formular un conjunto de entrenamiento físico, Xiangbei definitivamente podrá subir a otro nivel en la competencia. Capítulo 502. Desarrollo completo del potencial. Tu entrenamiento anterior no fue sistemático, así que empieza de nuevo desde lo básico. Bruce no dudó, accedió a la solicitud de Lin Yu, y dio sugerencias a varias personas en el norte de Hunan. Al escuchar las palabras de Bruce, las expresiones de Akagi y los demás cambiaron, pensando en el arreglo del entrenador Anxi. El plan del entrenador Anxi para todos comenzó desde lo más básico, pero era consistente con la idea de Bruce. Inmediatamente, Akagi y otros esperaron un poco más el plan de Bruce. Bruce dejó la pelota en su mano y continuó. Aunque tu condición física es mucho más fuerte que la del estudiante promedio de secundaria, aún eres joven y aún estás en la etapa de crecimiento de tu cuerpo. Si entrenas demasiado duro o demasiado rápido, no es bueno para tu crecimiento físico y es fácil dejar peligros ocultos en el futuro. Al escuchar las palabras de Bruce, Akagi y los demás asintieron. Las personas de diferentes edades tienen diferentes condiciones físicas, por lo que la forma y la cantidad de entrenamiento también deben tratarse de manera diferente. Sin embargo, aunque entendieron en sus corazones, Mitsui y los demás todavía estaban un poco ansiosos y no querían hacer demasiado entrenamiento básico. Después de todo, el tiempo apremia ahora y necesitan mejorar su fuerza lo antes posible. Akagi pensó por un momento, y luego expresó sus dudas y dijo, Si comenzamos a entrenar desde lo más básico, en un periodo de tiempo tan corto, probablemente no tengamos tiempo para practicar habilidades. Bruce negó con la cabeza. Aunque las habilidades 09 son muy importantes, la condición física es aún más importante. No has tenido ningún entrenamiento especial, solo tienes mejor fuerza física que los estudiantes de secundaria ordinarios. Los adultos son diferentes de los estudiantes de secundaria. Si no estás en buena forma física, puedes estar exhausto después de jugar unos minutos. En ese momento, si ni siquiera puedes correr, ¿qué usarás para continuar la competencia? ¿De qué sirven tus habilidades? Por las palabras de Bruce, Akagi y los demás se quedaron sin palabras y sintieron que lo que dijo era muy razonable. En particular, Rukawa Kaede y Mitsui sentían lo mismo, y su fuerza física era su mayor debilidad. Si son lo suficientemente fuertes físicamente para jugar sin preocupaciones, su fuerza aumentará a un nivel superior. Al final, todos hablaron un rato y varias personas en Xiangbei aprendieron de Bruce. Bruce. El estadio Vina y es muy grande y pronto se encontró un espacio abierto. El primero es el entrenamiento de primavera. Buena capacidad de salto, puede clavar fácilmente y puede interferir y bloquear al oponente cuando está a punto de colocarse. Bruce miró a Akagi y a los demás, y les explicó. El entrenamiento elástico se divide en dos partes, que son sentadillas con carga y escaleras para correr. Recién estás comenzando ahora, puedes hacerlo lentamente, acostumbrarte por un tiempo y luego aumentar la cantidad un poco. Después de que Bruce terminó de hablar sobre el método de entrenamiento, comenzó a explicar a Lin Yu y a los demás con más detalle. Pronto, comienza el entrenamiento básico. Lin Yu eligió ponerse en cuclillas con peso. No fue difícil al principio, pero se volvió mucho más difícil después de 100. Aún así, asustó mucho a Bruce y quedó impactado por su físico. En comparación con la actuación de Lin Yu, el grupo de Miyagi, Rukawa Kaede, Mitsui y Kakuda tiene una brecha obvia. Después de 30 o 50, obviamente estaban cansados. Al ver la actuación de Lin Yu y otros, Bruce no los dejó entrenar demasiado y dijo. Entrenaré aquí hoy. Vayan y descansen. Si entrenan demasiado de repente, es fácil. Para tensar los músculos. Al escuchar las palabras de Bruce, Akagi y los demás se relajaron, simplemente estiraron sus cuerpos y se fueron a un lado a descansar. Bruce tampoco se quedó ocioso, inmediatamente recogió la pelota de baloncesto y continuó con su entrenamiento. Al ver las acciones de Bruce, Lin Yu y otros estaban agradecidos. Para ayudarlos a entrenar, Bruce dedicó su tiempo, en esta etapa del juego, es muy raro que lo hagan. Lo que Lin Yu y otros no esperaban, Bruce saltó en el semicírculo interior del círculo de tiros libres y pudo completar fácilmente la volcada. Al ver esa escena, Mitsui se sorprendió y dijo. Realmente no lo vi. La capacidad de salto de este tipo es tan buena que es casi la misma que la de Lin Yu y Sakuragi. Lin Yu sonrió levemente ante las palabras sorprendidas de Mitsui y dijo. El físico de las personas negras es inherentemente mejor y comenzaron un poco más alto que nosotros. Es normal poder hacer esto. Sin embargo, aunque hay una pequeña brecha en la naturaleza, es posible que no podamos alcanzarlos y entrenamos duro. Al escuchar las palabras de Lin Yu, los espíritus de Chimui y los demás se estremecieron y todos estaban llenos de espíritu de lucha. Luego, Lin Yu y otros entrenaron por un tiempo y jugaron algunos juegos de práctica antes de abandonar la cancha de la playa. Al día siguiente, temprano en la mañana, se reunieron los miembros de Xiangrei. Con el sonido del silbato del entrenador Anxi, todos se callaron y lo miraron con seriedad. Continúa 50 vueltas hoy. Tan pronto como la voz del entrenador Anxi cayó, Akagi guió a todos y comenzó a correr por la arena. Aunque se dice que el exceso de ejercicio puede afectar a su crecimiento físico, no debe utilizarse como excusa para aflojar. El sol abrasador estaba abrasador y Lin Yu estaba sudando profusamente, levantó la cabeza y miró el sol abrasador, aunque estaba muy cansado, parecía haberse enamorado de este sentimiento. Con la ayuda del sistema Volgod antes, tomó muchos atajos, pero también tomó mucha experiencia práctica. Si vuelve a hacer el entrenamiento básico, compensará algunas de sus lagunas de entrenamiento y tendrá un mejor control sobre su cuerpo. Mitsui corrió más cerca, jadeando, y dijo. Eh, Lin, Yu, si corremos así todos los días, ¿podemos hacer sentadillas con pesas por la tarde? Decidir sobre la marcha de las cosas. Lin Yu pensó por un momento y dijo. Dentro del límite de lo que nuestro cuerpo puede soportar, podemos hacer un pequeño avance. No queremos alcanzar el cielo en un solo paso, sino solo mejorar un poco todos los días. Al ver a Lin Yu decir esto, Mitsui asintió, respiró hondo y se deshizo de la timidez en su corazón. El tiempo pasó rápido durante el entrenamiento, y llegó la tarde en un abrir y cerrar de ojos. Todos cargaron pesas en la espalda y comenzaron a hacer sentadillas uno por uno. Tal vez el cuerpo rompió el límite. Hoy, se pusieron en cuclillas anoche, y en realidad fue mucho más fácil que ayer. Luego comenzaron a correr las escaleras nuevamente, agregando un entrenamiento para ellos mismos. Después de que terminaron todos los entrenamientos, se sintieron postrados, acostados en la cancha uno por uno con una sonrisa en sus rostros. Aunque el entrenamiento es agotador, cada día es pleno y feliz. Estás cansado. Mirando a Lin Yu y a los demás tirados en el suelo, Bruce tomó un montón de agua y dijo, agregue azúcar. Después de que Lin Yu tomó el agua, expresó su gratitud. Durante unos días, la voluntad de varias personas se hizo cada vez más fuerte y podían sentir claramente que su fuerza física aumentaba. Sakuragi sacudió su cabello rosa, el sudor goteaba hasta el suelo. En el entrenamiento de Lin Yu en estos días, no usó el sistema, quería intentar completar estos entrenamientos básicos con su propia fuerza. 340 Noche Un restaurante ¿Por qué llegaste tan tarde? Akagi dijo y le entregó un plato de calamares a Lin Yu. Justo cuando las pocas personas estaban comiendo, una voz severa sonó detrás de ellos. Chicos, no es de extrañar que no pueda encontrarlos, así que todos están escondidos aquí. Al escuchar esto, todos se congelaron al unísono. Lin Yu volvió la cabeza hacia atrás mecánicamente, justo a tiempo para ver al entrenador Anxi, mirándolos con una cara seria. Entrenador Todos no pudieron evitar dejar los tazones y los palillos en sus manos y se levantaron del banco. Al ver la reacción de todos, la expresión del entrenador Anxi cambió y dijo con una sonrisa. ¿Qué estás haciendo cuando te levantas uno por uno? Date prisa y siéntate, hará frío si no comes. Los seis se miraron y luego se sentaron. Entrenador, ¿por qué estás aquí? Akagi lo miró y preguntó con nerviosismo y curiosidad. ¿Ustedes salieron a comer, no me llamaron, no puedo ir solo? Los comentarios del entrenador Anxi hicieron que las seis personas se echaran a reír. Al ver lo que dijo el entrenador Anxi, Lin Yu saludó al mesero y ordenó ingredientes para todos nuevamente. Al poco tiempo, cuando estaban a punto de irse, algunas voces entraron en sus oídos. Mira, ¿es este el equipo de estudiantes de secundaria Xiang Bei? Sí, escuché que Xiang Bei es muy poderoso. Así es, especialmente Lin Yu, que no quiere estudiantes de secundaria comunes en absoluto. Punto punto punto. La mayoría de las voces de la gente están llenas de admiración. Todos se miraron felices, y ambos llevaban los sueños del otro en sus corazones y querían avanzar juntos hacia el sueño. Capítulo 503. El que mejor te conoce es tu oponente. Vamos. Al escuchar las voces a su alrededor, Chimu suspiró en su corazón y no pudo evitar congelarse en su lugar. Nobel Crack le trae esta novela, si la está escuchando en otro canal con esta marca, significa que la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. Al ver la actuación de Akagi, Mitsui empujó su brazo y caminó hacia adelante con una leve sonrisa. Al día siguiente, se así de estadium. Un hermanito negro estaba parado aquí, mirando a lo lejos, mirando su reloj de vez en cuando. Míralo así, como si esperara que alguien viniera. De repente, un par de manos grandes aparecieron detrás de él y le palmearon el hombro. Sintiendo que alguien le dio una palmadita en el hombro, el hermanito negro volvió la cabeza rápidamente y vio a un joven con la frente sudorosa. El joven tenía una pelota de baloncesto alrededor de su cintura, a juzgar por su apariencia, parecía que acababa de hacer un poco de entrenamiento. Lin Yu, aceptaste jugar juntos, pero no me esperaste. Mirando al joven frente a él, el hermano pequeño negro levantó el puño y golpeó ligeramente el hombro del otro. Lin Yu sonrió con indiferencia ante el comportamiento del pequeño hombre negro y dijo, Al ver que aún no has venido, primero hagamos algunos ejercicios de calentamiento. ¿Qué están haciendo? ¿Ustedes dos no quieren salir a jugar en secreto? Durante la conversación entre Lin Yu y los dos, una voz frívola salió detrás de ellos. Sin mirar atrás, Lin Yu sabía quién estaba aquí. Efectivamente, un joven pelirrojo caminó hacia ellos rápidamente. No pierdas el tiempo, comencemos a practicar. Los tres simplemente bromearon algunas palabras, pero Lin Yu no quiso demorarse y caminó hacia la cancha con la pelota. A continuación, los tres de Lin Yu comenzaron a practicar y competir un VS1. Después de un rato, Bruce se sentó jadeando, aparentemente no lo suficientemente fuerte físicamente. Lo que no esperaba, Lin Yu parecía estar bien. Este niño se está volviendo cada vez más pervertido. Mirando la actuación de Lin Yu, Bruce se quedó sin palabras por un tiempo. Es lógico pensar que la fuerza del hombre negro es muy superior a la de la raza amarilla, pero en realidad Lin Yu lo aplastó. Este resultado lo hizo un poco frustrado. Los tres descansaron un rato y estaban a punto de continuar entrenando cuando llegó una voz benévola. Reúnanse. Al escuchar esta voz familiar, los tres de Lin Yu giraron la cabeza al mismo tiempo y encontraron a un anciano caritativo que se acercaba. Entrenador Anxi. Papá. Al ver la llegada del entrenador Anxi, Lin Yu y Sakuraji se sorprendieron. No esperaban que el entrenador Anxi viniera aquí. Sin embargo, cuando vieron a Akagi y otros en la parte de atrás, ya no se sorprendieron. Inmediatamente, los dos Lin Yu comenzaron a reunirse para despedirse brevemente de Bruce. Después de que los dos regresaron al equipo, el entrenador Anxi miró a Xiangbei y luego dijo lentamente. Ustedes están aquí y todavía están entrenando más. Parece que están en buena forma. Al escuchar las palabras del entrenador Anxi, Lin Yu y los demás se rieron levemente, mostrando un poco de orgullo uno por uno. Mirando a Lin Yu y a los demás frente a él, el entrenador Anxi dijo con una expresión seria. En este caso, parece que la intensidad de su entrenamiento se puede practicar y aumentar. Después de que salieron las palabras del entrenador Anxi, Lin Yu estaba sorprendido y nervioso. Si aumentan la cantidad de ejercicio, es posible que el entrenamiento que Bruce ha organizado para ellos no pueda continuar. Sin embargo, Lin Yu y otros no dijeron nada, escuchando en silencio los arreglos del entrenador Anxi. Aunque aumentar la cantidad de ejercicio los hará más afortunados, también pueden desafiar sus límites. Además, con la experiencia de orientación del entrenador Anxi, no dejarán que entrenen en exceso. Luego, Lin Yu y otros comenzaron un nuevo protocolo de entrenamiento según las instrucciones del entrenador Anxi. Al poco tiempo. ¿Rukawa, qué pasa? Al ver a Rukawa caer de sentado en el suelo y cubriéndose los tobillos con las manos, Miyagi preguntó con curiosidad. Rukawa se torció el tobillo, estiró un poco su expresión y dijo. Está bien, supongo que estoy demasiado cansado por el entrenamiento de hoy, descansaré un rato. Miyagi no lo pensó con cuidado y se fue después de recoger el agua. Al comienzo de la segunda serie de entrenamiento, Rukawa estaba moviendo sus músculos y huesos, y de repente toda la persona pareció perder la fuerza y... cayó directamente al suelo. La voz que finalmente entró en los oídos de Rukawa fue su nombre, y luego se sintió desmayado ante sus ojos. Cuando sucedió tal situación, Lin Yu se sorprendió. Realmente no esperaban que Rukawa Fen se lesionara y se desmayara durante el entrenamiento. Pero al pensar en el carácter de Rukawa Fen, se sintieron aliviados. Este tipo es tan fuerte que se niega a admitir la derrota. Se estima que la intensidad del ejercicio ha pasado, y todavía insiste en no admitir la derrota, lo que ha llevado a tal situación. Ojalá no sea un problema. Lin Yu rápidamente lo ayudó a levantarse, dentro del hospital. Lin Yu y su grupo esperaban ansiosamente fuera de la sala. El entrenamiento excesivo de alta intensidad ha provocado que el tobillo del paciente se dañe y no pueda moverse temporalmente. Esta frase sin duda es un duro golpe para los que jugamos al baloncesto. Después de escuchar esto, no pudieron evitar mirarse el uno al otro y luego no dijeron nada. Después de que el médico se fue, Lin Yu corrió primero a la sala y miró al hombre acostado en la cama. Después de dar vueltas de un lado a otro durante casi una hora, Rukawa se despertó. Rukawa, ¿cómo te sientes? Cuando Lin Yu vio que se despertó, preguntó rápidamente. El hombre se quedó atónito cuando miró a las personas frente a él y frunció el ceño confundido. Lin Yu le contó a Liu Chuan sobre su desmayo, y él solo recordó, estaba a punto de levantarse de la cama del hospital, pero Lin Yu lo presionó. Interrogación de cierre, Lin Yu miró la apariencia perpleja de Rukawa y no pudo soportar decirle la verdad. Frunció los labios, sin atreverse a mirar a los ojos del hombre. Fue precisamente por sus acciones que Rukawa sospechó, se miró de arriba abajo y pareció sentir que algo andaba mal. ¿Me pasó algo? Los ojos de Rukawa recorrieron el grupo de personas, y cada vez que miraban a una persona, sus ojos no solo se cerraban. Dímelo ahora. Los ojos de Rukawa estaban llenos de anticipación. Miyagi suspiró. Solo estás temporalmente, ya no puedes participar en el entrenamiento. Rukawa Fen los miró aturdido y de repente pareció haber perdido algún tipo de fe. Lin Yu hizo un gesto para que todos salieran y lo dejaran callar primero. No es la manera de que Rukawa continúe así. Lin Yu los miró y dijo que debían hacer algo por Rukawa. Sin embargo, antes de que Lin Yu pudiera consolar a Rukuan Fen, Sakuragi Wadao le gritó con tristeza. Rukuan Fen, gran idiota, camarón de patas blandas. ¿Sabes qué diablos estás haciendo? Retrocede debido a una pequeña lesión. Si ese es el caso, también podrías dejar el equipo de baloncesto. No quiero ser retenido por ti hoy, acabas de lesionarte el tobillo, está bien, que no es nada comparado con la lesión en la espalda de hoy. Sakuragi gritó en voz alta y dijo palabra por palabra, lo que estimuló el carácter inquebrantable de Rukawa Fen. Pronto, la expresión de Rukawa Fen se volvió solemne y suspiró. No soy un idiota, no me rendí, no seas farisaico. Al ver que las palabras de Sakuragi tuvieron efecto, Lin Yu mostró una sonrisa de satisfacción. Efectivamente, la persona que mejor conoce a Rukawa Kaede es el enemigo mortal de Sakuragi. Al ver a Rukuan Fen recuperar su espíritu de lucha, Lin Yu ya no estaba preocupado y dejó que Rukuan Fen lo cuidara con tranquilidad. La próxima vez fue muy tranquila, todos entrenaron de todo corazón y Rukawa Fen se recuperó con tranquilidad. Al poco tiempo. Lin Yu llegó al hospital y descubrió que Liu Chuan Fen quería practicar, y dijo con una sonrisa. Tus pies están bien, no vas a descansar. No hay necesidad. Rukawa Fen dijo con calma. Al ver a Rukawa Fen decir esto, Lin Yu no lo convenció mucho y se fue del hospital con él. Dado que el médico dijo que puede hacer ejercicio correctamente, sería bueno dejar que Rukawa Fen haga ejercicio brevemente. Ministro. Capítulo 504. Un partido amistoso antes del partido. Todavía queda una semana para la Copa Kotai. Xiangbei entrenaba sin parar como si lo hubieran golpeado con sangre. Esta es la información para participar en el equipo de la Copa Kotai. El entrenador de Shangxi les entregó una pila de documentos con palabras densas escritas en ellos. Mitsui, que estaba parado en la distancia, lo miró y luego no pudo evitar temblar, no esperaba que tantos equipos participarán en la Copa Golden Light. Después de que Lin Yu tomó la información, simplemente la miró, la información sobre cada equipo estaba escrita con gran detalle. Mientras Lin Yu miraba, sonó una voz burlona. Entrenador, ¿de dónde sacaste esto? Tan pronto como Mitsui lo escuchó, le pateó el trasero y gritó. No seas grosero con el entrenador Anxi. Después de ser pateado por Mitsui, aunque Sakuragi estaba molesto, no se atrevió a causar problemas de nuevo. Porque descubrió que Akagi tenía una cara oscura y estaba lista para darle una lección. Después de que Miyagi miró la información, miró a Sakuragi Wadao y dijo, Este es el equipo de élite que siempre ha estado en el mundo del baloncesto y ha ganado un lugar. Monan. Todos los ojos de Miyagi se centraron en la palabra Monan. La razón por la que Monan es famoso es que la cooperación entre sus jugadores es muy fuerte, lo cual no es igualado por muchos equipos. No solo eso, sino que las habilidades de cada uno de sus jugadores también son de primera categoría. Después de verlo, se sintieron inquietos y emocionados, y fantasearon con el heroico 340 que estaba radiante en la cancha de baloncesto. ¿Te gustaría ir a una competencia primero? El entrenador Anxi los miró y dijo que sentía que después de tantos días de entrenamiento, era hora de probar. Esto es lo mismo que cuando todos fueron a la prefectura de Shizuoka para practicar con la escuela secundaria Changchen antes de participar en la competencia nacional. Al escuchar lo que dijo el entrenador Anxi, Miyagi y los demás estaban ansiosos por intentarlo uno por uno, mostrando una actitud emocionada. Especialmente Sakuragi Wadao, no puedo esperar para competir de inmediato, para que pueda mostrar sus habilidades y presumir. Lin Yu ha estado en silencio, como si pensara en algo. Al ver la actuación de Lin Yu, Akagi, que estaba de pie junto a él, lo empujó con el codo y dijo, Lin Yu, si tienes alguna idea, es mejor que se lo digas a todos. ¿Sí? Lin Yu asintió y dijo, también creo que deberíamos tener un partido de práctica. Aunque jugamos partidos de práctica con algunos equipos todos los días en el estadio junto al mar, sigue siendo diferente de los partidos de práctica. Después de todo, la victoria o la derrota del juego de entrenamiento no es demasiado importante para todos, por lo que es posible que no den lo mejor de sí. Además, a través de este partido de práctica, también podemos resumir nuestras propias deficiencias y realizar un entrenamiento de asalto en los últimos días. Por un tiempo, todos sintieron que lo que dijo era muy razonable y no pudieron evitar asentir. Al ver que todos estaban de acuerdo, el entrenador Anxi comenzó a hablar sobre la hora del próximo partido de práctica. Lo que Lin Yu y otros no esperaban, este partido de práctica se llevará a cabo pasado mañana. En este juego, el entrenador Anxi no tiene ninguna lista de entradas, por lo que Xiang Bei se enfrentará a un oponente desconocido. No sé si habrá jugadores de mucha calidad en esta competición. Lin Yu tiene una esperanza especial en su corazón de poder jugar un juego con alguien como Bruce. Para ganar el próximo juego, buscó deliberadamente en internet algunos métodos de cooperación. Después de leer el texto en la computadora, Lin Yu tuvo una idea en mente e inmediatamente encontró al entrenador Anxi. Pronto. Lin Yu llegó a la residencia del entrenador de Anxi. Estudiante Lin Yu, ¿qué estás buscando? Al poner a Lin Yu en la casa, el entrenador Anxi preguntó con curiosidad. Lin Yu no se anduvo con rodeos, explicó directamente sus intenciones y le dijo al entrenador Anxi sus pensamientos. Después de escuchar al entrenador Anxi, sus ojos se volvieron repentinamente y no pudo evitar pensar en los mismos pensamientos que tenía cuando era joven. En ese momento, sus compañeros lo rechazaron, y él siempre pensó que era una lástima, pero ahora lo recuerda. Si los jugadores de Xiang Bei realmente pueden jugar una cooperación de alta intensidad, debe ser mejor. Tienes una buena idea, pero el entrenador Anxi también está preocupado de que otros no estén de acuerdo. No quería obligar a los jugadores a hacer lo que no querían hacer y, aunque sintió que era una lástima, les dio la última opción. Tan pronto como obtuvo el permiso del entrenador, Lin Yu regresó al campo de entrenamiento y llamó a las puertas una por una como si hubiera recibido un pase. En ese momento, el cabello de Sakuragi estaba particularmente desordenado, y algunos de los cabellos ya se habían estirado, lo que hacía reír a la gente cuando lo veía. ¿Quieres cooperar? Tan pronto como Lin Yu terminó de hablar, todas las personas parecían no escucharlo en absoluto. Les puso los ojos en blanco. Cuando se despertaron, tenían sus propios pensamientos en mente. Es muy difícil cooperar, ¿podemos hacerlo? Jugar juntos es más difícil que entrenar individualmente, porque es necesario predecir lo que piensan los compañeros, y se necesita mucho tiempo para entrenar para obtener resultados, y es casi imposible hacerlo de la noche a la mañana. Finalmente decidió votar, excepto Akagi, todos optaron por cooperar, y Akagi también se comprometió después de ver esto. Lin Yu es extremadamente rápido, ayuda en los tiros y posicionamiento, Akagi es bueno en clavar, Mitsui está a cargo de pasar y cortar, Miyagi está a cargo de la defensa, Sakuragi está especializado en cubrir, y Rukawa está a cargo de la demolición. Pronto, todos estaban listos para entrenar después de haber sido asignados, pero era la primera vez que cooperaban, por lo que era inevitable que tropezaran. Vete. Akagi sostuvo la pelota de baloncesto en su mano, ejerció su poder de rebote de alta intensidad, y cuando estaba a punto de hacer una volcada, Rukawa apareció frente a él, todo lo cual hizo que fuera demasiado tarde para que los dos lo esquivaran. Después de que los dos chocaron, afortunadamente, no hubo ningún problema grave y no afectaría el progreso de los eventos posteriores. Lin Yu se acercó rápidamente para ayudarlos a levantarse y se dio cuenta de que Xiangbei todavía era un equipo muy tierno. Aunque en los juegos anteriores, la cooperación de todos fue muy buena, se basó puramente en la experiencia. Todavía hay una gran diferencia con la cooperación tácita en el verdadero sentido. Espérame, vendré cuando me vaya. Después de asegurarse de que las heridas de los dos no fueran graves, Lin Yu se fue. Llegó al centro de entrenamiento Vinai y sus ojos seguían buscando a la multitud, pero no pudo encontrar la figura familiar. No había nadie en el lugar, y no pudo evitar estremecerse. Aquí no. Lin Yu no sabía a dónde iría Bruce, después de todo, Bruce estaba en el centro de entrenamiento Vinai todo el tiempo. ¿Bruce? Después de que Lin Yu abandonó la sala de entrenamiento, Chen Lai también lo buscó nuevamente. Sin embargo, parecía haberse evaporado del mundo y no lo vio. Después de preguntar, se enteró de que Bruce se había ido. Pero nadie sabe a dónde fue, por lo general le gusta estar solo. La posibilidad que apareció por primera vez en la mente de Lin Yu fue, este tipo no volverá a su ciudad natal, ¿verdad? Dio la casualidad de que el entrenador Anxi vino con un hermano pequeño negro, lo que sorprendió un poco a Lin Yu. Capítulo 505. El juego se acerca, el equipo Supersonic. Al ver a Lin Yu no muy lejos, Bruce lo saludó de inmediato. Luego, Lin Yu caminó hacia él, se acercó a él y lo golpeó, diciendo, así que el entrenador Anxi te encontró, no es de extrañar que te haya estado buscando durante mucho tiempo. Por las palabras de Lin Yu, Bruce se encogió de hombros, luciendo impotente. Luego, los tres de Lin Yu caminaron y conversaron, discutiendo algo de entrenamiento. Hablando con los tres entrenadores de Anxi, aprendí que el hecho de que Anxi encontrara a Bruce también era una cuestión de negociar el entrenamiento. Debido a que el entrenador Anxi se enteró de que Bruce estaba haciendo un plan de entrenamiento para Lin Yu y otros, para evitar que los dos se superpusieran, integró el plan de entrenamiento. Los tres conversaron en el camino e inconscientemente regresaron a la escuela secundaria Xiangrei. Dentro de la sala de baloncesto. Bruce. Al ver la llegada de Bruce, la expresión de Sakuragi se llenó de alegría y se apresuró a encontrarse con él, diciendo, Bruce, acabo de aprender un nuevo movimiento recientemente. ¿Te gustaría aprender de mí? Al ver las acciones de Sakuragi, la cabeza de todos estuvo grande por un momento, y Akagi inmediatamente lo apartó. Al ver que alejaban a Sakuragi, la expresión del entrenador Anxi se volvió solemne y dijo, recientemente, es posible que no pueda instruirte en el entrenamiento, así que pídele que me reemplace temporalmente. Ya he hablado con él sobre el entrenamiento. Al escuchar lo que dijo el entrenador Anxi, Akagi y los demás endurecieron sus expresiones y mostraron expresiones de preocupación. En particular, el tipo de Mitsui se adelantó nervioso y dijo, entrenador, tiene un problema físico y debe ser hospitalizado para su recuperación. En opinión de Mitsui, el entrenador Anxi nunca ignoraría a todos si no fuera por un problema físico. Después de escuchar lo que dijo Mitsui, Akagi y los demás sintieron dolor de cabeza, pero también sintieron que había algo de verdad. Al ver los ojos preocupados de todos, el entrenador Anxi sonrió con indiferencia y dijo, no se preocupen, estaré bien después de unos días de descanso, pueden entrenar con tranquilidad. A continuación, el entrenador Anxi explicó el asunto del reemplazo de Bruce, le dio una breve orden y se fue. Después de que el entrenador Anxi se fue, Bruce instruyó a todos para que comenzaran el entrenamiento que se realizaría hoy. Debido a la integración de los dos programas de formación, la cantidad de formación ha aumentado significativamente. Al poco tiempo. Excepto por el accidente de Lin Yu, todos estaban tan cansados y sin aliento que ni siquiera Sakuragi podía soportarlo. Mirando el agotamiento de todos, Bruce no ablandó su corazón, con una expresión muy seria en su rostro, y dijo, si quieres sobresalir y obtener resultados en esta Golden Light Cup, no debes relajarte en absoluto, especialmente en el último pocos días. Cielo. Lin Yu y otros están de acuerdo con las palabras de Bruce. Por lo tanto, trabajaron incansablemente durante los siguientes días. Pronto, finalmente llegó el partido de práctica organizado por el entrenador Anxi. Los objetivos del partido de práctica no eran fuertes, e incluso se podría decir que era muy extraño. Las fuerzas se mezclaron, lo que hizo que Lin Yu y otros fueran una gran cabeza. Sin embargo, el entrenador Anxi les dará la respuesta, pero les permitirá familiarizarse con varios jugadores de la sociedad de antemano. Así es este tipo de juego social. Tus oponentes son muy diversos y, a menudo, no juegan a su manera. El partido amistoso es sólo un entrenamiento especial, no un juego regular, por lo que no hay muchas turbulencias. Después de que Lin Yu estuvo confundido por un tiempo, encontraron el ritmo y ganaron el juego fácilmente. Próximamente en unos días. Una gran cancha de baloncesto, Lin Yu y otros vinieron aquí. Bienvenidos todos al juego anual de baloncesto. Lo que no esperaban era que el público aquí estaba muy entusiasmado, cuando el presentador dijo algo, a todos les temblaban las manos. Presentó a los equipos participantes uno por uno. Equipo dragón de Lige, equipo trueno de Vinay, equipo supersónico de Imperial Capital, del equipo local de Xiangbei. Después de escuchar las palabras del anfitrión, Lin Yu no pudo evitar sentirse aún más nervioso. Los equipos en esta competencia son increíbles. Se puede decir que son comparables, y son equivalentes a otros equipos, como un bebé recién nacido. No sé quién ganará el campeonato de baloncesto esta vez. Esperemos y veamos. Entonces todos los jugadores empezaron a tener una discusión táctica. 2v2pk primero y finalmente ingresa a la final. Supersónicos contra Thunderteam. Luego vi a varias mujeres vistiendo ropa deportiva en la cancha, sus piernas eran muy hermosas y los músculos de sus brazos podían igualar a los de los hombres. Los Sónics son un milagre en el equipo femenino. Esto es realmente una diosa. Las personas no solo son atractivas y están en buena forma, sino que también pueden jugar al baloncesto. El capitán del Thunderfinding Team, al ver que la persona frente a él era una mujer, no pudo evitar resoplar. No digas que te estoy acosando. Los supersónicos los ignoraron por completo, sus ojos se volvieron agudos y se concentraron en el juego de baloncesto. Los Supersónicos tomaron la delantera en agarrar la pelota, y luego una de las mujeres altas inmediatamente comenzó a driblar la pelota, moviéndose rápidamente, arrojando directamente a varias personas en el Thunderteam. El capitán que habló antes no pudo evitar quedarse atónito. Defensa. Rápidamente y en voz alta pidió a sus compañeros de equipo que defendieran. ¡Qué vergüenza! Mucha gente suspira, pero la mayoría apoya a los Supersonics. Esta vez, el Thunder Chariot ya no subestimó a su oponente y se dedicó al juego. El juego estuvo tan caliente que el sonido de sus zapatos rozando contra el suelo se podía escuchar mientras corrían en la cancha. Como si el oponente hubiera anotado una pelota antes, los miembros del Thunderteam estimularon su potencial y estallaron rápidamente. Después de que uno de ellos ganó la pelota de baloncesto, golpeó directamente un triple. ¡Entra! El balón es totalmente suyo. Ambos se pusieron sudorosos poco después, y después de la primera mitad, los entrenadores de ambos lados comenzaron a discutir tácticas con ellos. Lin-Ju ha estado observando sus habilidades para jugar con la pelota. Sin embargo, pelearon tan rápido que Lin-Ju no pudo observar muchos detalles. La segunda mitad del juego comenzó rápidamente y los oponentes obviamente ajustaron sus tácticas. Cada vez es más interesante jugar. La cooperación del equipo Supersonic en la primera mitad, el marcador se ha distanciado del equipo Thunder, ¿pueden crear otro milagre en este juego? Los corazones de muchas personas se emocionaron con las palabras del anfitrión. Luego, una persona saltó con fuerza y... Los ojos de todos se centraron en ella. El capitán del Thunder Fincingteam no pudo evitar reírse, rápidamente corrió hacia él y saltó con fuerza. ¿Qué? El equipo Thunder va a robar al equipo Supersonic. Pero el siguiente segundo. Los Sonics golpearon la pelota que nadie esperaba. Esta persona en realidad pasó la pelota a los demás al revés. El capitán del Thunder Fincingteam no pudo evitar saludar. Después de que todos reaccionaron, la pelota ya había sido lanzada. Cero. Otro triple. La puntuación cambió gradualmente a 30 V15. Akagi empujó a Lin-Ju con la mano. Parece que este equipo de baloncesto femenino no debe subestimarse. Cuando hacemos PK con él, todavía no sabemos si podemos ganar. Lin-Ju también aprecia la velocidad supersónica. No solo porque pueden jugar un partido perfecto, sino que cada uno tiene sus propias fortalezas y se complementan en la cancha de baloncesto. Parece que son un caballo oscuro. Al principio, parecían no tener conexión, pero pudieron enviar una fuerza tan poderosa. Lin-Ju no pudo evitar admirar a las personas supersónicas en su corazón. Es tan emocionante, los Sonics ganan. La audiencia está muy emocionada y no parece importarles mucho. Después de todo, aún no han ganado la victoria final, su objetivo es ganar el campeonato. El juego continúa después de media hora. ¿Tienes algún pensamiento después de ver este juego? Bruce levantó las cejas a todos. Por supuesto, especialmente quiero subir y jugar Akagi no pudo contener su entusiasmo interior. Los siguientes equipos son muy poderosos, debes tener cuidado, especialmente. No solo hizo una pausa después de decir esto, sino que tragó saliva y continuó. El equipo Dragon Zantian ha estado expuesto al uso de sustancias medicinales, y solo han comenzado a regresar en los últimos años. Lin-Ju frunció el ceño. ¿Puedes volver así? Él entiende que Bruce les dijo solo para que pudieran prestar más atención a las acciones de Lon Zantian. No te preocupes, estaremos atentos. Ruth vio que todos lo escucharon, y sus palabras se sintieron un poco aliviadas, pero todavía estaba un poco preocupado en su corazón. Pronto, pasó media hora. El próximo lote de equipos es el antiguo God of War vs. nuevo equipo. Lon Zantian vs. Xiangbei. Pulgada. Capítulo 506. El equipo con estilo de juego sucio. Xiangbei también participó en muchas competencias y ganó el campeonato. Parece que su fuerza no debe subestimarse. ¿Cómo pueden tener éxito? Solo participan en competencias de la escuela secundaria. En comparación con las personas en la universidad, son completamente como hormigas. La mayoría de las personas no son muy optimistas sobre Xiangbei, aunque el equipo Lon Zantian es diferente al anterior, sigue siendo muy bueno. Y cuanto más es esto, más Lin Yu quiere demostrarles que Xiangbei puede jugar un buen juego y ganar el campeonato. Quien sea que Liu, Xiang o Lin Yu puedan tomar la delantera para ganar el balón ganará por un punto más. Pronto, el árbitro arrojó al cielo la pelota de baloncesto que tenía en la mano, y Lin Yu aprovechó la oportunidad para despegar rápidamente. Pronto, la pelota tocó su palma, y... Justo cuando estaba feliz, la pelota en su mano desapareció. Después de que reaccionó, la pelota 3-5-7 ya había llegado a las manos del equipo de Lon Zantian. El equipo de Lon Zantian recibió el balón primero. Fue un partido feroz. En primer lugar, Xiangbei fue tomado por sorpresa. Maldita sea. Mitsui sintió que esta oportunidad se había perdido en vano, y no pudo evitar sentirse un poco arrepentida. Bruce observó desde el escenario, frunciendo el ceño y mirando el partido con los brazos cruzados sobre el pecho. Después de la pérdida de la pelota, rápidamente ajustaron sus posiciones de inmediato. Akagi y Mitsui fueron responsables de defender a los demás. Lin Yu se paró al frente con ojos asesinos en sus ojos. Parecía que iba a hacer todo lo posible. Sin embargo, aún no ha planeado usar el sistema y siente que si la brecha en la primera mitad no es particularmente grande, no usará el sistema en la segunda mitad. Akagi. Después de que Miyagi agarró la pelota, rápidamente se la entregó a Akagi, que estaba en diagonal frente a él. Cuando Akagi volvió en sí, fácilmente atrapó la pelota de un solo golpe. Es tan hermoso, Akagi hizo un tiro en salto y ganó un triple. Incluso el narrador no podía creerlo. Parece que la gente de Xiangbei va a perseguir la victoria. Esta batalla será una batalla feroz. Pronto, Xiangbei empató el marcador. Sakuragi también reveló su truco. Otro tiro de tres puntos. ¿Es este Xiangbei tan poderoso? Muchas personas observaron a Xiangbei con incredulidad y no pudieron evitar admirar a Xiangbei desde el fondo de sus corazones, pero fue solo después de la primera mitad y no había terminado por completo. En la primera mitad del juego, Lin Yu parecía sentir que sus reflejos y otros aspectos eran mucho más altos de lo habitual. Sabía en su corazón que era el resultado del entrenamiento, y no estaba un poco feliz si podían mantener entrenamiento bajando, tal vez sea realmente posible tener una actuación destacada en la Copa Jingwan. Bruce no pudo evitar animarlos y pensó que este juego era maravilloso. Después de que bajaron, Bruce les entregó toallas y les habló de las tácticas. Todos sudaban profusamente, y el flequillo en la frente de Lin Yu ya estaba mojado, pero aún no atraía su buena apariencia. Lin Yu levantó la cabeza y bebió una botella grande de agua, mostrando su perfil perfecto frente a ellos, su garganta se torció lentamente mientras bebía y no pudo evitar verse atractivo. Algunas porristas a su lado no pudieron evitar sentirse atraídas por la apariencia de Lin Yu después de verla. Esta debería ser la fuerza principal de Xiangbei, tan guapo. Creo que el pelirrojo también es guapo. ¿Por qué creo que todos son chicos guapos? Siento que me voy a enamorar de Xiangbei. Punto punto punto. Akashi notó la mirada de la mujer a su lado, e incluso bloqueó a Lin Yu directamente frente a él, de espaldas a ellos. Creo que esta sesión de entrenamiento es súper útil. Todo el mundo lamenta el éxito de la formación. Confío en ti. Después de que Bruce terminó de hablar, extendió la palma de la mano y la puso en el aire. Todos hicieron gestos y se miraron, y luego estiraron las manos juntas. Vamos, Xiangbei. El chico pelirrojo nos ha detenido todo el tiempo, y si no podemos agarrar la pelota en absoluto. Si es así, nunca tendremos la oportunidad de dar la vuelta. Un hombre frunció el ceño a Liuxiangrao. No te preocupes, tengo una manera. Solo ganaron por suerte la última vez. No dejaré que ganen esta vez. El hombre les hizo un gesto de saludo, diciéndoles que no se preocuparan. ¿Por qué se ven misteriosos? ¿Harán algunos pequeños trucos detrás de escena? Miyagi dijo con cierta preocupación. Tengamos cuidado. Lin Yu cree que sus pequeños trucos definitivamente se descubrirán en ese momento. Mientras se concentren en jugar el próximo juego, podrán avanzar, demostrando así a todos que Xiangbei no es un cobarde. Pero Miyagi todavía estaba un poco preocupado en su corazón, y no pudo evitar mirar al equipo de Lonsantian unas cuantas veces más. ¿Es mi ilusión? Creo que todos son como yo ahora. Estoy muy emocionado ahora. No sé si los Dragon Warriors se avergonzarán en este juego. Al principio, el equipo de Lonsantian lanzó un ataque feroz como una bestia, y no dudaron en golpearlo. Mitsui recibió un golpe directo y cayó al suelo, pero el árbitro no hizo sonar su silbato, lo que hizo que Lin Yu se sintiera un poco enojado. ¿Cómo? Después de que se acercaron para ayudar a Mitsui a levantarse, todos se miraron con insatisfacción. La basura debería quedarse en el basurero. No deberías venir aquí a jugar y ensuciar este lugar. Después de que el capitán del equipo Lonsantian terminó de hablar, hizo un gesto despectivo hacia ellos. Pero la audiencia que estaba en la periferia no podía ver claramente. El árbitro no está ciego, no lo vio, Sakuragi Wadao estaba muy enojado. Lo que no esperaban a continuación era que el equipo de Lonsantian usar a las mismas tácticas nuevamente. Esta vez, Miyagi fue derribado al suelo nuevamente. Soy XXX. Sakuragi Wadao dijo palabras bonitas directamente. Lin Yu sintió que un árbitro de partido tan formal generalmente no sería comprado en absoluto. ¿Dónde está exactamente el problema? 3-1 Tienen un comienzo rápido para servir, y esta vez Lin Yu eligió no concentrarse en la persona que sostenía la pelota, sino que miró a otras personas. Encontró una pista y resultó que cada vez, el oponente dejaba que una persona alta bloqueara deliberadamente la vista del árbitro. El árbitro no verá la falta del adversario. Cuando aparece la pelota, cada uno de ellos se centrará naturalmente en la pelota de baloncesto y no prestará atención a la situación circundante, por lo que esto le da al oponente la oportunidad de tropezar. Justo cuando el hombre estaba a punto de usarlo nuevamente, Lin Yu inmediatamente corrió frente al hombre, lo agarró y arrojó la pelota al azar y rápidamente. Después de ser suprimido durante tanto tiempo, Xiangbei finalmente anotó en este juego. Ahora ha llegado el marcador, 20-17. Capítulo 507 ¿Este es el final? Xiangbei comenzó a aplastar al oponente rápidamente, lo que hizo que todos se sintieran un poco increíbles. No esperaba que Xiangbei fuera capaz de hacer estallar una fuerza tan poderosa nuevamente. Lin Yu les guiñó un ojo a todos y finalmente cooperaron. Esta es la primera vez que juegan un resultado sorprendente con su cooperación. La cooperación entre ellos parece coincidir innumerables veces. Genial. Chocaron los cinco, como si se dieran buenas esperanzas. Jefe. Liu Xian frunció el ceño. En las próximas rondas, cada vez que quería agarrar la pelota, sería interceptado. No pudo evitar sentirse un poco enojado. Miró el marcador que se acercaba cada vez más. Preocupación. Si continúan siendo pasivos de esta manera, realmente no tienen ninguna posibilidad de cambiar. Una idea brotó en su cabeza y levantó la mano para hacer una pausa. Lin Yu estaba a punto de disparar un triple en este momento, por lo que tuvo que abandonar el balón. Entonces, ¿qué estás negociando a escondidas allí? Miyagi comenzó a desconfiar de ellos ahora, y cuando pensó en la nueva ropa económica que habían usado antes, no le gustó en absoluto. Lin Yu usó el corazón de la maquinaria sin dudarlo, estaba preocupado por los trucos que harían los Dragon Warriors en la segunda mitad, por lo que podría considerarse una preparación. Continuar para reanudar el juego. Esta vez fue Xiangbei quien ganó el balón. Rukawa opera rápidamente, y todos prestarán atención a la situación del equipo Lonzantian en el proceso de regatear el balón, y luego se mueve rápidamente, lo cual es un poco sorprendente. Esto, Liu Xian dijo que no podía creerlo. Había jugado baloncesto durante tantos años y nunca había visto a nadie con tanta velocidad. ¡Genial! Gol. Los vitoreaba Bruce desde el público. Vamos, Xiangbei. Vamos, Xiangbei. De repente hubo una voz emocionada de la audiencia. En este momento, la pelota estaba en la mano de Lin Yu. En lugar de lanzar la pelota directamente, la puso en la palma de su mano y la giró en un círculo. Mirando a su alrededor, parecía estar pensando en un plan de batalla. Lin Yu estimó la distancia a la superficie esférica. En este momento, Liu Xian estaba frente a él, sonriendo maliciosamente. Tenía las manos en los bolsillos, vagamente como si estuviera a punto de sacar algo. Lin Yu corrió de repente y Liu Xian supo que ganaría el juego. Sin embargo, su expresión cambió en el segundo siguiente. La velocidad de Lin Yu fue asombrosamente rápida. Tan pronto como sacó la mano, Lin Yu ya había desaparecido de su vista. Después de pasar por el corazón de los límites, el campo de visión de Lin Yu se amplió. En el momento en que corrió, pudo sentir la sorpresa de Liu Xian. Es increíble. Lin Yu estalló a una velocidad asombrosa. Bruce debajo del escenario no pudo evitar abrir los ojos como platos. Nunca pensó que la velocidad de Lin Yu sería tan rápida, como si fuera más rápida que la última vez que los dos pelearon. Se llevó la mano a la barbilla y siguió mirando la lluvia, como si pensara. ¿Puede pasarte algo inesperado? Bruce se preguntó a sí mismo, y luego sus ojos se enfocaron en los demás nuevamente. Después de que Rukawa recibió la pelota, originalmente quería dársela a Lin Yu, pero otros lo restringieron en este momento. Ahora, si quiere lanzar la pelota, solo puede lanzarla. Hizo un J-Dung rápido. No pudo evitar repetir, tenía miedo de que le sucediera algún accidente a esta pelota, después de todo, el marcador ahora era 30-27. Tengo esta pelota y ellos podrán ganar directamente. Después de ver esto, Liu Xian se puso la mano en la barbilla, y luego sus manos estaban verdes juntas nuevamente, y ahora tiene que recurrir al plan. Sacó un pequeño espejo y lo colocó a la luz del sol. Rukawa calculó la distancia de disparo y estaba a punto de disparar, cuando algo deslumbró sus ojos, saltó en el aire y cayó. Liu Xuan. Gritó Lin Yu después de ver su error. Liu Xuan ya no podía ponerse de pie por sí mismo. Se tumbó en el suelo y se cubrió la rodilla derecha con una expresión horrible. Pausa. Puede hacer que el árbitro anuncie rápidamente un tiempo muerto. La gente de Xiang Bei lo rodeó, mirando al hombre tirado en el suelo, sus labios estaban blancos, estaban a punto de ayudarlo a levantarse, pero Bruce los detuvo. Él saltó demasiado alto antes, y ahora se cae y probablemente no podrá caminar. Si lo dejas caminar a voluntad, es posible que no mejore por el resto de su vida. Bruce frunció el ceño y dijo seriamente. Después de escuchar las palabras de Bruce, sintió lástima por Rukawa en su corazón, y también lanzó una mirada de odio al equipo de guerreros dragón. Entendieron que la razón por la que Liu Xuan cayó fue gracias a ellos. ¿Este árbitro es realmente ciego? ¿No puedes ver que están haciendo trampa? Miyagi no pudo soportarlo más. Si sigue así, ¿es justo decir que todos los demás están ciegos? Esto enfureció completamente a Lin Yu. Al ver que el equipo médico inmediatamente bajó a Rukawa, reanudaron el juego y los miraron con firmeza antes de irse. No puedo jugar contigo por el momento. Espero que puedas seguir ganando con mi parte. Pronto, el juego continuó. Desde el comienzo del juego hasta ahora, todo lo que nos has hecho, ahora dejaré que lo pagues poco a poco. Liu Xian no tomó en serio las palabras de Lin Yu, sintió que el equipo frente a él no era más que un equipo pequeño. Pase lo que pase, es imposible que 357 desencadene grandes tormentas. Y lo que siguió a continuación lo dejó atónito. Lin Yu hizo varios triples seguidos, lo que aumentó directamente el puntaje nuevamente. Al ver que las tramas que usaron antes eran inútiles en absoluto, Liu Xian no pudo evitar mirar a Lin Yu con fiereza. Con el Art of Limit que usó antes, nadie era su oponente en el campo, y Lin Yu lanzó sin vacilar su truco único. La escena fue tan emocionante por un tiempo que muchas personas no pudieron evitar gritar por las habilidades de Lin Yu. Es una buena pelea. Parece que Xiang Bei es un buen equipo. Dios Lin Yu, vamos. Dios masculino Dios masculino, eres tan guapo, realmente te amo. Al ver a la audiencia, Liu Xian no pudo evitar inclinarse hacia Xiang Bei y frunció el ceño. Algunas gotas de sudor frío brotaron de su cabeza. Anunció el final de la segunda mitad, y el equipo ganador final es el equipo Xiang Bei. La escena fue recibida con cálidos aplausos una vez más. Todos miraron al auditorio y supieron que ahora se habían ganado la aprobación de parte de la audiencia. Este es un gran honor para ellos. ¡Genial! Ganamos y la próxima final se llevará a cabo en tres días. Vayamos a ver a Rukawa primero. Pensando en la herida de la pierna de Rukawa, sus cejas también fruncieron el ceño y dieron pasos delgados. Algunos fanáticos pidieron sus autógrafos, pero todos fueron rechazados. Capítulo 508. Lo arreglé para mí. Lin Yu caminó al frente, no se atrevió a ser menospreciado en absoluto, pudo ver que Rukawa estaba gravemente herido antes. En este momento, Rukawa ha sido llevado a la sala médica. Una sala médica es un espacio pequeño que no puede albergar a demasiadas personas. Ola gimió de dolor cuando el médico le cortó los pantalones a la altura de las rodillas. Sus ojos estaban cerrados, sus labios estaban blancos y el sudor frío en su frente todavía estaba allí. Había mucha sangre roja fresca que fluía de sus rodillas, entrelazada con sus pantalones. Esta escena fue vista por Lin Yu, quien entró y estaba muy angustiado. Sus cejas estaban muy juntas, y podía sentir la sensación de que la carne y los pantalones estaban profundamente pegados y arrancados de nuevo. Sujétalo, o la herida empeorará. Cuando Rukawa estaba a punto de refutar, el médico inmediatamente levantó la cabeza y le dijo al hombre frente a él, Lin Yu y los demás rápidamente detuvieron a Rukawa Feng. El doctor dijo que te quedes así por un tiempo, no te muevas, realmente no podrás jugar baloncesto para entonces. Después de ver esto, Miyagi leyó esta oración apresuradamente, y realmente funcionó. Aunque Rukawa quería mover su pierna por el dolor, cuando pensaba en el baloncesto, estaba más decidido. Mitsui, que estaba de pie a un lado, juntó las manos con fuerza y... agarró la puerta directamente. Lin Yu solo quería llamarlo después de ver esto, pero ya había desaparecido frente a los ojos de todos. Lin Yu, naturalmente, sabía lo que Mitsui iba a hacer. Ve a recuperar a Mitsui sabía el estado de ánimo de Mitsui en este momento, pero si iba directamente al equipo de Dragon Warriors, se negarían a admitirlo, y entonces sería aún más culpa de Xiangrei. Miyagi rápidamente lo persiguió. Mitsui. Al escuchar esto, aunque la ira ya se había derramado en su corazón, se detuvo para mirar al hombre detrás de él y corrió detrás de él sin aliento. Parecerá ser aún más nuestra culpa al final, Mitsui tuvo que rendirse. Pero cuanto más pensaba en ello, más enojado se ponía porque eran el equipo ganador. No quería volver a la enfermería, no quería volver a ver la cara pálida del hombre en la cama del hospital. Rukawa se ha desmayado de dolor. Después de que Lin Yu les pidió a otros que regresaran, se quedó en la enfermería para cuidar a Liu Chuan, y primero fue a buscarle agua caliente. El agua estaba hirviendo y la toalla estaba mojada y adherida al azar a la frente del círculo. Agua. En medio de la noche, Lin Yu todavía estaba cuidando a Rukawa en la sala médica. En este momento, Rukawa frunció el ceño ligeramente, sacudió la cabeza y dijo débilmente. Se despertó de inmediato, y me eligió a mí por su somnolencia anterior, se puso de pie y le dio de beber agua con cuidado. Después de otro día, la fiebre alta de Rukawa disminuyó, abrió los ojos, miró a Lin Yu frente a él y no pudo evitar estar agradecido. Yo. Justo cuando Rukawa estaba a punto de decir algo, Lin Yu hizo una acción para decirle que no hablara. Todavía no está completamente recuperado. Si no quiere seguir jugando baloncesto, solo dilo Rukawa cerró la boca obedientemente y no dijo una palabra. La gente de Xiangbei ha entrado en la final, entonces, ¿no tenemos ninguna posibilidad de dar la vuelta? Un hombre corpulento se paró frente a Liu Xiang, frunció el ceño y dijo preocupado. ¿Por qué estás en pánico? ¿Quién dijo que no tendríamos oportunidad de entregarnos? Cuando el hombre corpulento frente a él escuchó esto, sus cejas se estiraron. ¿Entonces quieres decir que tienes una solución? Liu Xiang entrecerró los ojos, pensando en un abaco malo todo el tiempo. ¿No puedo ir a jugar todavía? Rukawa tentativamente se levantó de la cama del hospital. La final será al día siguiente. Sin él, ¿cuál es el punto del juego? No puedo ser retenido por mí. Como todos sabemos, Rukawa es muy autoculpable, pero ahora es un factor irresistible, y todo debe basarse en el cuerpo. Finalmente, bajo las palabras de Lin Yu, Rukawa estuvo de acuerdo y solo pudo recuperarse en casa obedientemente. Su herida en la pierna estaba casi curada, no demasiado grave, por lo que regresó a casa para recuperarse. ¿Entrenador? ¿Ha sonado el teléfono de Rukawa? Cuando vio el nombre que se mostraba en el teléfono, temió no tener algo de experiencia. El entrenador de análisis no ha estado ocupado recientemente, ¿cómo podría llamarlo de repente? Rukawa pensó y marcó el botón de respuesta. Niño, ¿por qué te lastimaste cuando yo no estaba aquí? Antes de que Rukawa pudiera hablar, una fuerte perrorata salió del teléfono. Rukawa escuchó las dos pupilas sin dilatarse. Rukawa estaba un poco avergonzado por lo que dijo el entrenador Anxi, y se rascó la nuca con la mano. Después de algunas charlas simples, colgó el teléfono. Parecía que el entrenador Anxi estaba muy ocupado recientemente. ¿Sigues entrenando? La voz de Bruce vino desde detrás de Lin Yu. Después de que Lin Yu anotó la última bola, miró de reojo a Bruce. Luego asintió hacia él. Bruce puso su mano sobre su hombro, sabía que Lin Yu todavía estaba enojado por Rukawa. Son un equipo así, no tienes que estar enojado, solo necesitas mostrar tu fuerza para dejar que eviten. Lin Yu, naturalmente, sabe lo que dijo, pero definitivamente es imposible dejar que este asunto pase así. No pude evitar, pero incluso Lin Yu no pudo respirar, y fue imposible para todos en Xiangbei respirar. Ahora Lin Yu está esperando una oportunidad adecuada, tan pronto como lleguen a la cancha y el equipo de Lon Zantian participe en el juego, definitivamente lucharán para que se arrodillen y supliquen misericordia. El entrenador de Lin Yu pestía mangas cortas y tenía brazos fuertes, que estaban expuestos frente a Bruce. El hombre negro frente a él también apretó los músculos de Lin Yu con las manos y dijo con satisfacción. Sí, sí, no debes defraudar mis expectativas sobre ti. Después de que Bruce terminó de hablar, también se quitó el abrigo y comenzó a entrenar con Lin Yu. Lin Yu estaba muy triste en su corazón. Cuando sirvió la pelota, usó una gran cantidad de fuerza. Buen lizao, Bruce también lo notó. El hombre también aumentó la intensidad de su lanzamiento, y Lin Yu casi no pudo atraparlo. Lin Yu miró al hombre negro frente a él por error, y luego apareció una sonrisa en la comisura de su boca. Sabía que Bruce estaba haciendo este. Pronto, llegó el momento de la final. Mitsui miró hacia el estadio y notó que parecía haber más gente que la última vez. Como si hubiera visto algo, sus ojos cambiaron de repente. Empujé a Miyagi a mi lado con el codo. Resultó que la persona que apareció frente a ellos era en realidad el dragón Fig Tinteam. No lo podían creer, lógicamente hablando no habían sido eliminados, como iban a aparecer juntos en la final. No tiene ningún sentido. No tiene sentido. No deberían venir al juego, pero en un juego de baloncesto serio, los jugadores eliminados no pueden llegar a la final. Akagi, por favor, no entres en pánico. Capítulo 509. Despierta con la fuerza de este genio. Los puños de Lin Yu no pudieron evitar empacar con fuerza. Bruce lo empujó ligeramente con el codo, indicándole que no se emocionara ahora, Lin Yu respiró hondo y trató de reprimir su ira. El próximo juego es el Sonic Tiam y el Xiang Bei Tiam. ¿Quién puede ganar esta vez? Esperemos y veamos. Xiang Bei movió sus músculos y huesos rápidamente, Lin Yu sacudió la cabeza de izquierda a derecha, solo para escuchar un clic, y sus huesos hicieron un fuerte ruido. Pronto, el árbitro hizo sonar el silbato para señalar que el juego estaba por comenzar. Antes del inicio oficial, hubo un cálido aplauso de la audiencia. Vamos, vamos, Xiang Bei es el dios eterno. Finalmente vi a Xiang Bei, he estado esperando durante mucho tiempo. Había mucha gente por primera vez, y parecía que la mayoría de ellos estaban mimados. ¿Qué tan poderosa es esta caja? No es basura como la pareja de Lon Zantian. Este juego definitivamente sigue siendo un factor para ganar. Un hombre con una máscara escuchó a una niña discutiendo a su lado. Padre puso los ojos en blanco y dijo enojado que él era muy optimista sobre lo que sucedió, las chicas junto a Erie no lo escucharon en absoluto y toda la atención estaba en Xiang Bei. Pero sin estar enojado con los demás, puso los ojos en blanco. Lo bueno de esto es que se ve mucho mejor que yo. El hombre no sabía en absoluto que lo que acababa de decir había sido prohibido por Liu Xiang. El hombre guiñó un ojo. Los que hablaban de sus órdenes se retiraron. Por favor, mira a la chica de enfrente, no puedo evitar sentirme un poco feliz. Es la primera vez que juego baloncesto con mujeres en mucho tiempo, pero si pierden, no tendré cara. Diría que es un equipo femenino. Es una vergüenza decirlo. Vamos a servir factor le puso una cola de caballo alta a la chica alta que tomó la delantera, y toda la persona se veía muy delicada. No hay decoración cosmética en la cara, todos están llenos de maquillaje. Sin embargo, la gente en Xiang Bei no prestó atención a esto, su atención siempre estaba en el proyecto de tomar la iniciativa de saltar y lanzar la pelota a Lin Yu de inmediato. El inglés se dio la vuelta maravillosamente y escapó de la intercepción del equipo británico-soviético. Sin embargo, él, Ajd, no corrió directamente al punto de cabeza más cercano, siempre está listo para tirar un triple, justo cuando pensaba que la pelota estaba a punto de caer, de repente apareció una figura alta, su frente a él. Una niña saltó incluso más alto que él, y la pelota golpeó el suelo con fuerza en la habitación áspera y fría. El título es realmente emocionante. Factor, para un salto extraño de alta velocidad, bloqueó el triple de Lin Yu. El público volvió a emocionarse. Lin Yu se tiró del cabello con enojo, si no fuera por su descuido antes, la pelota definitivamente habría sido anotada. Secretamente pensó en su corazón que no podía subestimar al enemigo esta vez. Anteriormente había pensado que la otra parte era una niña. Ya sea en términos de estatura o fuerza, definitivamente era inferior a Xiang Bei, pero ignoraron un mensaje importante. Eso es el físico del equipo de Sonic jugando con ellos todo el año no puede ser peor que el de los hombres. Mitsui. Lin Yu se movió rápidamente. Originalmente quería entregarle el balón a Miyagi, pero descubrió que Miyagi había sido interceptado por dos chicas del equipo de Sonic. Solo podía elegir a Mitsui, quien estaba más cerca de él. Los ojos de Lin Yu estaban puestos en Sanjin. Tan pronto como tiró la pelota de baloncesto, el hombre parado frente a él levantó una sonrisa en la comisura de su boca y luego giró hacia la derecha. Lo que no esperaba era que Lin Yu fuera falso. Engañó directamente a la persona que tenía delante. Después de que Miyagi recibió con éxito el balón, despegó e hizo un triple. Genial, el marcador es 3-0. ¿Puede el equipo de Sonic marcar un gol? En este momento, el equipo de Sonic está suprimido por la comparación. El equipo de Sonic frunció el ceño y todos se volvieron agudos, mirando a Xiang Bei frente a ellos como si estuvieran mirando a su presa. Esto, la velocidad es simplemente demasiado rápida. Parece que el equipo de Sonic usó su truco. Chetamove. Lin Yu solo sintió un fuerte viento soplando en su rostro, y cuando abrió los ojos, la pelota en su mano había desaparecido. Esto es demasiado rápido. Lin Yu y los demás nunca pensaron que la velocidad del equipo de Sonic podría alcanzar tan rápido, y ya habían agarrado la pelota en un abrir y cerrar de ojos. Lin Yu también tuvo que usar el sistema nuevamente, toda la fuerza de su cuerpo medio en cuclillas estaba reunida en sus piernas, esperando la oportunidad de moverse. Tan pronto como vio la pelota, fue como si viera a la presa, y salió corriendo. Esto también nos sorprendió a todos. Incluso el resto del personal en Xiang Bei no sabía que la velocidad de Lin Yu era aún más rápida. Ellos no podían. No lo creo y miré a Lin Yu estupefacto. Es increíble como ambos lados lanzaron la pelota con una velocidad sobrehumana. El puntaje gradualmente se convirtió en la ventaja de Xiang Bei, pero la brecha entre ellos no era muy grande punto en este momento, el factor principal de Xiang Bei era de 10 puntos. Si no se lanza la pelota en los últimos 30 minutos, no hay duda de que el equipo de Xiang Bei ganará, pero si puede haber un milagro, es difícil de decir. Se acabó el primer tiempo. Lin Yu vertió el agua mineral sobre su cabeza acaloradamente, que era el estado en el que el agua apagó el fuego. Después de ver esto, Mitsui se llevó el agua a la frente con un vago entendimiento, solo una patada. Efectivamente, funcionó, e inmediatamente sentí que el agua fría me golpeaba la cara. Bruce incluso llevó esta agua al refrigerador para que la congelaran por un tiempo. No debemos tomarlo a la ligera, tenemos que demostrar a los demás que solo tenemos una oportunidad. Si ni siquiera pueden ganar el campeonato en este juego pequeño, ¿cómo pueden destacarse y tener una ventaja en la Copa Cota y? Hagamos nuestro mejor esfuerzo juntos. Se animaron mutuamente, se animaron mutuamente y no pudieron evitar mirar los factores que se estaban calentando a un lado, y todos tenían el mismo sueño en sus corazones, eso es, para atacar el baloncesto. Pronto, comienza la segunda mitad. Después de que Lin Yu agarró la pelota directamente, no le dio al equipo de Sonic la oportunidad de respirar, uno tras otro, el equipo de Sonic pisoteó con molestia. Esta es la ley de los débiles, mientras seas lo suficientemente fuerte, puedes ganar en la cancha. Bruce en silencio dio un pulgar hacia arriba, esta escena fue proyectada en la pantalla grande por la cámara, sonrió y sus dientes estaban muy blancos. En este momento, el entrenador del equipo de Sonic se sentó ansioso debajo del escenario, no esperaba que Xiangbei fuera tan poderoso, especialmente Lin Yu. Xiangbei parece haberse graduado recientemente de la escuela secundaria. Los Sonics han estado entrenando durante años. Esto es justo en todos los aspectos, y es poco probable que los pares de factores sean peores que los relativos. Capítulo 510. No lo aproveches. ¿No nos reuniremos esta noche? Akagi arrojó la toalla sudorosa a un lado, miró a Lin Yu y dijo. Salieron todos los jugadores que estaban vestidos desde el salón. Lin Yu detuvo la pelota en su mano, miró a los jugadores expectantes y las comisuras de su boca se levantaron ligeramente. Los miembros del equipo vitorearon y Akagi rápidamente sacó su teléfono móvil y comenzó a ordenar el restaurante. En ese momento, Mitsui empujó a Rukawa, que todavía estaba en una silla de ruedas, y fingió toser un par de veces. Tos, hermano Yu, no me olvides. Lin Yu miró a Liu Chuan, que estaba empujado por la silla de ruedas, y sonrió impotente. Por la noche, todos habían empacado y Akagi ya había hecho una reserva para el restaurante. Teniendo en cuenta la situación de Rukawa, todavía conducían hasta allí. Afortunadamente, me perdí la hora pico de la tarde después de salir del trabajo, y fue relativamente tranquilo cuando llegué hasta el final, no había demasiado atasco de tráfico y todavía era temprano cuando llegué a la tienda. El automóvil se detuvo en el estacionamiento subterráneo, Lin Yu y Mitsui bajaron la silla de ruedas, y Akagi también vino a sostener una princesa Rukawa para abrazarlo. Rukawa estaba un poco molesto. Oye, hermano, no te aproveches de esto. Cuando Akagi escuchó esto, lo arrojó directamente sobre la silla de ruedas, ignorando sus piernas sin recuperar. Rukawa recibió un golpe en la pierna, y pronto el dolor llegó a su corazón, señaló Akagi y comenzó a maldecir. Oye, Akagi, es solo una broma, ¿por qué traer tanta venganza? El grupo de ellos estaba muy animado esta noche. Hoy, presionaron a Lonzantian contra el suelo y los frotaron ferozmente. Después de abusar de ellos, esto era algo que Xiangbei realmente quería hacer. Pero en este momento, su grupo se encontró con la gente de Lonzantian de frente. Todos los compañeros de equipo de Lonzantian parecían solemnes, e incluso la presión del aire circundante cayó unos pocos grados, y llevaban algunos equipos simples detrás de ellos. Cuando esos compañeros de equipo vieron a Xiangbei ahora, estaban ojo por ojo contra Maiman. Liu Xiang caminó al frente, ya había visto, a las personas en el equipo de Xiangbei, y cuando vio a un grupo de ellos muy animados, no estaba muy feliz y estalló un incendio sin nombre. Arrojó directamente la mitad de las botellas de agua sin terminar al bote de basura que Lin Yu y los demás estaban cerca, atrayendo su atención. Liu Xiang los miró con desdén. Es solo una victoria en un juego, si tienes suerte, puedes, tan orgulloso y complaciente. Lin Yu escuchó primero la voz de Liu Xiang. Conocía el temperamento de Liu Xiang, y antes de que pudiera reaccionar al siguiente paso, los miembros del equipo de Lonzantian también ventilaron su temperamento juntos. La ira general de Miyagi y los demás surgió de inmediato, y Lin Yu detuvo primero a las personas detrás de él. Da unos pasos hacia adelante. Liu Xiang, no te permitas perder. Según tus palabras, es solo un juego. No podemos verte la próxima vez. Estas palabras hicieron que Liu Xiang se sonrojara y apretara los dientes. Es solo suerte, la próxima vez, me esperas en el campo. Por las duras palabras de Liu Xiang Fan, Lin Yu sonrió de manera condescendiente. Está bien, Capitán Lonzantian, espero con ansias la sensación de frotarte contra el suelo la próxima vez. La sensación todavía está allí hoy. Antes de que Liu Xiang tuviera otra reacción, se fue con la multitud detrás de él que los atravesó directamente. Al ver a Lin Yu guardarlo de repente, su rostro estaba tranquilo y pasó junto a su grupo con desdén. Cuando caminó hacia el lado de Liu Xiang, Lin Yu se acercó sin dudarlo. Los generales derrotados, espero su progreso. Lin Yu conocía el temperamento de Liu Xiang, pero no se atrevieron a provocarlos tanto por este tipo de cosas. Después de que realmente se fue, la gente de Liu Xiang no se puso al día. La gente de Lonzantian los vio irse y miró sus espaldas, y había un sabor mixto indescriptible en sus corazones, pero una semilla de deseo de venganza se había plantado durante mucho tiempo en el corazón de Liu Xiang. Los miembros del equipo de Lonzantian no se atrevieron a acercarse para preguntar la situación cuando miraron al capitán de cara azul. Al final, solo se escuchó una frase. ¿Haré que paguen el precio? Sakuragi Wadao gritó al cielo. Akagi golpeó Sakuragi Flower Road desde atrás. ¿Qué estás haciendo chico? A Sakuragi Flower Road no le importa. Hoy fue tan poderoso, especialmente el hermano Yu, que los abofeteó y derrotó a sus generales. El hermano Yu era tan guapo cuando dijo estas palabras. Mirando a Lin Yu con admiración en su rostro, Lin Yu caminó hacia adelante sin mirar a los lados, ignorando la situación a su alrededor. Coincidentemente, en la esquina de nuevo, me encontré con Bruce. Rápidamente detuvo a Lin Yu. Acabo de conocerte, así que no tengo que buscarte por todas partes. Es una coincidencia que pueda encontrarte aquí. Al ver que era Bruce, Mitsui inmediatamente le indicó que se acercara. Y Bruce agitó su mano. Al ver la apariencia seria de Bruce, el grupo pensó que algo andaba mal y todos se acercaron un paso más. Lin Yu asintió levemente y le hizo un gesto. El grupo inmediatamente saltó de alegría. Tu entrenador ha vuelto. Definitivamente tenemos que recoger al entrenador. Finalmente, sabiendo la hora de aterrizaje, todos corrieron al aeropuerto. El juego acaba de terminar hoy y no se sintieron cansados. Incluso después del juego. Incluso el hambre en mi estómago desapareció. Después de que Rukawa llegó al aeropuerto, incluso sacó su teléfono móvil y lo vio varias veces, Akagi vio a Rukawa en tal situación y no pudo evitar burlarse de él. Ruchuan, tomará un tiempo, no mires el teléfono, el interruptor está a punto de ser roto por ti. Rukawa estaba molesto y levantó la mano para golpear a Akagi, pero dejó que lo evitara. Mitsui, que estaba empujando a Rukawa, de repente no pudo sostener la silla de ruedas, frunció el ceño, levantó la mano y golpeó a Rukawa. Fin del capítulo. Gracias por escuchar esta novela y por favor, suscríbanse para que sigamos creciendo en el canal.